Los Miserables, de Víctor Hugo. Traducida por Nemesio Fernández Cuesta. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Montse González. Los Miserables, de Víctor Hugo. Traducida por Nemesio Fernández Cuesta. Tomo primero. Primera parte, Fantina. Prólogo. Mientras a consecuencia de las leyes y de las costumbres exista una condenación social, creando artificialmente en plena civilización infiernos y complicando con una humana fatalidad el destino que es divino, mientras no se resuelvan los tres problemas del siglo, la degradación del hombre por el proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por las tinieblas, en tanto que en ciertas regiones sea posible la asfixia social, en otros términos y bajo un punto de vista más dilatado todavía, mientras haya sobre la tierra ignorancia y miseria, los libros de la naturaleza del presente podrán no ser inútiles. Fin del prólogo Capítulo primero de Los Miserables, de Víctor Hugo. Traducida por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Libro primero. Un justo. Capítulo primero. M. Miriel En 1815, M. Carlos Francisco Bienvenido Miriel era obispo de D. Era un anciano de cerca de 75 años y ocupaba la sede de D. desde 1806. Aunque esta circunstancia no interesa en manera alguna al fondo de lo que vamos a referir, quizá no será inútil, aun cuando no sea más que para ser exactos en todo, indicar aquí los rumores y las habladurías que habían circulado acerca de su persona cuando llegó por primera vez a su diócesis. Lo que de los hombres se dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino y sobre todo en su vida como lo que hacen. M. Miriel era hijo de un consejero del Parlamento de Aix, nobleza de Toga. Decíase que su padre, reservándole para heredar su puesto, le había casado a un muy joven, a los 18 o 20 años, según costumbre muy admitida en las familias de la magistratura. Decíase que Carlos Miriel, no obstante este matrimonio, había dado que hablar mucho de sí. Era de buena presencia, aunque de estatura pequeña, elegante, gracioso e inteligente, y toda la primera parte de su vida habían la ocupado el mundo y la galantería. Sobrevino la revolución. Precipitaronse los sucesos. Las familias de la magistratura antigua, diazmadas, perseguidas, acosadas, se dispersaron, y M. Carlos Miriel emigró a Italia en los primeros días de la revolución. Su mujer murió allí de una enfermedad de pecho, de que hacía largo tiempo que estaba atacada. No habían tenido hijos. ¿Qué pasó después en los destinos de M. Miriel? El hundimiento de la antigua sociedad francesa. La caída de su propia familia. Los trágicos espectáculos del 93, más espantosos aún para los emigrados, que los veían de lejos con el aumento que les prestaba el terror. ¿Hicieron germinar tal vez en su alma ideas de retiro y de soledad? En medio de las distracciones y de los afectos que ocupaban su vida, fue por ventura súbitamente herido de uno de esos golpes misteriosos y terribles que algunas veces vienen a derribar, hiriéndole en el corazón, al hombre a quien las catástrofes públicas no conmoverían si le hiriesen en su existencia o en su hacienda? Nadie hubiera podido decirlo. Sólo se sabía que a su vuelta de Italia era sacerdote. En 1804, Messier Miriel desempeñaba el curato de Bé, Briñol. Era ya anciano y vivía en un profundo retiro. Hacia la época de la coronación de Napoleón, un pequeño negocio de su curato, no se sabe a punto fijo cuál, le llevó a París. Y entre otras personas poderosas, cuyo amparo fue a solicitar en favor de sus feligreses, visitó al cardenal Feige. Un día que el emperador fue a visitar a su tío, el digno cura, que esperaba en la antesala, se halló al paso de su majestad imperial. Napoleón, viéndose mirar con cierta curiosidad por aquel anciano, se volvió y dijo bruscamente. ¿Quién es ese buen hombre que me mira? Señor, dijo Messier Miriel, vos miráis a un hombre bueno y yo miro a un grande hombre. Cada uno de nosotros puede aprovecharse de lo que mira. En la misma noche, el emperador pidió al cardenal el nombre de aquel cura, y algún tiempo después, Messier Miriel quedó sorprendido al saber que había sido nombrado obispo de D. ¿Qué había de verdad en el resto de las habladurías que se referían a la primera parte de la vida de Messier Miriel? Nadie lo sabía. Pocas familias habían conocido a la familia Miriel antes de la revolución. Messier Miriel debía sufrir la suerte de todo recién llegado a una población pequeña donde hay muchas bocas que hablan y pocas cabezas que piensan. Debía sufrirla, aunque fuera obispo, y precisamente porque era obispo. Por lo demás, las habladurías en que se mezclaba su nombre no eran más que habladurías. Ruido, frases, palabras, menos aún que palabras, palabrerías, como dice el enérgico idioma del mediodía. Sea como quiera, a los nueve años de episcopado y de residencia en D., todas estas murmuraciones, asuntos de conversación que ocupan en los primeros momentos a las pequeñas poblaciones y a las personas pequeñas, habían caído en profundo olvido. Nadie hubiera osado hablar de ellas. Nadie se hubiera atrevido a recordarlas. Messier Miriel había llegado a D., acompañado de una solterona, la señorita Baptistina, que era su hermana y contaba diez años menos que él. Por toda servidumbre, tenía una criada de la misma edad que la señorita Baptistina, llamada la señora Magloar, la cual, después de haber sido el ama del señor cura, tomaba al presente el doble título de doncella de la señorita y ama de llaves de su Ilustrísima. La señorita Baptistina era de corta estatura, de rostro pálido, de fisonomía bondadosa. Realizaba el ideal de lo que expresa la palabra respetable, pues parece necesario que una mujer haya sido madre para ser venerable. Nunca había sido bonita. Su vida, que había sido una serie no interrumpida de buenas obras, había acabado por extender sobre su persona como una especie de blancura y de claridad, y al envejecer, había adquirido lo que se podría llamar la belleza de la bondad. Lo que en su juventud había sido flacura, en su madurez se había convertido en transparencia, a través de la cual se veía no a la mujer, sino al ángel. Era más bien una alma que una virgen. Su persona parecía hecha de la sombra. Apenas tenía bastante cuerpo para que en él hubiera un sexo. Era un poco de materia que contenía una llama. Grandes ojos siempre bajos. Un pretexto para que un alma permaneciese en la tierra. La señora Magloar era una virgencilla blanca, gorda, repleta, hacendosa, siempre afanada y siempre sofocada, primero a causa de su actividad, luego a causa de un asma. A su llegada instalaron a Mesión Miriel en su palacio episcopal con todos los honores dispuestos por los decretos imperiales que clasificaban al obispo inmediatamente después del mariscal de campo. El alcalde y el presidente le hicieron la primera visita y él, por su parte, hizo la primera al general y al prefecto. Terminada la instalación, la población aguardó a ver cómo se conducía su obispo. Fin del capítulo primero Capítulo segundo de los miserables de Víctor Hugo Traducida por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo segundo Mesión Miriel se convierte en monseñor bienvenido. El palacio episcopal de Edé estaba contiguo al hospital. El palacio episcopal era un vasto y buen edificio, construido de piedra a principios del último siglo por disposición de monseñor Enrique Puget, doctor en teología de la Facultad de París y Abad de Simor, el cual había sido obispo de Edé en 1712. Este palacio era una verdadera morada señorial. Todo en él respiraba cierto aire de grandeza. Las habitaciones del obispo, los salones, las habitaciones interiores, el patio de honor, muy ancho, con galerías de arcos, según la antigua costumbre florentina, los jardines plantados de magníficos árboles. En el comedor, que era una larga y soberbia galería del piso bajo con salida a los jardines, monseñor Enrique Puget había dado el 29 de julio de 1714 un gran banquete de ceremonia a su excelencia Carlos Bruyelard de Genly, arzobispo príncipe de Embrun, Antonio de Mesgrigny, Capuchino, obispo de Grasse, Felipe de Vendôme, gran prior de Francia, abad de San Honorato de Leran, Francisco de Berton de Grillon, obispo varón de Vence, César de Sabran de Forcalier, obispo señor de Glendev, y Juan Soinan, sacerdote del oratorio, obispo señor de Sené. Los retratos de estos siete reverendos personajes adornaban aquella sala y la fecha memorable de 29 de julio de 1714 estaba allí grabada en letras de oro en una lápida de mármol blanco. El hospital era una casa estrecha y baja de un solo piso con un pequeño jardín. Tres días después de su llegada el obispo visitó el hospital. Terminada la visita suplicó al director que tuviera a bien ir a verle a su palacio. Señor director del hospital le dijo ¿cuántos enfermos tenéis en este momento? Veintiséis monseñor. Son los que había contado dijo el obispo. Las camas replicó el director están muy próximas las unas a las otras. Lo había notado. Las salas más que salas son celdas y el aire en ellas se renueva difícilmente. Me había parecido lo mismo. Y luego cuando un rayo de sol penetra en el edificio el jardín es muy pequeño para los convalescientes. También me lo había figurado. En tiempo de epidemia este año hemos tenido el tifus y hace dos años tuvimos la fiebre miliar. Se juntan tantos enfermos más de ciento que no sabemos qué hacer. Ya se me había ocurrido esa idea. —¿Qué queréis, monseñor? dijo el director. —Es menester resignarse. Esta conversación pasaba en la galería comedor del piso bajo. El obispo cayó un momento. Luego, volviéndose súbitamente hacia el director del hospital, preguntó. —¿Cuántas camas creéis que podrán caber en esta sala? —¿En el comedor de su ilustrísima? exclamó el director estupefacto. El obispo recorría la sala con la vista y parecía que sus ojos tomaban medidas y echaban cálculos. —Bien cabrán veinte camas, dijo como hablando consigo mismo. Después, alzando la voz, añadió. —Mirad, señor director del hospital, aquí evidentemente hay un error. En el hospital sois veintiséis personas, repartidas en cinco o seis pequeños cuartos. Nosotros somos aquí tres y tenemos sitio para sesenta. Hay error, os digo. Vos tenéis mi casa y yo la vuestra. Devolvedme la mía, pues aquí estoy en vuestra casa. Al día siguiente, los veintiséis pobres enfermos estaban instalados en el palacio del obispo y éste en el hospital. Monsieur Miriel no tenía bienes, pues su familia había sido arruinada por la revolución. Su hermana cobraba una renta vitalicia de quinientos francos que en el curato bastaba a su gasto personal y Monsieur Miriel recibía del Estado como obispo una asignación de quince mil francos. El día mismo en que se alojó en el hospital, Monsieur Miriel determinó de una vez para siempre el empleo de esta suma del modo que consta en la nota que transcribimos aquí escrita de su puño. Nota para arreglar los gastos de mi casa para el pequeño seminario mil quinientas libras congregación de la misión cien libras para los lazaristas de Montdidier cien libras seminario de las misiones extranjeras en París doscientas libras congregación del Espíritu Santo ciento cincuenta libras establecimientos religiosos de la tierra santa cien libras Sociedad de Caridad Maternal trescientas libras Iden para la de Arlés cincuenta libras Obra para la mejora de las prisiones cuatrocientas libras Obra para el alivio y rescate de los presos quinientas libras Para libertar a padres de familia presos por deudas mil libras Suplemento a la asignación de los maestros de escuela pobres de la diócesi dos mil libras Pósito de los Alpes cien libras Congregación de señoras de D de Monos y de Sisteron para la enseñanza gratuita de niñas pobres mil quinientas libras Para los pobres seis mil libras Mi gasto personal mil libras Total quince mil libras Durante todo el tiempo que ocupó el obispado de D Messier Miriel no cambió en nada este arreglo y amaba a esto como se ha visto tener arreglados los gastos de casa Este arreglo fue aceptado con absoluta sumisión por la señorita baptistina Para aquella santa mujer monseñor de D era a la vez su hermano y su obispo su amigo según la naturaleza y su superior según la iglesia le amaba y le veneraba a la vez sencillamente cuando hablaba se inclinaba ante sus palabras cuando obraba se adhería a sus obras sólo la criada la señora Mcloar murmuraba un poco el obispo como se ha podido notar no se había reservado más que mil libras las cuales unidas a la pensión de la señorita baptistina hacían mil quinientos francos por año con estos mil quinientos francos vivían aquellas dos mujeres y aquel anciano y cuando un cura de aldea venía a D el obispo todavía encontraba medio de obsequiarle gracias a la severa economía de la señora Mcloar y a la inteligente administración de la señorita baptistina un día hacía ya tres meses que se hallaba en D dijo el obispo el caso es que con todo esto no ando muy holgado ya lo creo exclamó la señora Mcloar como que su ilustrísima ni siquiera se ha acordado de reclamar la renta que el departamento le debe para sus gastos de coche en la población y de visitas de la diócesis a lo menos así lo hacían los obispos en otros tiempos pues es verdad tenéis razón señora Mcloar dijo el obispo y presentó su reclamación algún tiempo después el consejo general tomando en consideración la petición del obispo le votó una suma anual de tres mil francos con el siguiente epígrafe asignación a su ilustrísima el obispo para gastos de carruaje de correo postas y visitas pastorales esto hizo gritar bastante a la clase media de la población y con tal motivo un senador del imperio antiguo miembro del consejo de los 500 favorable al 18 promario y agraciado cerca de la ciudad de dé con una magnífica senaduría escribió al ministro de cultos monsieur bigot de preamenant una carta irritada y confidencial de la que tomamos estas líneas auténticas gastos de carruaje para qué en una población de menos de cuatro mil habitantes gastos de viaje qué falta hace en esos viajes ni cómo correr la posta en este país montañoso donde no hay carreteras ni se puede caminar más que a caballo el puente que hay sobre el Durance en Chateau-Arnoux apenas puede sostener las carretas de bueyes todos estos curas son lo mismo avarientos y ambiciosos de todo este al llegar representó el papel de buen apóstol pero ya hace lo que los demás ya necesita carruaje y silla de posta ya quiere un lujo como los antiguos obispos oh qué tropa esta de clérigos señor conde las cosas no marcharán bien del todo hasta tanto que el emperador nos haya libertado de las sotanas abajo el papa los asuntos con roma estaban entonces algo embrollados por lo que hace a mí estoy siempre por sólo el césar etc la nueva pensión causó tanto regocijo a la señora Magloar como mal humor al personaje cuya carta hemos copiado en parte vaya dijo la señorita baptistina el señor ha comenzado por los demás pero al fin ha sido preciso que acabara por sí mismo ya tiene arregladas todas sus obras de caridad y estos tres mil francos serán para nosotros aquella misma noche el obispo escribió y entregó a su hermana una nota del tenor siguiente gastos de coche y de viaje para dar caldo de carne a los enfermos del hospital mil quinientas libras para la sociedad de caridad maternal de aix doscientas cincuenta libras para la sociedad de caridad maternal de dagriñan doscientas cincuenta libras para los niños expósitos quinientas libras para los huérfanos quinientas libras total tres mil libras tal era el presupuesto de mesión miriel en cuanto a los derechos episcopales dispensa de amonestaciones dispensas de parentesco predicaciones bendición de iglesias o capillas matrimonios etcétera el obispo los cobraba a los ricos con tanto rigor como presteza tenía en dar a los pobres al cabo de algún tiempo afluyeron las ofrendas de dinero los que tenían y los que no tenían llamaban a la puerta de mesión miriel los unos yendo a buscar la limosna que los otros acababan de depositar en menos de un año el obispo llegó a ser el tesorero de todos los beneficios y el cajero de todas las estrecheces grandes sumas pasaban por sus manos pero nada hacía que cambiara o modificase su género de vida ni que añadiera lo más ínfimo de lo superfluo a lo que era puramente necesario lejos de esto como siempre hay abajo más miseria que fraternidad arriba todo estaba por decirlo así dado aún antes de ser recibido era como el agua arrojada sobre una tierra seca por más que recibía dinero nunca lo tenía y cuando llegaba la ocasión se despojaba de lo suyo es costumbre que los obispos encabecen con sus nombres de bautismo sus escritos y sus cartas pastorales los pobres del país habían elegido con una especie de instinto afectuoso entre los nombres del obispo aquel que les ofrecía una significación adecuada y entre ellos sólo le designaban con el nombre de monseñor bienvenido haremos lo que ellos y le llamaremos del mismo modo cuando sea ocasión por lo demás al obispo le agradaba esta designación me gusta ese nombre decía bienvenido suaviza un poco lo de monseñor no pretendemos que el retrato cuyo bosquejo trazamos aquí sea verosímil nos limitamos a decir que es parecido fin del capítulo segundo capítulo tercero de los miserables de víctor hugo traducida por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo tercero a buen obispo mal obispado no porque monseñor bienvenido hubiera convertido su carruaje en limosnas dejaba de hacer sus visitas pastorales y eso que es un poco cansada la diócesi de dé hay en ella muy pocas llanuras y muchas montañas y como ya antes se ha dicho apenas hay caminos la diócesi comprende treinta y dos curatos cuarenta y un vicariatos y doscientas ochenta y cinco subcursales visitar todo esto era asunto arduo pero su ilustrísima se daba traza para todo cuando el punto que quería visitar estaba en las inmediaciones iba a pie en tartana cuando estaba en la llanura y como podía cuando en la montaña las dos mujeres le acompañaban casi siempre excepto cuando el camino era muy penoso entonces iba solo un día llegó a sené que es una antigua ciudad episcopal montado en un burro su bolsa harto flaca en aquel entonces no le permitía otra montura ni más lujoso tren salió el alcalde a recibirle a la puerta del obispado y miróle con ojos escandalizados al verle apearse de su asno algunas personas se reían en derredor señor alcalde dijo el obispo y vosotros señores regidores bien conozco lo que os escandaliza creéis que es demasiado orgullo para un pobre sacerdote presentarse a caballo en una cabalgadura que fue la de jesucristo os aseguro que por necesidad lo hice no por vanidad en estos viajes era indulgente y piadoso y predicaba menos que conversaba nunca iba a buscar muy lejos sus argumentos ni los modelos que citaba a los habitantes de un país le señalaba el ejemplo del país vecino en los parajes donde había poca caridad para los pobres decía vete a los de Periansón han concedido a los pobres a las viudas y a los huérfanos el derecho de hacer segar sus campos tres días antes que los de los demás les reconstruyen gratuitamente sus casas cuando están ruinosas así es aquel un país bendito de Dios durante todo un siglo de cien años no ha habido allí un solo asesinato en las aldeas cuyos habitantes eran perezosos decía vete a los de Embrún si en tiempo de la recolección un padre de familia tiene a sus hijos en el ejército y a sus hijas sirviendo en la ciudad y está enfermo o impedido el cura lo recomienda desde el púlpito a sus convecinos y el domingo después de la misa todos los habitantes de la aldea hombres mujeres y niños van al campo del pobre para hacerle su siega y le traen la paja y el grano a sus trojes y graneros a las familias divididas por cuestiones de dinero o de herencia solía decir ved a los montañeses de Debolny país tan agreste que en él no se oye a un ruiseñor en cincuenta años pues bien cuando el padre muere en una familia los hombres se van a buscar fortuna y dejan sus bienes a las muchachas a fin de que éstas puedan encontrar marido en las comarcas donde reinaba la manía de los litigios y donde los arrendatarios se arruinaban gastando en papel sellado solía decir mirad la buena gente del valle de Queiras son unas tres mil almas pero viven como si aquello fuera una pequeña república allí no se conocen ni el juez ni el alguacil el alcalde lo arregla todo él reparte la contribución tasa la cuota de cada uno a conciencia juzga gratis las diferencias dicta los fallos sin costas y se le obedece porque es un hombre justo entre los hombres sencillos en las aldeas donde no había maestro de escuela les citaba también el ejemplo de los de Queiras ¿sabéis lo que hacen? como un pequeño lugarejo de quince o veinte casas no puede costear un maestro tienen maestros de escuela pagados por todo el valle los cuales recorren las aldeas pasando ocho días en esta diez en aquella y enseñando de este modo estos maestros van a las ferias yo los he visto se les conoce por las plumas de escribir que llevan en los sombreros los que enseñan solo a leer llevan nada más que una pluma los que enseñan a leer escribir y contar llevan dos plumas los que además de esto enseñan en latín llevan tres plumas estos son los sabios pero qué vergüenza ser ignorantes imitad el ejemplo de los de que irás hablaba así grave y paternalmente a falta de ejemplos inventaba parábolas iba derecho al fin que se proponía con pocas frases y muchas imágenes que era la elocuencia misma de Jesús convencida y convincente fin del capítulo tercero capítulo cuarto de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo cuarto las obras parecidas a las palabras su conversación era afable y alegre acomodábase a la inteligencia de las dos ancianas que pasaban la vida a su lado cuando reía era su risa la de un escolar la señora Magloire le llamaba siempre vuestra grandeza un día se levantó de su sillón y fue a la biblioteca a buscar un libro estaba éste en una de las tablas más altas del estante y como el obispo era de corta estatura no pudo alcanzarlo señora Magloire dijo traedme una silla porque mi grandeza no alcanza esa tabla la condesa de Loh parienta lejana suya rara vez dejaba escapar la ocasión de enumerar en su presencia lo que ella llamaba las esperanzas de sus tres hijos tenía varios ascendientes muy viejos próximos a la muerte de los cuales eran naturalmente sus hijos los herederos el más joven debía recoger de una tía más de 100.000 libras de renta el segundo debía heredar el título de duque de su tío y el mayor debía suceder a su abuelo en la dignidad de senador el obispo oía habitualmente en silencio estos candorosos y disculpables desahogos maternos una vez sin embargo se quedó más meditabundo que de costumbre y en el momento en que la condesa de Loh renovaba los pormenores de todas sus futuras sucesiones y de todas sus esperanzas el obispo la interrumpió con cierta impaciencia dios mío primo dijo la condesa en qué estáis pensando pienso contestó el obispo en una máxima singular que es creo de san agustín poned vuestra esperanza en aquel a quien nadie sucede en otra ocasión al recibir la esquela de defunción de un hidalgo del país donde se veían en una ancha página además de las dignidades del difunto todas las calificaciones feudales y nobiliarias de todos sus parientes qué buenas espaldas tiene la muerte exclamó qué admirable carga de títulos la hacen llevar alegremente y cuánto talento es menester que tengan los hombres para emplear así la tumba en la vanidad a veces hacía uso de una sátira suave que casi siempre envolvía un sentido serio durante una cuaresma llegó a D un cura joven el cual predicó en la catedral estuvo muy elocuente el asunto de su sermón era la caridad invitó a los ricos a socorrer a los indigentes para evitar el infierno que les pintó lo más espantoso que pudo y para ganar el paraíso que bosquejó adorable y encantador había en el auditorio un rico mercader retirado de los negocios un tanto usurero llamado Jevogun el cual había ganado dos millones haciendo paños gruesos valletas y sargas Monsieur Jevogun no había dado en su vida una limosna a un desgraciado pero desde este sermón se observó que daba todos los domingos un cuarto a las pobres y ancianas del atrio de la catedral eran seis las que se debían repartir la caridad del mercader un día el obispo le vio dando una escasa limosna y dijo a su hermana con singular sonrisa ahí tienes al señor Jevogun que compra un cuarto de paraíso cuando se trataba de la caridad no retrocedía ni aún ante una negativa y solía en estas ocasiones decir frases o palabras que hacían reflexionar una vez pedía para los pobres en una de las principales tertulias de la ciudad hallábase allí el marqués de Champs-Tercier viejo rico y avaro el cual había encontrado medio de ser a la vez ultra realista y ultra volteriano es esta una variedad que ha existido el obispo al llegar a él le tocó en el brazo señor marqués le dijo es menester que me deis algo el marqués se volvió y le contestó bruscamente monseñor yo tengo mis pobres dádmelos le replicó el obispo un día en la catedral predicó este sermón queridos hermanos míos mis buenos amigos hay en Francia un millón trescientas veinte mil casas de aldeanos que no tienen más que tres huecos un millón ochocientas diecisiete mil que sólo tienen dos la puerta y una ventana y trescientas cuarenta y seis mil cabañas que no tiene más que una abertura la puerta esto a consecuencia de una contribución que se llama de puertas y ventanas figuraos estas casucas habitadas por familias pobres por mujeres ancianas por niños y considerad las calenturas y las enfermedades que padecerán ay dios dio el aire a los hombres la ley se lo vende no censuro la ley pero bendigo a dios y en el isea en el bar en los dos alpes altos y bajos los aldeanos carecen hasta de carretillas y tienen que transportar los abonos a cuestas carecen de velas y queman para alumbrarse teas y pedazos de cuerda empapados en alquitrán así pasa en todo el país alto del delfinado amasan pan para seis meses y lo cuecen con boñiga seca de vaca en invierno cortan este pan a hachazos y lo tienen en agua veinticuatro horas para poder comerlo hermanos míos sed compasivos y ved cuánto padecen otros en derredor vuestro habiendo nacido en provenza se había familiarizado fácilmente con todos los dialectos del mediodía de francia y los hablaba sin dificultad esto agradaba mucho al pueblo y había contribuido bastante a ganarle las voluntades de la multitud hallábase en la cabaña o en medio de la montaña como si estuviera en su casa sabía decir las cosas más sublimes en los idiomas más vulgares y hablando todas las lenguas se introducía en todas las almas por lo demás era siempre el mismo para la alta sociedad que para la gente humilde del pueblo no condenaba nada ni a nadie apresuradamente y sin tener en cuenta las circunstancias y solía decir veamos el camino por donde ha pasado la falta siendo un ex pecador como se calificaba a sí mismo sonriendo no tenía ninguna de las asperezas del rigorismo y profesaba muy alto sin cuidarse para nada del fruncimiento de cejas de los virtuosos intratables una doctrina que podría resumirse en estas palabras el hombre tiene sobre sí la carne que es a la vez su carga y su tentación la lleva y cede a ella debe vigilarla contenerla reprimirla mas si a pesar de sus esfuerzos cae la falta así cometida es venial es una caída pero caída sobre las rodillas que puede transformarse y acabar en oración cuando veía que ciertas personas gritaban mucho y se indignaban pronto hola decía sonriendo parece que ese es un gran crimen que todo el mundo comete véase como los hipócritas asustados se apresuran a protestar y a ponerse a cubierto era indulgente para con las mujeres y los pobres sobre quienes pesa con todo su peso la sociedad humana decía las faltas de las mujeres de los hijos de los criados de los débiles de los pobres y de los ignorantes son las faltas de los maridos de los padres de los amos de los fuertes de los ricos y de los sabios añadía también a los ignorantes enseñadles las más cosas que podáis la sociedad es culpada de no dar la instrucción gratis ella es responsable de la oscuridad que con esto produce si una alma sumida en las tinieblas comete un pecado el culpado no es en realidad el que peca sino el que no disipa las tinieblas como se ve tenía un modo extraño y peculiar suyo de juzgar las cosas sospecho que lo había tomado del evangelio un día oyó relatar en un salón una causa célebre que se estaba instruyendo y que muy pronto debía sentenciarse un infeliz por amor a una mujer y al hijo que de ella tenía y falto de todo recurso había acuñado moneda falsa en aquella época se castigaba aún este delito con pena de muerte la mujer había sido presa al poner en circulación la primera moneda falsa fabricada por el hombre se la había preso pero no había pruebas contra ella solo ella podía declarar contra su amante y perderle confesando negó siguió la causa se obstinó en negar al fiscal le ocurrió la idea de suponer una infidelidad del amante y con fragmentos de cartas sabiamente combinados consiguió persuadir a aquella desgraciada de que tenía una rival y de que aquel hombre la engañaba entonces exasperada por los celos denunció a su amante y lo confesó todo y todo lo probó aquel hombre estaba perdido próximamente iba a ser juzgado en ice con su cómplice se refería el hecho y todo el mundo se extasiaba ante la habilidad del representante del ministerio público poniendo en juego los celos había hecho aparecer la verdad por medio de la cólera y se iba a hacer justicia gracias al sentimiento de la venganza el obispo oía todo esto en silencio cuando concluyó la relación preguntó ¿dónde se juzgará a ese hombre y a esa mujer? en el tribunal de asisias y replicó ¿y dónde juzgarán al fiscal? sucedió en D una aventura trágica un hombre fue condenado a muerte por asesinato era un desventurado no completamente ignorante no del todo falto de instrucción que había sido titiritero en las ferias y memorialista aquella causa metió mucho ruido en la ciudad la víspera del día fijado para la ejecución del reo el capellán de la cárcel cayó enfermo era menester un sacerdote para que asistiera al reo en sus últimos momentos se fue a buscar a un cura el cual parece que rehusó asistirle diciendo que no le concernía aquello yo dijo nada tengo que ver con esa tarea ni con ese saltimbanqui también yo estoy enfermo además que ese no es mi lugar se refirió esta respuesta al obispo que dijo el señor cura tiene razón ese puesto no es el suyo es el mío inmediatamente marchó a la cárcel bajó al calabozo del saltimbanqui le llamó por su nombre le dio la mano y le habló pasó todo el día a su lado olvidando el alimento y el sueño pidiendo a Dios por el alma del reo y pidiendo al reo por la suya propia le dijo las mejores verdades que son las más sencillas fue padre hermano amigo obispo sólo para bendecir le enseñó todo tranquilizándole y consolándole aquel hombre iba a morir desesperado la muerte era para él un abismo en pie y estremecido sobre el umbral lúgubre de la tumba retrocedía horrorizado no era bastante ignorante para ser absolutamente indiferente su sentencia rápida y profunda sacudida había en cierto modo roto acá y allá en torno suyo ese cercado que nos separa del misterio de las cosas y al cual llamamos vida miraba sin cesar fuera de este mundo por aquellas fatales brechas y sólo alcanzaba a ver tinieblas el obispo le hizo ver una luz al día siguiente cuando fueron a buscar al reo el obispo estaba allí le siguió y se presentó a la vista del pueblo con su traje morado con su cruz episcopal al cuello al lado de aquel miserable amarrado y sujeto con cuerdas subió con él a la carreta y con él también subió al cadalso el reo taciturno y abatido la víspera estaba animado y radiante pero contrito sentía que su alma se había reconciliado y esperaba en Dios el obispo le abrazó y en el momento en que la cuchilla iba a caer le dijo aquel a quien el hombre mata Dios le resucita aquel a quien sus hermanos repelen lo acoge el padre orad creed entrad en la vida el padre está allí cuando bajó del cadalso había alguna cosa en su mirada que hizo que el pueblo le abriese calle no se sabía qué era más de admirar en él si su palidez o su serenidad al volver a aquella humilde habitación que él llamaba sonriendo su palacio dijo a su hermana acabo de oficiar de pontifical como las cosas más sublimes son por lo general las menos comprendidas no faltó gente que comentando la conducta del obispo dijera que aquello era afectación a bien que no fuese más que una palabra de salón el pueblo que nunca supone malicia en las acciones verdaderamente santas quedó enternecido y admirado en cuanto al obispo la vista de la guillotina fue para él un golpe terrible del cual tardó mucho tiempo en reponerse en efecto el patíbulo cuando está ante nuestros ojos levantado en pie derecho tiene algo que alucina se puede abrigar cierta indiferencia hacia la pena de muerte no pronunciarse ni en pro ni en contra no decir que sí ni que no mientras no se ha visto una guillotina pero si se llega a encontrar una la sacudida es violenta es menester decidirse y tomar partido en pro o en contra de ella los unos admiran como temestre los otros execran como becaria la guillotina es la concreción de la ley se llama vindicta no es neutral ni os permite que lo seáis tampoco quien llega a divisarla se estremece con el más misterioso de los estremecimientos todas las cuestiones sociales alzan sus interrogantes en torno de aquella cuchilla el cadalso es una visión no es un tablado ni una máquina ni un mecanismo inerte de madera de hierro y de cuerdas parece que es una especie de ser que tiene no sé qué sombría iniciativa se diría que aquellos andamios ven que aquella máquina oye que aquel mecanismo comprende que aquella madera aquel hierro y aquellas cuerdas tienen voluntad en la horrible meditación en que aquella vista asume al alma el patíbulo aparece terrible y como teniendo conciencia de lo que hace el patíbulo es el cómplice del verdugo devora come carne bebe sangre el patíbulo es una especie de monstruo fabricado por el juez y por el carpintero un espectro que parece vivir de una especie de vida espantosa hecha y amasada con todas las muertes que ha dado así la impresión fue horrible y profunda al siguiente día de la ejecución y aún muchos días después el obispo estuvo abatido había se desvanecido la serenidad casi violenta del fatal momento y el fantasma de la justicia social le asediaba él que de ordinario recababa de todas sus acciones una satisfacción tan pura parecía como que se acusaba en esta como que le causaba pesar el haberla llevado a cabo a intervalos hablaba consigo mismo y murmuraba a media voz lúgubres monólogos véase uno que su hermana oyó y recogió una noche no creía que esto fuese tan monstruoso acaso es una falta absorberse en la ley divina hasta el punto de no acordarse de la ley humana sólo a dios pertenece la muerte con qué derecho tocan los hombres a esta cosa desconocida con el tiempo estas impresiones se atenuaron y acaso se borraron del todo sin embargo se observó que desde entonces el obispo evitaba pasar por la plaza de las ejecuciones a cualquier hora se podía llamar a monsieur miriel a la cabecera de los enfermos y de los moribundos no ignoraba que aquel era su mayor deber y su mayor tarea las viudas y huérfanos no necesitaban llamarle iba él mismo sabía sentarse y callar largas horas al lado del hombre que había perdido a la mujer que amaba o de la madre que había perdido a su hijo y así como sabía el momento de callar conocía también el instante en que debía hablar oh qué admirable consolador no trataba de borrar el dolor con el olvido sino de agrandarlo y dignificarlo por la esperanza decía cuidado con la manera con que recordáis a los muertos no penséis en lo que se pudre mirad fijamente con atención y veréis la viva luz de vuestro amado difunto allá en el fondo del cielo sabía aconsejar y tranquilizar al hombre desesperado señalando con el dedo al hombre resignado y transformar el dolor que mira a una fosa enseñándole el dolor que mira a una estrella fin del capítulo cuarto capítulo quinto de los miserables de víctor hugo traducida por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo quinto de cómo Monseñor Bienvenido hacía durar demasiado tiempo sus sotanas la vida privada de Monsieur Miriel estaba llena de los mismos pensamientos que su vida pública para quien hubiera podido verla de cerca hubiera sido un espectáculo grave y sublime aquella pobreza voluntaria en que vivía el obispo de D como todos los ancianos y como la mayor parte de los pensadores dormía poco este sueño aunque corto era profundo por la mañana oraba durante una hora después decía su misa bien en la catedral bien en su casa dicha la misa se desayunaba con pan de centeno mojado en la leche de sus vacas después trabajaba un obispo un obispo es un hombre muy ocupado es preciso que reciba todos los días al secretario del obispado que de ordinario es un canónigo y casi todos los días a sus grandes vicarios tenía congregaciones que inspeccionar privilegios que conceder toda una librería eclesiástica que examinar libros de misa catecismos semanas santas etcétera pastorales que escribir predicaciones que autorizar curas y alcaldes a quienes poner de acuerdo la correspondencia clerical y la correspondencia administrativa por una parte el estado por otra la santa sede en fin mil negocios el tiempo que le dejaban libre estos y sus oficios y su breviario lo dedicaba primero a los necesitados a los enfermos y a los afligidos y el que estos le dejaban vacante lo destinaba al trabajo tan pronto escardaba sembraba o regaba en su jardín como leía o escribía sólo usaba de una palabra para designar estas dos clases de trabajo llamábalo jardinear el espíritu es también un jardín decía hacia el mediodía cuando hacía buen tiempo salía y paseaba a pie por el campo o la ciudad entrando frecuentemente en las habitaciones pobres se le veía ir solo ensimismado con los ojos bajos apoyado en un gran bastón vestido con su traje morado bien entretelado y bien caliente calzado con medias moradas y zapatos gruesos y cubierto con un sombrero chato que dejaba caer por sus tres puntas tres borlas de oro de gruesos canelones donde quiera donde quiera que aparecía había fiesta hubiérase dicho que su paso esparcía por donde iba luz y animación los niños y los ancianos salían al cancel de sus puertas para ver al obispo como para tomar el sol bendecía y le bendecían a cualquiera que necesitaba algo se le indicaba la casa del obispo deteníase acá y allá hablaba a los chicos y a las niñas y sonreía a las madres visitaba a los pobres mientras tenía dinero y cuando éste se le acababa visitaba a los ricos como hacía durar sus sotanas mucho tiempo y no quería que nadie lo notase nunca se presentaba en público sino con su traje de obispo lo cual en verano le molestaba un poco cuando volvía de paseo comía la comida se parecía al almuerzo por la noche a las ocho y media cenaba con su hermana y la señora Magloar le servía a la mesa nada más frugal que la cena sin embargo si el obispo tenía convidado a alguno de sus curas la señora Magloar aprovechaba la ocasión para servir a su ilustrísima algún excelente pescado de los lagos o alguna caza fina de la montaña todo cura era un pretexto para una buena cena el obispo dejaba hacer fuera de estos casos su ordinario se componía de algunas legumbres cocidas en agua y de unas sopas de aceite así se decía en la ciudad cuando el obispo no tiene mesa de cura tiene mesa de trapista después de cenar hablaba durante media hora con la señorita baptistina y con la señora Magloar después se marchaba a su cuarto y allí o escribía en hojas sueltas o en las márgenes de algún libro en folio era literato y aún un poco erudito dejó cinco o seis manuscritos muy curiosos entre otros una disertación sobre el versículo del génesis en el principio el espíritu de dios flotaba sobre las aguas confrontóle con tres textos el versículo árabe que dice los vientos de dios soplaban Flavio Josefo que dice un viento de lo alto se precipitaba sobre la tierra y por último sobre la paráfrisis caldaica de onquelos que expresa un viento procedente de dios soplaba sobre la superficie de las aguas en otra disertación examina las obras teológicas de hugo obispo de tolemaida ascendiente del que escribe este libro y establecía que a este obispo debían atribuirse los diversos opúsculos publicados en el último siglo bajo el seudónimo de barlecourt a veces en medio de una lectura fuera el que quisiera el libro que tenía entre manos caía de repente en una profunda meditación de la que no salía sino para escribir algunas líneas en las márgenes del mismo volumen frecuentemente estas líneas no tenían relación ninguna con el libro que las contenía tenemos a la vista una nota escrita por él en la margen de un incuarto titulado correspondencia de los Germain con los generales Clinton Corgualis y los almirantes de la estación de América en Versalles librería de Poinsot y en París librería de Pisot muelle de los Agustinos véase esta nota oh vos ¿quién sois? el eclesiastés os llama todopoderoso los macabeos os nombran creador la epístola a los efesios os llama libertad Baruc os nombra inmensidad los salmos os llaman sabiduría y verdad Juan os llama luz los reyes os nombran señor el éxodo os apellida Providencia el Levítico Santidad Esdras Justicia la creación os llama Dios el hombre os llama Padre pero Salomón os llama Misericordia y este es el más bello de vuestros nombres hacia las nueve de la noche se retiraban las mujeres y subían al piso principal donde tenían sus habitaciones dejándole hasta la mañana siguiente solo en el piso bajo aquí es necesario que demos una idea exacta de la casa de su ilustrísima el obispo Dede fin del capítulo quinto capítulo sexto de los miserables de Víctor Hugo traducida por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo sexto por quien hacía guardar su casa ya hemos dicho que la casa que habitaba se componía de dos pisos solamente bajo y principal en el bajo había tres piezas otras tres en el principal encima un desván y detrás de la casa un jardín las dos mujeres ocupaban el principal el obispo habitaba el bajo la primera pieza que daba a la calle le servía de comedor la segunda de dormitorio y de oratorio la tercera no se podía salir del oratorio sin pasar por la alcoba ni salir de esta sin pasar por el comedor en el fondo del oratorio había una alcoba cerrada con una cama para cuando iba algún huésped el obispo solía ofrecer esta cama a los curas de aldea cuyos negocios o las necesidades de la parroquia les llevaban a dé la botica del hospital pequeño edificio añadido a la casa y tomado del jardín había sido transformada en cocina y en despensa había además en el jardín un establo que era la antigua cocina del hospicio y donde el obispo tenía dos vacas fuera la que quisiera la cantidad de leche que éstas dieran enviaba invariablemente todas las mañanas la mitad a los enfermos del hospital pago mi diezmo decía la habitación era bastante grande y bastante difícil de caldear en la estación fría como en dé la leña estaba muy cara había imaginado hacer en el establo de las vacas una separación cerrada con tablas allí pasaba las veladas en la época de los grandes fríos y por eso la llamaba su salón de invierno no había en este salón de invierno como en el comedor otros muebles más que una mesa de madera blanca cuadrada y cuatro sillas de paja el comedor estaba adornado con un antiguo aparador pintado de color de rosa al óleo otro aparador semejante a este y convenientemente revestido de mantelillos blancos y de falsos encajes servía de altar y adornaba el oratorio del obispo sus penitentes ricos y las mujeres devotas de dé habían abierto frecuentemente entre sí suscripciones para costear un altar nuevo para el oratorio de su ilustrísima pero este cada vez que había cogido el dinero necesario para la obra lo había dado a los pobres el más bello altar decía es el alma de un infeliz consolado en su infortunio y queda gracias a dios había en su oratorio dos reclinatorios de paja y en la alcoba un sillón de brazos también de paja cuando por casualidad recibía la visita de ocho o diez personas a la vez el prefecto el general y la plana mayor de la guarnición o algunos discípulos del seminario era menester ir a buscar al establo las sillas del salón de invierno al oratorio los reclinatorios y el sillón a la alcoba de este modo se podían reunir hasta once asientos para las visitas a cada una de estas que llegaba se desamueblaba una pieza sucedía a veces que las visitas eran doce entonces el obispo disimulaba las dificultades de su situación manteniéndose en pie delante de la chimenea si era en invierno o paseándose por el jardín si era en verano había también en la alcoba cerrada una silla pero además de faltarle casi el asiento sólo tenía tres pies lo cual la impedía servir como no fuese apoyada contra la pared la señorita baptistina tenía también en su habitación una gran butaca de las llamadas berger cuya madera había estado dorada en otro tiempo y que estaba forrada de tela pequín floreada pero había sido menester subirla al primer piso por el balcón porque la escalera era demasiado estrecha y no se podía contar con ella en los casos de apuro la ambición de la señorita baptistina hubiera sido poder comprar una sillería de salón de terciopelo de utrecha amarillo con flores y un canapé de caoba de forma de cuello de cisne pero esto hubiera costado por lo menos 500 francos y habiendo visto que no había llegado a economizar para este objeto sino unos 42 francos y medio en 5 años había concluido por renunciar a este deseo ¿quién es el que consigue realizar su ideal? no es posible figurarse nada más sencillo que el dormitorio del obispo una puerta ventana quedaba al jardín enfrente la cama una cama como las del hospital con colcha de sarga verde en la sombra que proyectaba la cama detrás de una cortina los utensilios de tocador revelando todavía los antiguos hábitos elegantes del hombre de mundo dos puertas una cerca de la chimenea que daba paso al oratorio otra cerca de la biblioteca que daba al comedor la biblioteca era un armario grande con puertas vidrieras lleno de libros la chimenea era de madera pero pintada imitando mármol habitualmente sin fuego en ella se veían un par de morillos de hierro adornados con dos vasos con guirnaldas y canelones en otro tiempo plateados lo cual era una especie de lujo episcopal encima de la chimenea un crucifijo de cobre que en su tiempo había estado plateado como los morillos estaba clavado sobre terciopelo negro algo raído y colocado en un cuadro de madera que había sido dorada cerca de la puerta ventana había una gran mesa con un tintero cargada de una masa confusa de papeles y gruesos libros delante de la mesa el sillón de paja delante de la cama un reclinatorio tomado de la capilla u oratorio del obispo dos retratos en marcos ovalados estaban colgados en la pared entre ambos lados de la cama pequeñas inscripciones doradas sobre el fondo oscuro del lienzo al lado de las figuras indicaban que los retratos representaban el uno al abad de Chaliot obispo de San Claudio y el otro al abad Turtó vicario general de Asht abad de Grandchamp de la orden del cister diócesis de Chartres al suceder el obispo en este cuarto a los enfermos del hospital había hallado allí aquellos dos retratos y los había dejado donde estaban eran sacerdotes y probablemente donatarios dos motivos para que él los respetase todo lo que se sabía de aquellos dos personajes era que habían sido nombrados por el rey el uno para un obispado y el otro para un beneficio en el mismo día esto es el 27 de abril de 1785 habiendo descolgado los cuadros la señora Mcloar para quitarles el polvo el obispo había hallado esta particularidad escrita con una tinta blanquecina en un pequeño pedazo de papel amarillo ya por el tiempo pegado con cuatro obleas detrás del retrato de la bat de Grandchamp cubría la ventana una antigua cortina de una tela gruesa de lana que había llegado a ser tan vieja que para evitar el gasto de una nueva la señora Mcloar tuvo que hacerla una gran costura en medio en forma de cruz el obispo lo hacía notar con frecuencia diciendo que sentaba muy bien aquella cruz en la cortina todos los cuartos de la casa lo mismo del piso bajo que del principal sin excepción estaban blanqueados con cal a la manera y moda de cuartel o hospital sin embargo en los últimos años la señora Mcloar halló como más adelante se verá bajo el enlucido pinturas que adornaban la habitación de la señorita baptistina antes de ser hospital aquella casa había sido locutorio del pueblo de aquí provenía aquel adorno los cuartos estaban enlosados con baldosas encarnadas que se aljocifaban todas las semanas y delante de todas las camas había una esterilla de junco por lo demás la casa cuidada por dos mujeres respiraba de un extremo al otro una exquisita limpieza era el único lujo que el obispo se permitía de él decía esto no les quita nada a los pobres menesteres confesar sin embargo que le quedaban de lo que en otro tiempo había poseído seis cubiertos de plata y un cucharón que la señora Mcloar miraba con cierta satisfacción todos los días relucir espléndidamente sobre el blanco mantel de gruesa tela y como procuramos pintar aquí al obispo de D tal cual era debemos añadir que más de una vez le había sucedido decir renunciaría difícilmente a comer con cubiertos que no fueran de plata a estas alhajas deben añadirse dos grandes candeleros de plata maciza que eran herencia de una tía segunda aquellos candeleros sostenían dos velas de cera y de ordinario figuraban sobre la chimenea del obispo cuando había convidado a cenar la señora Mcloar encendía las dos velas y ponía los dos candeleros en la mesa a la cabecera de la cama en el cuarto mismo del obispo había un pequeño cajón en el que la señora Mcloar guardaba todas las noches los seis cubiertos de plata y el cucharón debemos añadir que nunca quitaba la llave el jardín un poco estropeado por las construcciones bastante feas de que ya hemos hablado se componía de cuatro calles en cruz que irradiaban de un pozo que había en el centro otra calle daba la vuelta a todo él y se prolongaba a lo largo de la blanca pared que le servía de cercado estas calles dejaban entre sí cuatro o cinco cuadros separados por una hilera de césped en tres de ellos la señora Mcloar cultivaba legumbres en el cuarto el obispo había sembrado flores aquí y allí crecían algunos árboles frutales una vez la señora Mcloar dijo a su ilustrísima con cierta dulce malicia monseñor vos que sacáis partido de todo tenéis ahí un cuadro de tierra inútil más valdría que eso produjera frutos que no flores señora Mcloar respondió el obispo os engañáis lo bello vale tanto como lo útil y añadió después de una pausa tal vez más aquel cuadro compuesto de tres o cuatro platabandas ocupaba al obispo casi tanto como sus libros pasaba allí gustosamente una o dos horas cortando escardando abriendo aquí y allí agujeros en la tierra y poniendo en ellos semillas no era tan hostil a los insectos como lo hubiera deseado un jardinero por lo demás no tenía ninguna pretensión de botánico desconocía los grupos y el solidismo no trataba en manera alguna de decidir entre tournefort y el método natural no tomaba partido ni por las utrículas contra los cotiledones ni por Jussieu contra el lineo no estudiaba las plantas le gustaban las flores respetaba mucho a los sabios respetaba todavía más a los ignorantes y sin faltar nunca a ninguno de estos dos respetos regaba sus platabandas todas las noches de verano con una regadera de hoja de lata pintada de verde no había en la casa una puerta siquiera que cerrase con llave la del comedor que como ya hemos dicho daba a la plaza de la catedral había estado en otro tiempo pertrechada de cerraduras y cerrojos como la de una cárcel el obispo hizo quitar todos aquellos hierros y la puerta así de día como de noche sólo quedaba cerrada con un simple vestillo el primer recién llegado fuera la hora que quisiera no tenía que hacer más que levantarlo y entrar al principio las dos mujeres se habían asustado bastante al ver que la puerta no quedaba nunca cerrada pero el obispo les dijo si queréis poned cerrojos a las puertas de vuestras habitaciones y al fin acabaron por participar de la confianza de su ilustrísima o aparentar al menos que la tenían sólo a la señora Magloar le asaltaban de cuando en cuando ciertos temores por lo que hace al obispo puede verse su pensamiento explicado en estas tres líneas escritas por él al margen de una biblia la diferencia entre la puerta del médico y la del sacerdote es que la puerta del médico no debe nunca estar cerrada y la del sacerdote debe estar siempre abierta en otro libro titulado filosofía de la ciencia médica había escrito esta otra nota acaso yo no soy médico como ellos también yo tengo mis enfermos en primer lugar todos los suyos que ellos llaman pacientes luego los míos que yo llamo desgraciados en otra parte había escrito no preguntéis su nombre a quien nos pide asilo precisamente quien más necesidad tiene de asilo es el que tiene más dificultad en decir su nombre sucedió que a un digno cura no sé si fue el de Colubreau o el de Pompierry se le ocurrió preguntarle un día probablemente por instigación de la señora Magloar si estaba seguro de no cometer hasta cierto punto una imprudencia dejando día y noche su puerta abierta a disposición del primero que quisiera entrar y si en fin no temía que sucediera una desgracia en una casa tan mal guardada el obispo le tocó en el hombro con blandura y gravedad y le dijo después pasó a hablar de otra cosa solía decir con cierta frecuencia hay el valor del sacerdote como hay el valor del coronel de dragones solamente que el nuestro debe ser tranquilo fin del capítulo sexto capítulo aquí tiene su lugar natural un hecho que no debemos omitir porque es de los que mejor dan á conocer la clase de hombre que era su ilustrísima el obispo de dé después de la destrucción de la banda de gasparves que había infestado las gargantas de oliul uno de sus tenientes llamado cravat se refugió en la montaña ocultóse algún tiempo con sus bandidos restos de la tropa de gasparves en el condado de niza después pasó al piamonte y luego volvió de pronto a reaparecer en francia por el lado de barcelonet viósele primero en jossier y posteriormente en tuyles ocultóse en las cavernas de yuc de laigle y de allí descendiendo hácia las cabañas y aldeas por los barrancos de l'oubey y de l'oubeyette llegó hasta embrun penetró una noche en la catedral y robó la sacristía sus latrocinios desolaban el país lanzóse en su persecución la gendarmería pero en vano se escapaba siempre y algunas veces resistía á viva fuerza era una audaz miserable en medio del temor que suscitaba llegó el obispo que iba á hacer su visita a chastelard el alcalde salió a recibirle y le suplicó que se volviese cravat era dueño de la montaña hasta el arche y aún más allá había peligro en andar por allí aún con escolta era exponer inútilmente tres o cuatro gendarmes siendo así dijo el obispo iré sin escolta pensáis en eso monseñor exclamó el alcalde y tanto que no quiero que venga conmigo ningún gendarme y que pienso marchar dentro de una hora marchar marchar solo solo monseñor no haréis lo que decís hay allá en la montaña replicó el obispo una pequeña feligresía tan grande casi como la palma de mi mano la cual no he visitado hace tres años son grandes amigos míos aquellos buenos y honrados pastores de cada treinta cabras que guardan una es suya hacen muy bonitos cordones de lana de diversos colores y tocan los aires de sus montañas en unos pequeños pitos con seis agujeros necesitan que de cuando en cuando se les hable del buen dios qué dirían de un obispo que tuviese miedo qué dirían de mí si no fuese por allá pero monseñor y los ladrones calle dijo el obispo ahora caigo tenéis razón puedo encontrarlos y ellos también deben necesitar que se les hable de dios monseñor esa gente es una banda de forajidos un rebaño de lobos señor alcalde precisamente de ese rebaño es de quien acaso jesús me hizo pastor quien sabe cuáles son las miras de la providencia monseñor os robarán nada tengo os matarán a un pobre y anciano sacerdote que pasa la vida masculando sus rezos para qué oh dios mío si llegáis a encontrarlos les pediré limosna para mis pobres monseñor no vayáis en nombre del cielo no expongáis vuestra vida señor alcalde dijo el obispo no es más que eso no vivo ni estoy en el mundo para guardar mi vida sino para guardar las almas fue preciso acceder a su voluntad y se marchó acompañado solamente de un niño que se ofreció a servirle de guía su obstinación metió ruido en el país y causó no poco susto no quiso llevar consigo ni a su hermana ni a la señora magloire atravesó la montaña en una mula a nadie encontró y llegó sano y salvo al territorio de sus buenos amigos los pastores permaneció permaneció allí quince días predicando administrando enseñando y moralizando cuando se acercó el día de su marcha resolvió cantar pontificalmente un tedeum habló de ello al cura pero qué hacer careciendo de ornamentos episcopales no se podía proporcionarle más que el servicio de una mala sacristía de aldea y algunas viejas casullas de damasco muy usadas y adornadas con galones falsos va dijo el obispo no nos apuremos señor cura anunciad desde el púlpito nuestro tedeum ya se arreglará buscaron si ornamentos en las iglesias de los alrededores todas las magnificencias de aquellas humildes parroquias no hubieran bastado para vestir convenientemente a un chantre de una catedral hallabanse sin saber cómo salir del paso cuando dos hombres desconocidos montados en sendos caballos llevaron y dejaron en casa del cura un gran cajón para el obispo abrióse este y se vio que contenía una capa de tisú de oro una mitra adornada de diamantes una cruz arzobispal un magnífico báculo y todas las vestiduras episcopales robadas un mes antes en la iglesia de nuestra señora de Embrun en la caja había también un papel en el cual estaban escritas las siguientes palabras grabad a monseñor bienvenido cuando yo decía que esto se arreglaría exclamó el obispo después añadió sonriendo a quien se contenta con la sobrepelliz de un cura dios le envía una capa arzobispal monseñor murmuró el cura meneando la cabeza dios o el diablo el obispo miró fijamente al cura y replicó con autoridad dios cuando volvió al chastelard en todo lo largo del camino salía la gente a verle por curiosidad en el presbiterio halló a la señorita baptistina y a la señora magloire que le estaban esperando y dijo a su hermana tenía o no tenía yo razón el pobre sacerdote fue a ver a los pobres montañeses con las manos vacías y vuelve con ellas llenas marché llevando solo mi esperanza puesta en dios y vuelvo trayendo el tesoro de una catedral por la noche antes de acostarse volvió a decir no temamos nunca ni a los ladrones ni a los asesinos esos son los peligros exteriores los pequeños peligros temámonos a nosotros mismos las preocupaciones esas son los ladrones los vicios esos son los asesinos los grandes peligros existen dentro de nosotros qué importa lo que amenaza a nuestra cabeza o a nuestra bolsa pensemos con preferencia en lo que amenaza a nuestra alma después volviéndose a su hermana dijo hermana mía nunca por parte del sacerdote debe tomarse precaución alguna contra el prójimo lo que el prójimo hace dios lo permite limitémonos a rogar a dios cuando creamos que nos amenaza un peligro roguémosle pidámosle no por nosotros sino por nuestro hermano que va a caer en falta por causa nuestra fuera de esto eran muy raros los acontecimientos en su existencia referimos los que sabemos pero de ordinario pasaba la vida haciendo siempre las mismas cosas en los mismos momentos un mes de un año suyo se parecía a una hora de uno de sus días respecto de lo que fue del tesoro de la catedral de Embrun se nos causaría algún embarazo preguntándonos por él componía sed de muy buenas cosas muy tentadoras y muy buenas de emplear en provecho de los desgraciados robadas ya lo habían sido la mitad pues de la aventura estaba cumplida sólo faltaba hacer cambiar de dirección al robo y encaminarle hacia el lado de los pobres nada por lo demás podemos afirmar respecto de este asunto solamente añadiremos que entre los papeles del obispo se halló una nota muy oscura que acaso se refería á este negocio y que estaba concebida poco más ó menos en los siguientes términos la cuestión está en saber si esto debe volver á la catedral ó al hospital fin del capítulo séptimo capítulo octavo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo octavo filosofar después de beber el senador de quien más arriba hemos hablado era un hombre entendido que había hecho su carrera siguiendo un camino tanto más derecho cuanto que para nada se había cuidado de esos obstáculos que dificultan o embarazan y que se llaman conciencia fe jurada justicia deber siempre había marchado recto a su objeto sin separarse una sola vez de la línea de su adelantamiento y de su interés era un antiguo procurador blando por sus triunfos no mal hombre del todo que hacía cuantos pequeños favores podía a sus hijos a sus yernos a sus parientes y aún a sus amigos y que habiendo aprovechado el buen lado de la vida las buenas ocasiones las buenas utilidades parecíale tonto y bestia lo demás tenía ingenio y era suficientemente instruido para creerse discípulo de epicuro no siendo en realidad más que un producto de pigón lebrun reíase buena y agradablemente de las cosas infinitas y eternas y de las salidas del buen obispo a veces con cierta amable autoridad reíase ante el mismo mesión miriel que le escuchaba no sé en qué ceremonia semioficial el conde que era el senador de quien hablamos y mesión miriel comieron juntos en la casa del prefecto a los postres el senador un tanto alegre aunque siempre digno exclamó par diez señor obispo hablemos rara vez se ven un senador y un obispo sin mirarse de reojo somos dos augures voy a haceros una confesión yo tengo mi filosofía particular y hacéis bien respondió el obispo filosofar o acostarse todo es lo mismo vos descansáis en lecho de púrpura señor senador el senador alentado continuó va seamos buenos chicos o buenos diablos dijo el obispo os declaro añadió el senador que el marqués d'Argent, pigón, ob y messie Nejon no son para mí unos vergantes tengo en mi biblioteca a todos estos filósofos encuadernados con canto dorado como vos mismo señor conde interrumpió el obispo el senador prosiguió aborrezco a Diderot es un ideólogo un declamador y un revolucionario en el fondo creyente en dios y más mojigato que Voltaire Voltaire se burló de Nidam e hizo mal porque las anguilas de Nidam prueban que dios es inútil una gota de vinagre en una cucharada de masa de harina suple el fiat lux suponed que la gota es más grande y la cucharada mucho más grande también y tendréis el mundo el hombre es la anguila yo no puedo volverme loco con vuestro jesús que predica en todas partes la pobreza y el sacrificio consejo de avaro a desarrapados pobreza ¿por qué? ¿sacrificio? ¿para qué? nunca he visto que un lobo se inmole por la felicidad de otro lobo permanezcamos pues dentro del orden de la naturaleza nos hallamos en la cúspide tengamos una filosofía superior a la de otros ¿de qué sirve estar en lo alto si no se alcanza a ver más lejos que la punta de la nariz de los demás? vivamos alegremente la vida es todo que el hombre tiene otro por venir en otra parte allá arriba allá abajo donde quiera yo no creo una palabra de todo eso ¡ah! se me recomienda la pobreza y el sacrificio y por tanto debo tener mucho cuidado con todo lo que hago y es menester también que me rompa la cabeza sobre el bien y sobre el mal sobre lo justo y lo injusto sobre el faz y sobre el nefas ¿por qué? ¿por qué tendré que dar cuenta de mis acciones? ¿cuándo? después de mi muerte vaya un buen sueño ¡bah! después de muerto que me pinchen ratas haced que una mano de sombra coja un puñado de ceniza hablemos verdad nosotros que somos los iniciados que hemos levantado el velo de Isis no hay bien ni mal no hay más que vegetación busquemos la realidad profundicemos penetremos en el fondo ¡qué diablo! es menester ventear la verdad minar bajo tierra y apoderarse de ella y cuando la tenéis entonces sí que sois fuerte y os reís de todo yo soy cuadrado por la base señor obispo la inmortalidad del alma es una ridícula paradoja ¡oh promesa encantadora! fíade en ella vaya un billete de banco que tiene Adán si es alma será ángel tendrá alas azules en los homoplatos argüidme pues ¿no es tertuliano quien dice que los bienaventurados irán de un astro a otro? bueno quiere decir que serán las langostas de las estrellas y después verán a Dios ¡ja ja ja! no son malas tonterías todos esos paraísos Dios es una patarata monstruo yo no diré esto en el monitor par 10 pero lo cuchicheo entre amigos interpocula sacrificar la tierra al paraíso es lo mismo que dejar la presa por la sombra lo cierto por lo dudoso ser burlado por lo infinito ¡ca! no soy tan bestia soy nada me llamo al señor condenada senador ¿era antes de mi nacimiento? no ¿seré después de mi muerte? no ¿qué soy pues? un poco de polvo agregado y constituido en un organismo ¿qué tengo que hacer en la tierra? la elección es mía ¿padecer o gozar? ¿a dónde me conducirá el padecimiento? a la nada pero habré padecido ¿a dónde me conducirá el goce? a la nada pero habré gozado mi elección está hecha es menester comer o ser comido comamos más vale ser diente que la hierba tal es mi sabiduría después de esto ande cada cual como le plazca el sepulturero allí el panteón para nosotros todo cae en la gran fosa fin finis liquidación total este es el sitio donde todo acaba la muerte está muerta creedme si hay alguien que tenga algo que decirme sobre esto desde ahora me río de él cuentos de chicos el bú para los niños jehová para los hombres no nuestro mañana es la noche detrás de la tumba no hay más que nadas iguales hayáis sido surdanápalo o vicente de paul lo mismo da esto es lo cierto vivid pues sobre todo vivid en verdad os lo digo señor obispo yo tengo mi filosofía y mis filósofos yo no me dejo engatusar por todas esas consejas por lo demás a los que van con las piernas al aire a la canalla a los miserables les hace falta algo engullan pues las leyendas las quimeras el alma la inmortalidad el paraíso las estrellas que más que neso que lo coman con su pan seco quien no tiene nada tiene al buen dios es lo menos que puede tener yo no me opondré a ello pero guardo para mí a monsieur nejon el buen dios es bueno para el pueblo el obispo batió las palmas eso es lo que se llama hablar exclamó qué excelente qué maravilloso es ese materialismo no todo el que quiere lo tiene cuando se posee no es un juguete de nadie no se deja uno desterrar bestialmente como catón ni lapidar como san esteban ni quemar vivo como juana de arco los que han conseguido procurarse ese materialismo admirable tienen la alegría de sentirse irresponsables y de pensar que pueden devorarlo todo sin inquietud los cargos las sinecuras las dignidades el poder bien o mal adquirido las palinodias lucrativas las traiciones útiles las sabrosas capitulaciones de la conciencia y que bajarán a la tumba hecha ya la digestión qué cosa tan agradable no digo esto por vos señor senador sin embargo me es imposible no felicitaros vosotros los grandes señores tenéis como habéis dicho una filosofía peculiar especial para vuestro uso exclusivo exquisita refinada accesible solamente a los ricos buena en cualquier salsa que se la sirva y admirablemente sazonada de los placeres de la vida esta filosofía está sacada de las profundidades y desenterrada por rebuscadores especiales pero sois príncipes amables y no halláis del todo mal que la creencia en dios sea la filosofía del pueblo sobre poco más ó menos como el pato con castañas es el pavo trufado del pobre fin del capítulo octavo capítulo noveno de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo noveno el hermano pintado por la hermana para dar una idea del menaje interior del obispo de dé y de la manera con que aquellas dos santas mujeres subordinaban sus acciones sus pensamientos y hasta sus instintos de mujeres fácilmente asustadizas a los hábitos y a las costumbres del obispo sin que éste tuviera ni aun que tomarse el trabajo de hablar para expresar su deseo nada mejor podemos hacer que transcribir aquí una carta de la señorita baptistina a la señora vizcondesa de Boisbron su amiga de la niñez esta carta que poseemos dice así 16 de diciembre de 1800 mi buena señora no pasa un día sin que hablemos de vos es por lo regular nuestra costumbre y hay ahora además una razón para ello figuraos que al lavar y desempolvar los techos y paredes de nuestras habitaciones la señora magloire ha hecho varios descubrimientos al presente nuestros dos cuartos tapizados de viejo papel blanqueado con cal no figurarían mal en un castillo por el estilo del vuestro la señora magloire ha desgarrado y arrancado todo el papel debajo había otras cosas mi salón en el que no hay muebles y que nos sirve para atender la ropa de la colada tiene 15 pies de alto y 18 de ancho su techo pintado antiguamente con torados y abovedilla como en vuestra casa estaba cubierto con una tela del tiempo en que fue hospital en fin tiene ensambladuras del tiempo de nuestros abuelos pero mi gabinete es el que tiene que ver la señora magloire ha descubierto a lo menos debajo de 10 papeles pegados unos encima de otros pinturas que sin ser buenas son siquiera soportables unas representan a telémaco armado caballero por minerva otras al mismo en un jardín cuyo nombre no puedo recordar en fin donde las damas romanas iban una sola noche qué podré deciros hay romanos romanas aquí una palabra ininteligible y todo su séquito la señora magloire ha puesto en claro todo esto y este verano va a reparar algunas pequeñas averías y a barnizarlo todo de nuevo con lo cual quedará mi cuarto hecho un verdadero museo en un rincón del desván ha encontrado también dos consolas de madera moda antigua nos querían dos escudos de seis libras por volverlas a adorar pero vale más si es mejor dar esto a los pobres fuera de que son muy feas y yo preferiría una mesa redonda de caoba soy tan feliz como siempre mi hermano es tan bueno todo cuanto tiene lo da a los pobres y a los enfermos vivimos un poco estrechos el país es muy malo en invierno y es menester hacer algo por los que nada tienen nosotras estamos casi bien abrigadas y bien alumbradas ya veis que no es poca cosa mi hermano tiene sus costumbres propias y peculiares cuando habla dice que un obispo debe ser así figuraos que nunca se cierra la puerta de la casa entra quien se le antoja y enseguida está en el cuarto de mi hermano nada teme ni aún por la noche a bien que este es su valor particular como él dice no quiere que yo tema por él ni que tampoco tenga miedo la señora magloar se expone a toda clase de peligros y no quiere ni aun que aparentemos que lo notamos es preciso saberle comprender sale lloviendo marcha por medio del agua viaja en invierno no tiene miedo de la noche de los caminos sospechosos ni de los malos encuentros el año último se fue a pie y solo a un país de ladrones no quiso llevarnos consigo estuvo ausente quince días a su vuelta nada le había pasado se le creía muerto pero gozaba de buena salud y decía ve de aquí como me han robado y abriendo una maleta nos la enseñó llena de todas las alhajas de la catedral de embran que los ladrones le habían devuelto esta vez al volver no pude menos de reñirle un poco si bien teniendo cuidado de hacerlo cuando el coche metía mucho ruido para que nadie nos oyera en los primeros tiempos me decía a mí misma no hay peligros que le detengan es terrible al presente he acabado por acostumbrarme hago señas a la señora magloar para que no le contraríe se arriesga como quiere yo me llevo a la señora magloar me encierro en mi cuarto rezo por él y me duermo estoy tranquila porque sé muy bien que si le sucediera una desgracia sería esta el fin de mi vida yo iré al cielo con mi hermano y mi obispo a la señora magloar le ha costado más que a mí el acostumbrarse a lo que llamaba sus imprudencias pero ahora ya está hecha a ellas juntas oramos juntas tenemos miedo y juntas nos dormimos el diablo entraría en la casa y no hallaría quien le molestase y en verdad que es lo que podemos temer en esta casa hay siempre con nosotros alguien que es más fuerte que él el diablo podrá pasar por ella pero dios la habita esto me basta mi hermano al presente no necesita decirme una palabra lo comprendo sin que hable y nos abandonamos a la providencia ved aquí como hay que ser con un hombre que tiene algo de grande en la cabeza he preguntado a mi hermano las noticias que me pedíais sobre la familia de fox ya sabéis que él sabe todo y que tiene sus recuerdos porque es siempre buen realista los de fox son una antigua familia normanda de la nobleza de caen hace quinientos años que hubo un raúl de fox un juan de fox y un tomás de fox que eran nobles y uno de ellos señor de roquefort el último fue guido esteban alejandro era maestre de campo y alguna cosa más en los caballos ligeros de bretaña su hija maría luisa casó con adriano carlos de camont par de francia coronel de guardias francesas y teniente general de los ejércitos se escribe faucs fauc y fauc buena señora recomendadme a vuestro santo pariente el cardenal para que me tenga presente en sus oraciones en cuanto a vuestra querida silvania ha hecho bien en no perder en escribirme los cortos instantes que pasa a vuestro lado esta buena trabaja según nuestros deseos me quiere como siempre es todo lo que deseo y me felicito por el recuerdo que por vos me envía mi salud no es muy mala y sin embargo enflaquezco cada día más adiós me falta ya el papel y me obliga a despedirme de vos mil cosas a todos baptistina posdata vuestro sobrinillo es encantador ayer vio pasar un caballo al cual habían puesto rodilleras y preguntaba qué es lo que tienen las piernas es un muchacho muy guapo su hermanito corre por la habitación arrastrando una escoba vieja como si fuera un carro y gritando ala ala como se ve por esta carta aquellas dos santas mujeres sabían acomodarse a la manera de ser del obispo con ese genio particular de la mujer que comprende al hombre mejor que el hombre se comprende a sí mismo el obispo de dé bajo aquel aire manso y cándido que nunca se desmentía hacía a veces cosas grandes atrevidas y magníficas sin aparentar que sabía lo que hacía ellas temblaban pero le dejaban obrar algunas veces la señora macluar procuraba aventurar alguna resistencia anticipada nunca mientras ni después del hecho nunca se le distraía ni aun con una palabra o una señal de un acto comenzado en ciertos momentos sin que hubiera necesidad de decirlo cuando él ni aun tal vez tenía conciencia de sí mismo tan perfecta era su sencillez comprendían las mujeres vagamente que obraba como obispo entonces no eran más que dos sombras en la casa servíanle pasivamente y si era menester para obedecerle desaparecer desaparecían sabían con una admirable delicadeza de instinto que ciertos cuidados pueden estorbar así aun creyéndole en peligro comprendían no digo su pensamiento sino su naturaleza hasta el punto de no velar por él le confiaban a dios además baptistina decía como acabamos de leer que el fin de su hermano era también el suyo la señora macluar no lo decía pero lo sabía fin del capítulo noveno capítulo décimo de los miserables de víctor hugo traducida por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo décimo el obispo en presencia de una luz desconocida en una época un poco posterior a la fecha de la carta citada en las precedentes páginas hizo una cosa que según voz pública en la ciudad había sido mucho más arriesgada y peligrosa que su paseo por la montaña infestada de bandidos había cerca de dé en el campo un hombre que vivía solitario aquel hombre digamos de corrido la espantable palabra era un antiguo convencional y se llamaba g hablábase del convencional g entre la sociedad de dé con una especie de horror un convencional os podéis figurar una fiera de esta especie eso existía en el tiempo en que todo el mundo se tuteaba y en que se decía ciudadano aquel hombre era casi un monstruo no había votado la muerte del rey pero casi casi lo había hecho era casi un regicida había sido terrible cómo a la vuelta de los príncipes legítimos no se había llevado a aquel hombre ante un tribunal prevostal no se le habría cortado la cabeza es cierto es menester usar de clemencia bueno pero a lo menos un destierro perpetuo un ejemplar en fin etc etc era un ateo de los de antaño como toda la gente de entonces habladuría de gansos acerca del buitre era en realidad un buitre g sí sí se le juzgaba por lo que había de uraño en su soledad no habiendo votado la muerte del rey no había sido comprendido en los decretos de destierro y había podido permanecer en francia habitaba a tres cuartos de hora de la ciudad lejos de toda vivienda separado de todo camino no sé qué retiro perdido en un valle semisalvaje tenía allí decían una especie de campo un agujero una madriguera ni un vecino ni siquiera transeúntes desde que vivía en aquel valle el sendero que a él conducía se había cubierto de hierba hablábase de aquel sitio como de la casa del verdugo sin embargo el obispo pensaba y de cuando en cuando mirando al horizonte hacia el sitio en que un grupo de árboles señalaba el valle del anciano convencional se decía hay allí un alma que está sola y en el fondo de su pensamiento añadía yo debía hacerle una visita pero confesémoslo esta idea a primera vista muy natural se le presentaba después de un momento de reflexión como extraña imposible y casi repugnante porque en el fondo participaba de la impresión general y el convencional le inspiraba sin que pudiera explicarse claramente la causa ese sentimiento que es como la frontera del odio y que expresa tan perfectamente la palabra repulsión sin embargo la sarna del cordero debe alejar al pastor no pero qué cordero el buen obispo estaba perplejo algunas veces se encaminaba hacia aquel lado pero luego retrocedía un día al fin se esparció el rumor en la ciudad de que una especie de pastorcillo que servía al convencional g en su vivienda había ido a buscar un médico que el viejo malvado se moría que la parálisis se había apoderado de él y que el viejo malvado se moría que la parálisis se había apoderado de él y que el viejo malvado se moría de la parálisis se había apoderado de él y que el viejo malvado se había y que no saldría de la noche gracias a dios añadían algunos el obispo tomó su báculo púsose su sobre todo a causa de estar su sotana un tanto raída como ya hemos dicho y también a causa del viento de la noche que no debía tardar en levantarse y se marchó declinaba el sol y casi tocaba al horizonte cuando el obispo llegó al sitio escomulgado conociendo en el latir un tanto más apresurado del corazón que se hallaba cerca del cubil de la fiera saltó un foso atravesó un seto subió una escalera entró en un cercado dio algunos pasos atrevidamente y de pronto en el fondo de un campo erial detrás de una maleza bastante crecida divisó la caverna era una casita baja pobre pequeña y limpia con un emparrado en la fachada delante de la puerta en un viejo sillón de ruedas sillón verdaderamente de aldeano había un hombre de blancos cabellos que se reía mirando al sol cerca del anciano sentado hallábase en pie un joven el pastorcillo que alargaba al anciano una vasija con leche mientras el obispo miraba al anciano éste alzó la voz gracias hijo nada necesito ya y su sonrisa se separó del sol para fijarse en el pastorcillo el obispo avanzó el ruido que hacía al andar el viejo sentado como estaba volvió la cabeza y su rostro manifestó toda la sorpresa que se puede tener después de una larga vida desde que vivo aquí es ésta la primera vez que entra una visita en mi casa quién sois caballero el obispo respondió me llamo bienvenido miriel bienvenido miriel he oído pronunciar ese nombre seréis vos á quien el pueblo llama monseñor bienvenido yo soy el anciano añadió con una semisonrisa en ese caso sois mi obispo un poco entrad señor el convencional tendió la mano al obispo pero éste no la tomó limitándose á decir celebro mucho ver que me habían engañado en verdad no parece que estéis enfermo señor replicó el anciano voy a curarme del todo hizo una pausa y añadió moriré dentro de tres horas después continuó soy un poco médico y sé cómo se acerca la última hora ayer sólo tenía los pies fríos hoy el frío ha subido hasta las rodillas ahora le siento que sube hasta la cintura cuando llegue al corazón acabaré qué hermoso es el sol no es verdad he hecho que me traigan aquí para dirigir un postrer mirada á las cosas podéis hablarme el hablar no me fatiga habéis hecho bien en venir á mirar á un hombre que va á morir es bueno que en este momento tenga testigos cada cual tiene sus manías yo hubiera deseado tirar hasta el alba pero apenas me quedan tres horas será de noche y en verdad qué importa morir es una cosa muy sencilla no se necesita la mañana para esto sea moriré de noche el anciano se volvió hacia el pastor vete a acostar le dijo has velado toda la última noche debes estar cansado el joven entró en la cabaña el anciano le siguió con la vista y añadió como hablando consigo mismo mientras que él duerme moriré los dos sueños pueden hacer buena vecindad el obispo no estaba conmovido como parece que debiera estarlo no creía sentir a dios en aquella manera de morir lo diremos todo porque las pequeñas contradicciones de los corazones grandes deben ser indicadas como las demás él que en ocasiones tan de veras se reía de su grandeza se hallaba un poco lastimado de no ser llamado monseñor y con tentaciones de replicar ciudadano asaltole un capricho de grosera familiaridad bastante común en médicos y sacerdotes pero que en él no era habitual al cabo todo aquel hombre aquel convencional aquel representante del pueblo había sido un poderoso de la tierra por la primera vez de su vida acaso el obispo se sintió con humor de ser severo el convencional sin embargo le consideraba con modesta cordialidad en la cual quizás se hubiera podido discernir la humildad que también sienta cuando se está cerca de convertirse en polvo el obispo por su parte aunque ordinariamente se guardaba de la curiosidad la cual según él estaba muy próxima a la ofensa no podía menos de examinar al convencional con una atención que no teniendo origen en la simpatía probablemente le hubiera reprochado su conciencia respecto de cualquier otro hombre un convencional causaba en cierto modo el efecto de un hombre fuera de la ley común y hasta fuera de la ley de caridad g tranquilo con la cabeza casi derecha y la voz vibrante era uno de esos grandes octogenarios que son la admiración del fisiólogo la revolución ha contado muchos de estos hombres proporcionados a su época veíase y se adivinaba en aquel anciano al hombre de prueba tan cercano a su fin había conservado todos los movimientos y ademanes de una perfecta salud había en su golpe de vista claro en su acento firme en su robusto movimiento de hombros con que desconcertara la muerte adrael el ángel maometano del sepulcro hubiera se vuelto atrás y creído que se engañaba de puerta g parecía morir porque quería había libertad en su agonía sólo las piernas estaban inmóviles los pies estaban muertos y fríos pero la cabeza vivía con todo el poder de la vida y aparecía en plena lucidez g se parecía en este grave momento al rey del cuento oriental de carne en la parte superior de mármol de medio cuerpo abajo había allí una piedra el obispo se sentó en ella el exordio fue exabrupto os felicito dijo en tono de reprensión pues al cabo no habéis votado la muerte del rey el convencional no pareció notar el amargo sentido oculto en la palabra al cabo pero la sonrisa había desaparecido de su rostro al contestar señor no me felicitéis demasiado pronto he votado el fin del tirano era aquel el acento austero en presencia del acento severo qué quereis decir replicó el obispo quiero decir que el hombre tiene un tirano la ignorancia y yo he votado el fin de ese tirano que engendra la falsa autoridad en vez de la autoridad que se apoya en lo verdadero el hombre no debe ser gobernado más que por la ciencia y por la conciencia añadió el obispo es lo mismo la conciencia es la cantidad de ciencia innata que tenemos en nosotros mismos monseñor bienvenido escuchaba un poco admirado aquel lenguaje tan nuevo para él el convencional prosiguió en cuanto a luis dieciséis no voté su muerte no me creo con el derecho de matar a un hombre pero me siento con el deber de exterminar el mal he votado el fin del tirano es decir el fin de la prostitución para la mujer el fin de la esclavitud para el hombre el fin de la ignorancia para el niño he votado la fraternidad la concordia la aurora he ayudado a la caída de las preocupaciones y de los errores el hundimiento de las unas y de los otros produce la luz nosotros hemos hecho caer el viejo mundo y ese viejo mundo vaso de miserias al volcarse sobre el género humano se ha convertido en una urna de alegría de alegría no pura dijo el obispo podríais decir de alegría turbada y hoy después de ese fatal retroceso a lo pasado que se llama mil ochocientos catorce alegría desvanecida la obra estaba incompleta convengo en ello hemos demolido el antiguo régimen en los hechos no hemos podido suprimirlo completamente en las ideas no basta destruir los abusos es menester modificar las costumbres el molino ya no existe pero el viento que lo movía aún continúa soplando habéis demolido demoler puede ser útil pero yo desconfío de una demolición con la cual está mezclada la cólera el derecho tiene su cólera señor obispo de todos modos y dígase lo que se quiera la revolución francesa es el paso más grande dado por el género humano desde el advenimiento de cristo progreso incompleto sea pero sublime ha despejado todas las incógnitas sociales ha dulcificado los ánimos ha apaciguado ilustrado ha hecho correr sobre la tierra torrentes de civilización la revolución francesa es la consagración de la humanidad el obispo no pudo menos de murmurar sí y noventa y tres el convencional se enderezó en su asiento con una solemnidad casi lúgubre y en tanto cuanto un moribundo puede exclamar exclamó oh ya pareció noventa y tres esperaba esa palabra durante mil quinientos años se ha estado formando una nube al cabo de quince siglos ha estallado la tormenta y vos formáis causa al rayo el obispo sintió sin confesarlo tal vez que algo en él había sido herido sin embargo presentó buen continente y replicó el juez habla en nombre de la justicia el sacerdote habla en nombre de la piedad que no es sino una justicia más elevada un rayo no debe nunca engañarse y añadió mirando fijamente al convencional luis diecisiete el convencional extendió la mano y cogió el brazo del obispo luis diecisiete veamos por quién lloráis por el niño inocente entonces bien yo lloro con vos es por el niño real os pediré que reflexionéis el hermano del bandido cartucho niño inocente colgado por los sobacos en la plaza de greve hasta que el suplicio produjera la muerte por el solo crimen de ser hermano de cartucho no es para mí menos digno de compasión que el nieto de luis quince niño inocente martirizado en la torre del temple por el solo crimen de haber sido nieto de luis quince señor mío dijo el obispo no me gusta la proximidad entre ciertos nombres hubo un momento de silencio el obispo casi se arrepentía de haber ido a visitar al convencional y sin embargo sentía se vaga y extrañamente conmovido el convencional continuó señor sacerdote nos gusta la aspereza de la verdad cristo la amaba tomaba un látigo y limpiaba el templo su látigo lleno de relámpagos era un rudo declarador de verdades cuando exclamaba sinite párvulos no distinguía entre los niños no se hubiera incomodado porque el delfín de barrabás hubiese estado codo con codo con el delfín de herodes señor la inocencia tiene su corona en sí misma la inocencia nada gana con ser alteza tan augusta es desarrapada como flor de lisada es verdad dijo el obispo en voz baja insisto continuó el convencional g habéis nombrado a luis diecisiete entendámonos lloremos por todos los inocentes por todos los mártires por todos los niños lo mismo por los de arriba que por los de abajo convenido pero entonces es preciso remontarnos más arriba de 93 y nuestras lágrimas deben comenzar antes de luis diecisiete lloraré por los hijos de todos los reyes con vos con tal que vos lloréis conmigo por todos los hijos del pueblo lloro con vos dijo el obispo hubo un nuevo silencio el convencional fue el que lo rompió se levantó apoyándose sobre un brazo cogió entre el pulgar y el índice replegado un poco de su mejilla como se hace maquinalmente cuando se interroga y cuando se juzga e interpeló al obispo con una mirada llena de todas las agonías de la agonía fue aquello casi una explosión hace mucho que el pueblo padece y luego no es esto solo a qué venís a preguntarme y a hablarme de luis diecisiete yo no os conozco desde que estoy en este país vivo en este retiro sin salir nunca de aquí sin ver a nadie más que a ese niño que me sirve vuestro nombre es verdad ha llegado hasta mí confusamente y debo decirle no mal pronunciado pero esto nada significa las personas hábiles tienen tantas maneras de hacerse lugar entre el bueno del pueblo a propósito no he oído el ruido de vuestro carruaje lo habréis dejado sin duda detrás del seto allá abajo en el empalme del camino no os conocía he dicho me habéis contestado que erais el obispo pero esto nada me enseña respecto de vuestra persona moral en suma vuelvo a repetiros mi pregunta quién sois un obispo es decir un príncipe de la iglesia uno de esos hombres dorados blasonados ricos que tienen gruesas prebendas buena mesa gran número de familiares y sirvientes pero esto o me dice demasiado o no me dice bastante esto no me ilustra sobre vuestro valor intrínseco y esencial sobre vos que venís con la pretensión probable de traerme la sabiduría a quién es a quién hablo quién sois el obispo bajo la cabeza y contestó ver mi sum un gusano en carroza murmuró el convencional tocábale el turno al convencional de ser altivo y al obispo de ser humilde el obispo replicó con dulzura sea lo que queráis señor mío pero explicadme como mi coche que está a dos pasos detrás de los árboles como mi buena mesa y mis familiares y criados prueban que la piedad no es una virtud que la clemencia no es un deber y que noventa y tres no fue inexorable el convencional se pasó una mano por la frente como para apartar una nube antes de responderos dijo os suplico que me perdonéis acabo de cometer una falta señor obispo estáis en mi casa sois mi huésped os debo cortesía discutís mis ideas y yo debo limitarme a rebatir vuestros razonamientos vuestras riquezas y vuestros goces son ventaja que tengo sobre vos en el debate pero no sería de buen gusto servirme de estas armas os prometo pues no volver a usar de ellas y yo os lo agradezco dijo el obispo g replicó volvamos a la explicación que me pedíais dónde estábamos qué me decíais que noventa y tres había sido inexorable el convencional empezaba a sentir hipo el asma de la agonía que se mezcla con los últimos alientos le entrecortaba la voz sin embargo se notaba todavía en sus ojos la perfecta lucidez de su inteligencia continuó digamos aún algunas palabras fuera de la revolución que tomada en su conjunto es una inmensa afirmación humana noventa y tres hay es una réplica os parece inexorable pero y toda la monarquía señor obispo carrié es un bandido pero qué nombre dais a montrébel jordain corta cabezas es un monstruo pero no tanto como el marqués de louvois compadezco maria antonieta archiduquesa y reina pero también me inspira compasión aquella pobre mujer rugonote que en 1683 en tiempo de louis el grande fue atada desnuda hasta la cintura a un poste y su hijo mantenido a cierta distancia el pecho de la madre se llenaba de leche y su corazón de angustia el niño hambriento y pálido agonizaba y gritaba y el verdugo decía a aquella mujer madre y nodriza abjura dándole a elegir entre la muerte de su hijo y la abjuración qué decís de este suplicio de tanta lo aplicado a una madre abreviaré o por mejor decir concluyo tengo demasiado buen juego además me muero y dejando de mirar al obispo el convencional acabó su pensamiento en estas tranquilas palabras si las brutalidades del progreso se llaman revoluciones pero cuando han concluido se reconoce que el género humano ha sido maltratado pero ha marchado el convencional ni siquiera sabía que acababa de tomar por asalto uno tras otro todos los atrincheramientos interiores del obispo uno no más quedaba y de este atrincheramiento supremo recurso de la resistencia de monseñor bienvenido salieron estas frases en que apareció toda la rudeza del principio de la conversación el progreso debe creer en dios el bien no puede tener un servidor impío es mal conductor del género humano el que es ateo el viejo representante del pueblo no respondió experimentó una especie de estremecimiento miró al cielo y una lágrima brotó lentamente de sus ojos cuando el párpado estuvo lleno la lágrima se desprendió cayendo a lo largo de la líbida mejilla y el moribundo dijo casi tartamodeando bajo y como hablando consigo mismo la mirada perdida en la profundidad del firmamento el obispo experimentó como una especie de inexplicable conmoción hubo una pausa el anciano levantó un dedo hacia el cielo y añadió el infinito existe está allí si el infinito no tuviera un yo el yo sería su límite no sería infinito en otros términos no existiría pero existe luego hay un yo este yo del infinito es dios el moribundo había pronunciado estas últimas palabras en voz alta y con el estremecimiento del éxtasis como si viese a alguien cuando concluyó de hablar sus ojos se cerraron aquel esfuerzo le había rematado era evidente que había vivido en un minuto las pocas horas que le quedaban lo que acababa de decir le había aproximado a la muerte el instante supremo se acercaba el obispo lo comprendió el tiempo apremiaba había ido allí como sacerdote de la extremada frialdad había pasado por grados a una extremada emoción miró aquellos ojos cerrados tomó aquella mano vieja arrugada y helada y se inclinó hacia el moribundo esta hora dijo es la hora de dios no creéis que sería sensible que nos hubiésemos encontrado en vano el convencional abrió los ojos una gravedad en que había algo de sombra se pintó en su semblante señor obispo dijo con una lentitud que acaso más provenía de la dignidad del alma que del desfallecimiento de las fuerzas físicas he pasado mi vida en la meditación en el estudio y en la contemplación tenía 60 años cuando mi país me llamó y me ordenó que me mezclara en sus asuntos obedecí había abusos los combatí había tiranías las destruí había derechos y principios proclamé los unos y confesé los otros el territorio estaba invadido lo defendí la francia estaba amenazada le ofrecí mi pecho no era rico y soy pobre he sido uno de los dueños del estado las cajas del banco estaban llenas de plata y oro hasta tal punto que fue necesario apuntalar las paredes casi próximas a hendirse con el peso de los metales preciosos y entretanto yo comía en la calle del árbol seco a razón de veintidós sueldos por cubierto he socorrido á los oprimidos he aliviado á los que padecían he desgarrado la sábana del altar pero ha sido para vendar las heridas de la patria he sostenido siempre la marcha progresiva del género humano hacia la luz y he resistido algunas veces los progresos crueles en ocasiones he protegido a mis propios adversarios vuestros amigos hay en petejem en flandes en el sitio mismo en que los reyes nerovingios tenían su palacio de verano un convento de urbanistas la abadía de santa clara de voliaux a la cual salvé en mil setecientos noventa y cinco he cumplido mi deber según mis fuerzas y he hecho el bien que he podido a pesar de esto he sido llevado y traído perseguido calumniado ridiculizado escarnecido maldito y proscrito ya desde hace muchos años a pesar de mis cabellos blancos siento y conozco que muchas personas creen tener sobre mí el derecho de despreciarme para la pobre turba ignorante mi cara es la de un condenado y acepto sin odiar a nadie el aislamiento del odio al presente tengo ochenta y seis años y voy a morir qué es lo que venís a pedirme el amigo dijo el obispo os pide que estrechéis su mano el sacerdote os da su bendición cuando el obispo levantó la cabeza el rostro del convencional había tomado un tinte verdaderamente augusto acababa de expirar el obispo volvió a su casa profundamente absorto no se sabe en qué pensamientos y pasó toda la noche en oración desde aquel momento redobló su ternura y su fraternidad para con los pobres y con los que padecen toda alusión a aquel viejo malvado de g le hacía caer en una profunda y singular meditación nadie podría decir que el paso de aquel espíritu ante el suyo y el reflejo de aquella gran conciencia sobre su conciencia no había influido algo en su proximidad a la perfección aquella visita pastoral fue naturalmente ocasión de murmuraciones y ablillas en los círculos de la ciudad es acaso el sitio de un obispo la cabecera de tal moribundo evidentemente allí no se podía aguardar ninguna conversión todos esos revolucionarios son relapsos y entonces para qué ir qué tenía que hacer allí preciso es que tuviera gran curiosidad de ver cómo se llevaba un alma al diablo fin del capítulo décimo capítulo once de los miserables de víctor hugo traducida por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo once una restricción muy cerca estaría de engañarse quien de aquí dedujera que monseñor bienvenido era un obispo filósofo o un cura patriotero su encuentro lo que casi pudiera llamarse su conjunción con el convencional g le causó una especie de admiración que le hizo más humilde todavía pero no pasó de aquí aunque monseñor bienvenido nunca había sido ni mucho menos hombre político tal vez es esta la ocasión de indicar muy a la ligera cuál fue su actitud en los acontecimientos de entonces suponiendo que monseñor bienvenido pensara alguna vez en tener una actitud remontémonos a algunos años atrás poco tiempo después de la elevación de mesión miriel al episcopado el emperador le hizo varón del imperio al mismo tiempo que a muchos otros obispos sucedió la prisión del papa como es sabido en la noche del 5 al 6 de julio de 1809 y en esta ocasión mesión miriel fue llamado por napoleón al sínodo de los obispos de francia y de italia convocado en parís el sínodo se celebró en nuestra señora reuniéndose por primera vez el 15 de junio de 1811 bajo la presidencia del cardenal fesk y mesión miriel fue uno de los 95 obispos que acudieron pero sólo asistió a una sesión y a tres o cuatro conferencias particulares obispo de una diócesis montañesa viviendo tan cerca de la naturaleza en la rusticidad y en la desnudez parecía como que aportaba entre aquellos eminentes personajes ideas que cambiaban la temperatura de la asamblea volvió se muy pronto a de preguntaronle sobre aquella súbita vuelta y contestó les molestaba entrábales por mí el aire de fuera y les causaba el efecto de una puerta abierta otra vez dijo que queréis aquellos monseñores son príncipes y yo no soy más que un pobre obispo plebeyo el hecho es que se había disgustado entre otras cosas extrañas se le había escapado decir una noche hallándose en casa de uno de sus colegas más calificados qué hermosos relojes qué hermosas alfombras qué lujosas libreas debe de ser todo esto altamente importuno o no quisiera tener todas estas superfluidades porque me parecería que me gritaban continuamente al oído hay personas que tienen hambre hay personas que tienen frío hay pobres hay pobres digámoslo aunque de paso no sería un odio inteligente el odio al lujo porque implicaría el odio a las artes sin embargo en los hombres de iglesia fuera de la representación y de las ceremonias el lujo es una falta parece revelar hábitos poco caritativos un sacerdote opulento es un contrasentido el sacerdote debe mantenerse cerca de los pobres puede nadie estarse rozando día y noche con todas las miserias con todas las desgracias con todos los infortunios con todas las indigencias sin llevar sobre sí mismo un poco de esa santa miseria como el polvo del trabajo puede imaginarse un hombre que esté cerca de un brasero y que no sienta calor hay un obrero que trabaje sin descanso en una fragua y que no tenga ni un cabello quemado ni una uña ennegrecida ni una gota de sudor ni una mota de ceniza en el rostro la primera prueba de caridad en el sacerdote en el obispo sobre todo es la pobreza esto sin duda era lo que opinaba su ilustrísima el obispo de dé no por esto debe creerse que participara sobre ciertos puntos delicados de lo que llamaremos las ideas del siglo mezclábase muy poco en las disputas teológicas del momento y guardaba silencio sobre las cuestiones en que están comprometidos el estado y la iglesia pero si se le hubiese apremiado parécenos que más bien se le hubiera hallado ultramontano que galicano como hacemos un retrato y nada queremos ocultar nos vemos obligados a decir que fue glacial para napoleón cuando declinó desde 1813 se atirió o dio su aprobación a todas las manifestaciones hostiles al emperador no quiso verle cuando pasó de vuelta de la isla de y se abstuvo de mandar en su diócesis que se hicieran las rocativas públicas por el emperador durante los 100 días además de su hermana la señorita baptistina tenía dos hermanos el uno general el otro prefecto a entrambos les escribía con frecuencia fue rigoroso con el primero porque estando encargado de un mando en provenza en la época del desembarco de can se puso a la cabeza de mil y doscientos hombres y persiguió al emperador como si le quisiera dejar escapar su correspondencia continuó más afectuosa con su otro hermano antiguo perfecto hombre bueno y digno que vivía en parís retirado en una casa de la calle de caset monseñor bienvenido tuvo pues también su hora de espíritu de partido su hora de amargura su nube la sombra de las pasiones del momento se proyectó sobre aquella alma grande y afable únicamente ocupada en las cosas eternas en verdad semejante hombre hubiera merecido no tener opiniones políticas no hay que interpretar mal nuestro pensamiento no confundamos lo que se llama opiniones políticas con la gran aspiración al progreso con la sublime fe patriótica que en nuestros días debe ser y constituir el fondo de toda inteligencia generosa sin profundizar cuestiones que sólo tocan indirectamente al asunto de este libro decimos simplemente esto hubiera sido hermoso que monseñor bienvenido no hubiese sido realista que su mirada no se hubiera separado un solo instante de esa contemplación serena en que se ven irradiar distintamente por encima de las ficciones y de los odios de este mundo por encima del vaivén tempestuoso de las cosas humanas esas tres puras luces la verdad la justicia la caridad aún conviniendo en que dios no había creado a monseñor bienvenido para cargos políticos hubiéramos comprendido y admirado en él la protesta en nombre del derecho y de la libertad la oposición altiva la resistencia peligrosa y justa a napoleón omnipotente pero lo que nos agrada respecto de los que suben nos disgusta respecto de los que bajan nos gusta el combate mientras en él hay peligro y en todo caso sólo los combatientes de la primera hora tienen derecho a ser los exterminadores de la última quien no ha sido obstinado acusador durante la prosperidad debe callarse ante el derrumbamiento el denunciador del éxito es sólo legítimo justiciero de la caída por lo que a nosotros toca cuando la providencia se mezcla en el asunto hiere dejamos hacer los sucesos de 1812 comienzan a desarmarnos en 1813 la cobarde ruptura del silencio de aquel cuerpo legislativo envalentonado por las catástrofes debía indignar y era una falta el aplaudirla en 1814 ante aquellos mariscales que hacían traición ante aquel senado que pasaba de un fango a otro insultando después de haber divinizado ante aquella idolatría que volvía la espalda y escupía al ídolo era un deber volver la cabeza y apartar la vista en 1815 cuando se cernían en el aire los supremos desastres cuando la francia sentía el misterioso estremecimiento de su siniestra proximidad cuando ya vagamente se podía distinguir a waterloo abierto ante napoleón las doloridas aclamaciones del ejército y del pueblo al condenado del destino nada tenían de risibles y prescindiendo del déspota un corazón como el del obispo de dé no hubiera debido desconocer lo que había de augusto y de conmovedor en el estrecho abrazo de una gran nación y de un grande hombre dado y recibido al borde del abismo fuera de esto era y fue el obispo de dé en todo justo verdadero equitativo inteligente humilde y digno benéfico y benévolo que es una especie de beneficencia también era un sacerdote un sabio y un hombre pero debe decirse aún en esta opinión política que acabamos de reprocharle y que estamos dispuestos a juzgar casi siempre con severidad era tolerante y fácil tal vez más que los mismos que le censuramos el portero de la casa del ayuntamiento había sido colocado en aquel puesto por el emperador era un antiguo sargento de la vieja guardia legionario de austerlitz más bonapartista que el águila aquel pobre diablo dejaba escapar a cada momento y sin reflexión palabras que las leyes de entonces calificaban de dichos sediciosos desde que el perfil imperial había desaparecido de la legión de honor nunca se vestía con arregla ordenanza como él decía a fin de no tener que ponerse su cruz había quitado por sí mismo devotamente la efigie imperial de la cruz que napoleón le había dado lo cual había causado un agujero en la condecoración que no quiso tapar con nada antes morir decía que llevar sobre mi corazón los tres sapos burlábase en alta voz de luis dieciocho viejo gotoso decía con calzones de inglés váyase a prusia con su escorzonera considerándose feliz por poder reunir en una misma imprecación las dos cosas que más cordialmente aborrecía la prusia y la inglaterra por fin tanto hizo que perdió su empleo quedóse sin pan en medio de la calle con su mujer y sus hijos el obispo le llamó le riñó con dulzura y le nombró portero de la catedral en nueve años a fuerza de santas acciones y de afables modales monseñor bienvenido había llenado la ciudad de dé de una especie de veneración tierna y filial hasta su conducta respecto de napoleón fue aceptada y como tácitamente perdonada por el pueblo bueno y débil rebaño que adoraba a su emperador pero que amaba a su obispo fin del capítulo 11 capítulo 12 de los miserables de víctor hugo traducida por nemesio fernández cuesta esta grabación de libri box es del dominio público capítulo 12 soledad de monseñor bienvenido hay casi siempre alrededor de un obispo una turba de cleriguillos como en derredor de un general hay una bandada de oficiales estos son los que el bueno y sencillo san francisco de sales llama no sé dónde curas boquirubios toda carrera tiene sus aspirantes que naturalmente forman el séquito de los que han llegado a su término no hay poder que no tenga su comitiva ni fortuna que no tenga su corte los buscadores del porvenir hormiguean en derredor del presente espléndido toda metrópoli tiene su estado mayor todo obispo un poco influyente lleva en pos de sí una nube de querubines seminaristas que hacen la ronda y conservan el orden en el palacio episcopal y montan la guardia á la sonrisa de su ilustrísima agradar a un obispo es poner el pie en el estribo para un subdiaconato es menester andar el camino el apostolado no desdeña las canonjías así como en otros ramos hay cargos pingües en la iglesia hay buenas mitras estas las desempeñan obispos que están bien en la corte ricos con rentas hábiles aceptados por el mundo que sin duda saben orar pero que también saben solicitar poco escrupulosos de que toda una diócesis haga antesala a su persona lazos de unión entre la sacristía y la diplomacia más bien clérigos que sacerdotes más bien prelados que obispos feliz el que a ellos se aproxima como son gente de crédito hacen llover en torno suyo sobre los servidores solícitos y los favoritos y sobre toda esa juventud que sabe agradar los buenos curatos las prebendas los arcedianatos las capellanías y las canonjías mientras llegan las dignidades episcopales al avanzar ellos mismos hacen progresar a sus satélites es cada uno de ellos todo un sistema solar en marcha su esplendor irradia sobre su séquito su prosperidad se distribuye entre sus pañacuados en buenas promociones y buenos ascensos cuanto mayor es la diócesis del patrono mayor es el curato del favorito y luego a roma por todo un obispo que sabe llegar a ser arzobispo un arzobispo que sabe alzarse a cardenal os lleva como conclavista entráis en la rota tenéis el palio os veis hecho auditor camarero monseñor después desde la ilustrísima a la eminencia no hay más que un paso y entre la eminencia y la santidad no hay más que el humo de un escrutinio todo bonete puede soñar con la tiara el sacerdote es en nuestros días el único hombre que puede regularmente llegar a ser rey y que rey el rey supremo así qué semillero de aspirantes en un seminario qué de niños de coro rubicundos qué de jóvenes presbíteros llevan en la cabeza el cántaro de la lechera qué fácilmente la ambición se oculta bajo el nombre de vocación de buena fe tal vez y engañándose á sí misma cándida como es monseñor bienvenido humilde pobre particular no se contaba entre las buenas mitras era esto visible en la completa ausencia de clérigos jóvenes que se notaba en torno suyo ya se había visto que en parís no había petado ni un solo porvenir pensaba apoyarse en el solitario anciano ni una ambición en flor cometía la locura de cobijarse bajo su sombra sus canónicos y sus vicarios eran buenos viejos como él como él también un poco plebeyos encerrados con él en aquella diócesis sin salida al cardenalato y que se parecían a su obispo con la diferencia de que ellos eran finitos y él era cabal se comprendía tan perfectamente la imposibilidad de medrar cerca de monseñor bienvenido que apenas salían del seminario los jóvenes tonsurados y ordenados por él se hacían recomendar a los obispos de aix o de auk y se marchaban a escape porque al cabo no es necesario repetirlo todo el mundo quiere que le den la mano un santo que vive en un exceso de abnegación es una vecindad peligrosa podría muy bien comunicar por contagio una pobreza incurable la inquilosis de las articulaciones útiles al adelantamiento y en suma más desprendimiento del que se quiere tener por eso se huye de esa virtud sarnosa de aquí el aislamiento de monseñor bienvenido vivimos en una sociedad sombría medrar tal es la enseñanza que gota a gota cae de la corrupción a plomo sobre nosotros dicho sea de paso el éxito es una cosa bastante fea su falso parecido con el mérito engaña a los hombres de tal modo que para la multitud el triunfo tiene casi el mismo rostro que la superioridad el éxito ese menegmo del talento tiene una víctima a quien engaña y es la historia juvenal y tácito son los únicos que de él murmuran en nuestros días ha entrado de sirviente en casa del éxito una filosofía casi oficial que lleva la librea de su amo y hace el oficio de la callo en la antesala medrad esta es la teoría prosperidad supone capacidad ganata la lotería y soy su nombre hábil quien medra es venerado naced de pie todo consiste en esto aprovechad la ocasión de medrar y tendréis lo demás sed afortunado y os creerán grande fuera de cinco o seis excepciones inmensas que son el orgullo y la luz de un siglo la admiración contemporánea no es sino miopía se toma el similor por el oro no importa que uno sea advenedizo si llega a su objeto el primero el vulgo es un viejo narciso que se adora a sí mismo y que aplaude todo lo vulgar esa facultad enorme por la cual un hombre es moisés esquilo dante miguel ángel o napoleón la multitud la concede por unanimidad y por aclamación a quien alcanza su fin sea en lo que quiera que un notario se transforme en diputado que un falso corney haga de tiridates que un eunuco llegue a poseer un harem que un militar adocenado gane por casualidad la batalla decisiva de una época que un boticario invente las suelas de cartón para el ejército del sambo emers y adquiera con el cartón vendido por suela cuatrocientas mil libras de renta que un buhonero se case con la usura y tenga de ella por hijos siete u ocho millones de francos que un predicador gerundiano llegue a ser obispo que a un mayordomo de buena casa al salir del servicio se le haga ministro de hacienda no importa los hombres llaman a esto genio lo mismo que llaman belleza a la figura de mosquetón y majestad a la tiesura de claudio confunden con las constelaciones del firmamento las huellas estrelladas que dejan en el cino blando de un lodazal las patas de los gansos fin del capítulo 12 capítulo 13 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 13 lo que creía bajo el punto de vista de la ortodoxia no tenemos por qué sondear al obispo de dé ante un alma semejante sólo sentimos respeto la conciencia del justo debe ser creída sobre su palabra además dadas ciertas naturalezas admitimos el desarrollo posible de todas las bellezas de la virtud humana en una creencia diversa de la nuestra qué pensaba de este dogma o de aquel misterio estos secretos del fuero interno sólo son conocidos de la tumba donde las almas entran desnudas de lo que estamos seguros es de que nunca las dificultades de la fe se resolvían por él con hipocresía en el diamante no es posible ninguna podredumbre creía lo más que podía credo in patrem exclamaba con frecuencia hallaba además en las buenas obras esa cantidad de satisfacción que basta a la conciencia y que os dice por lo bajo tú estás con dios lo que sí debemos observar es que fuera y por decirlo así más allá de su fe tenía un exceso de amor por esto que amultum amabit es por lo que le juzgaban vulnerable los hombres serios las personas graves y la gente sensata locuciones favoritas de nuestro triste mundo en que el egoísmo recibe el santo y seña del pedantismo qué era este exceso de amor era una benevolencia tranquila serena que pasando más allá del hombre como ya hemos indicado en ocasiones se hacía extensiva a las cosas vivía sin desdén hacia nadie ni hacia nada era indulgente para con lo creado por dios todo hombre aún el mejor tiene en sí cierta dureza y reflexiva que reserva siempre para el animal el obispo dedé carecía de esa dureza particular sin embargo a muchos sacerdotes no llegaba hasta el respeto del bragman a los seres vivientes pero parecía haber meditado esta frase del eclesiastés sabes a dónde va el alma de los animales la fealdad del aspecto las deformidades del instinto ni le turbaban ni le indignaban antes bien le conmovían y casi le enternecían parecía como si quisiera investigar más allá de la vida aparente la causa la explicación o la excusa de aquellas deformidades en ciertos momentos parecía pedir a dios con mutaciones examinaba sin cólera y con la mirada del lingüista que descifra un palimpsesto la cantidad de caos que existe todavía en la naturaleza en estas meditaciones dejaba a veces escapar palabras extrañas una mañana estaba en el jardín se creía solo pero su hermana paseaba detrás sin que él la viese de repente se paró miró algo en el suelo era una araña gorda negra y velluda horrible su hermana le oyó decir pobre animal no es culpa suya por qué ocultar estas niñerías casi divinas de la bondad son puerilidades que lo sean pero estas puerilidades sublimes han sido las de san francisco de asís y las de marco aurelio un día se causó una pequeña dislocación en un pie por no haber querido aplastar una hormiga así vivía este hombre justo algunas veces se dormía en su jardín y entonces nada había más venerable que su semblante si hemos de dar crédito a lo que se contaba de su juventud y aún de su virilidad monseñor bienvenido había sido en otro tiempo un hombre apasionado y quizá violento su mansedumbre universal más que un instinto natural era el resultado de una gran convicción filtrada en su corazón al través de la vida y que había caído lentamente en él pensamiento a pensamiento porque en un carácter como en una roca puede haber agujeros causados por gotas de agua estas cavidades son indelebles estas deformaciones son indestructibles en 1815 creemos haberlo dicho ya contaba 75 años si bien no aparentaba tener más de 60 no era alto tenía cierta obesidad y para combatirla daba largos paseos a pie su paso era firme y su cuerpo estaba ligeramente encorvado detalle del cual nada pretendemos deducir monseñor bienvenido tenía lo que el pueblo llama una hermosa cabeza pero era tan amable que hacía olvidar su hermosura cuando hablaba con esa alegría infantil que era una de sus gracias y a la cual ya hemos aludido causaba cierto placer estar al lado suyo y parecía que de toda su persona brotaba alegría su tez de buen color y fresca sus dientes perfectamente blancos que había conservado intactos y que dejaba ver cuando reía le daban ese aire franco y fácil que hace decir de un hombre es un buen muchacho y de un anciano es un buen hombre este era si se recuerda el efecto que había causado en napoleón al pronto y para el que le veía por primera vez no era más que un buen hombre en efecto pero si se pasaban algunas horas a su lado y a poco que se le viera pensativo el buen hombre se transfiguraba poco a poco y tomaba no sé qué de imponente su frente espaciosa serena y augusta por los blancos cabellos que la rodeaban cobraba mayor majestad por la meditación de aquella bondad se desprendía la majestad pero sin que la bondad dejase de irradiar experimentábase algo parecido a la emoción que causaría el ver a un ángel sonriéndose abrir lentamente sus alas sin dejar de sonreírse el respeto un respeto inexplicable penetraba por grados y subía hasta el corazón de todo el que se le acercaba comprendiendo que tenía delante de sí una de esas almas fuertes probadas e indulgentes en las cuales por lo grande que es el pensamiento sólo puede ya ser suave como se ha visto la oración la celebración de los oficios religiosos la limosna el consuelo a los afligidos el cultivo de un pedazo de tierra la fraternidad la frugalidad la hospitalidad el desprendimiento la confianza el estudio el trabajo llenaban todos y cada uno de los días de su vida y llenar es justamente la palabra adecuada a esta idea y ciertamente que cada uno de los días del buen obispo estaba lleno hasta los bordes de buenos pensamientos de buenas palabras y de buenas acciones sin embargo no era completo si el tiempo frío o lluvioso le impedían pasar la noche luego que las dos mujeres se habían retirado una o dos horas en su jardín antes de dormirse parecía que era para él como una especie de rito prepararse al sueño por la meditación en presencia de los grandes espectáculos que ofrece el cielo por la noche algunas veces ahora bastante avanzada de ésta si las dos mujeres no dormían le oían pasear lentamente por las calles del jardín hallábase allí sólo consigo mismo recogido apacible adorando comparando la serenidad de su corazón con la serenidad del éter conmovido en las tinieblas por los resplandores visibles de las constelaciones y por los invisibles resplandores de dios abriendo su alma a los pensamientos que brotan de lo desconocido en aquellos momentos cuando a la hora en que las flores nocturnas ofrecen su perfume ofrecía su corazón ardiendo como una lámpara en el centro de la noche estrellada esparciéndose en éxtasis en medio de la irradiación universal de la creación ni él mismo hubiera podido decir lo que pasaba en su espíritu sentía algo que se lanzaba fuera de él y algo también que descendía sobre él misteriosas relaciones entre los abismos del alma y los abismos del universo pensaba en la grandeza y en la presencia de dios en la eternidad futura extraño misterio en la eternidad pasada misterio más extraño en todos los infinitos que se hundían ante sus ojos en todos sentidos y sin tratar de comprender lo incomprensible lo miraba no estudiaba a dios se deslumbraba contemplándole en sus obras consideraba aquellos magníficos enlaces de los átomos que dan aspecto a la materia que revelan las fuerzas evidenciándolas que crean los individuos en la unidad las proporciones en la extensión lo innumerable en lo infinito y que por la luz producen la belleza estos enlaces se forman y deshacen sin cesar de aquí la vida y la muerte sentábase en un banco de madera pegado a una parra decrépita y miraba a los astros al través de los brazos descarnados y raquíticos de sus árboles frutales aquel pedazo de tierra tan pobremente plantado tan lleno de cobertizos y casuchas le bastaba y sentía cariño hacia él qué más necesitaba aquel anciano que repartía los ocios de su vida donde tampoco lugar había de estar ocioso entre cuidar su jardín de día y la contemplación de noche aquel estrecho cercado que tenía por bóveda los cielos no era bastante para poder adorar a dios ya en sus obras más hermosas ya en las más sublimes qué más podía desear un pequeño jardín para pasearse y la inmensidad para meditar a sus pies lo que podía cultivar y recoger sobre su cabeza lo que se puede estudiar y meditar algunas flores sobre la tierra y todas las estrellas en el cielo fin del capítulo 13 capítulo 14 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de libri box es del dominio público capítulo 14 lo que pensaba una palabra para concluir como los pormenores de esta clase particularmente en el momento en que estamos y para servirnos de una expresión moderna podrían dar al obispo de de cierta fisonomía panteísta y hacer creer ya en contra ya en favor suyo que profesaba una de esas filosofías personales propias de nuestro siglo que germinan algunas veces en los ánimos solitarios y en ellos se arraigan se desarrollan y crecen hasta reemplazar a la religión debemos decir e insistimos en ello que ninguno de cuantos han conocido a monseñor bienvenido se ha creído autorizado para pensar nada semejante de él lo que en aquel hombre resplandecía era el corazón su sabiduría era hija de la luz que aquel producía ningún sistema muchas obras tal era su conducta las especulaciones abstractas acaban por producir vértigos y nada indica que aventurase su espíritu en los apocalipsis el apóstol puede ser osado pero el obispo debe ser tímido probablemente hubiera tenido escrúpulo de sondear demasiado el fondo de ciertos problemas reservados en algún momento a los grandes y atrevidos pensadores a las puertas del enigma hay cierto horror sagrado aquellos sombríos caminos están allí abiertos pero alguna cosa os grita pasajeros de la vida que no entréis allí desgraciado del que por ellos penetra los genios en las inauditas profundidades de la abstracción y de la especulación pura situados por decirlo así por encima de los dogmas proponen sus ideas a dios su plegaria ofrece audazmente la discusión su adoración interroga esta es la religión directa llena de ansiedad y de responsabilidad para quien trata de probar sus escarpados senderos la meditación humana no tiene límites a su costa y riesgo analiza y profundiza su propio deslumbramiento podría decirse que por una especie de reacción espléndida deslumbra con él a la naturaleza el mundo misterioso que nos rodea devuelve lo que recibe es probable que los contempladores sean contemplados sea como quiera hay sobre la tierra hombres son hombres que perciben distintamente al extremo de los horizontes de la meditación las alturas de lo absoluto y que tienen la terrible visión de la montaña infinita monseñor bienvenido no era de estos hombres monseñor bienvenido no era un genio hubiera temido en tal caso esas sublimes concepciones desde donde algunos muy grandes como pascal y suedenborg han caído en la demencia es verdad que esos poderosos delirios tienen su utilidad moral y que por esos arduos caminos se acerca uno a la perfección ideal él prefería la travesía que brevia el evangelio no trataba de hacer en su casulla los pliegues del manto de elías no proyectaba ningún rayo del porvenir sobre los vaivenes tenebrosos de los acontecimientos no trataba de condensar en llama la luz de las cosas nada tenía de profeta y nada de mago aquella aquella alma humilde amaba y nada más que dilatase la oración hasta una aspiración sobrehumana es probable pero nunca se ora demasiado ni se ama demasiado tampoco y si fuera una herejía a orar aún más allá de los textos santa teresa y san jerónimo serían herejes inclinábase hacia lo que gime y hacia lo que expía el universo se le aparecía como una inmensa enfermedad sentía en todas partes la calentura auscultaba en todas partes el padecimiento y sin tratar de adivinar el enigma procuraba vendar y curar la llaga el tremendo aspecto de las cosas creadas desarrollaba en él el enternecimiento no se ocupaba sino en buscar para sí mismo y para los demás la manera mejor de compadecer y aliviar cuanto existe era para aquel bueno y raro sacerdote un motivo permanente de tristeza que procuraba consolar hay hombres que trabajan en la extracción del oro él trabajaba en la extracción de la piedad la miseria universal era su mina el dolor por todas partes esparcido era para él siempre ocasión de bondad amaos los unos a los otros en esta máxima lo encontraba todo nada más deseaba y esta era toda su doctrina un día aquel hombre que se creía filósofo aquel senador que ya hemos nombrado dijo al obispo mirad el espectáculo que ofrece el mundo guerra de todos contra todos el más fuerte es el de más talento vuestro amaos los unos a los otros es una tontería pues bien respondió monseñor bienvenido sin disputar si eso es una tontería el alma debe encerrarse en ella como la perla dentro de la concha de la ostra y en ella se encerraba y de ella vivía y con ella se satisfacía absolutamente dejando a un lado las cuestiones prodigiosas que atraen y que espantan las perspectivas insondables de la abstracción los precipicios de la metafísica todas esas profundidades convergentes para el apóstol hacia dios para el ateo hacia la nada el destino el bien y el mal la guerra del ser contra el ser la conciencia del hombre el sonambulismo pensativo del animal la transformación por la muerte la recapitulación de existencias que contiene la tumba el injerto incomprensible de los amores sucesivos en el yo persistente la esencia la sustancia el nihil y el ens el alma la naturaleza la libertad la necesidad problemas pavorosos precipicios siniestros a los cuales se asoman los gigantescos arcángeles del espíritu humano formidables abismos que manú lucrecio san pablo y dante contemplan con esa mirada fulgurante que parece al mirar fijamente al infinito que hace brotar en él estrellas monseñor bienvenido era sencillamente un hombre que observaba desde fuera las cuestiones misteriosas sin escrutarlas sin agitarlas y sin perturbar su propio espíritu y que tenía en el alma el grave respeto de la sombra fin del capítulo 14 y fin del libro primero capítulo primero del libro segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de libri box es del dominio público libro segundo la caída capítulo primero la noche de un día de marcha en los primeros días del mes de octubre de 1815 como una hora antes de ponerse el sol un hombre que viajaba a pie entraba en la pequeña ciudad de de los pocos habitantes que en aquel momento estaban asomados a sus ventanas o en el umbral de sus casas miraban a aquel viajero con cierta especie de inquietud difícil hubiera sido hallar un transeúnte de aspecto más miserable era un hombre de mediana estatura rechoncho y robusto en la fuerza de la edad y como de 46 a 48 años un casquete con visera de cuero calado hasta los ojos ocultaba en parte su rostro tostado por el sol y el aire y todo cubierto de sudor su camisa de una tela gorda y amarillenta abrochada al cuello con una pequeña áncora de plata dejaba ver su velludo pecho llevaba una corbata retorcida como una cuerda un pantalón de cutía azul usado y roto blanco en una rodilla agujereado en la otra una vieja blusa gris hecha jirones remendada en una de las mangas con un pedazo de paño verde cosido con bramante un moral de soldado a la espalda bien repleto bien cerrado y nuevo en la mano un enorme palo nudoso los pies sin medias calzados con gruesos zapatos claveteados la cabeza esquilada y la barba larga el sudor el calor el viajar a pie el polvo añadían no sé qué desordido a aquel conjunto derrotado sus cabellos estaban cortados al rape y sin embargo erizados porque comenzaban a crecer un poco y parecía que no habían sido cortados hacía algún tiempo nadie le conocía evidentemente era forastero de dónde venía del mediodía de las orillas del mar tal vez pues hacía su entrada en de por la misma calle que siete meses antes había visto pasar a napoleón yendo de can a parís aquel hombre debía de haber caminado todo el día pues parecía muy fatigado algunas mujeres de la antigua rabal que está en lo bajo de la ciudad le habían visto pararse junto a los árboles del bulevar gasendí y beber en la fuente que hay al extremo del paseo mucha debía de ser su sed porque algunos chicos que le seguían le vieron pararse de nuevo y volver a beber doscientos pasos más lejos en la fuente de la plaza del mercado al llegar a la esquina de la calle de poichberg tomó por la izquierda y se dirigió hacia el ayuntamiento entró en él y volvió a salir un cuarto de hora después un gendarme estaba sentado a la puerta en el banco de piedra mismo en que el general druot había subido el 4 de marzo para leer a la muchedumbre afanada de los habitantes de dé la proclama del golfo juan el hombre se quitó su casquete y saludó humildemente al gendarme el gendarme sin contestar a su saludo le miró atentamente le siguió algún tiempo con la vista y luego entró en la casa de ayuntamiento había entonces en dé una buena posada que según la muestra se titulaba en la cruz de colvas aquella posada tenía por dueño a un tal joaquín lavage hombre considerado en la ciudad por su parentesco con otro lavage que tenía en grenoble la posada de los tres delfines contábase que el general bertrand disfrazado de carretero había hecho allí frecuentes paradas en el mes de febrero y que había distribuido cruces y puñados de napoleones a la gente de la ciudad y del campo el hecho es que el emperador cuando entró en grenoble no quiso hospedarse en el palacio de la prefectura y dio las gracias al alcalde diciéndole voy a casa de un hombre a quien conozco y se fue a los tres delfines la gloria de este lavage se reflejaba a veinticinco leguas de distancia sobre el lavage de la cruz de colvas y en la ciudad decían de él es el primo del de grenoble encaminóse el hombre hacia esta posada que era la mejor del país y entró en la cocina a la cual se pasaba directamente desde la calle todas las hornillas estaban encendidas y un gran fuego ardía alegremente en la chimenea el posadero que era al mismo tiempo jefe de cocina iba del hogar a las cacerolas muy ocupado en vigilar una excelente comida destinada a unos carreteros a quienes se oía hablar y reír ruidosamente en una pieza inmediata todo el que ha viajado sabe que nadie come mejor que los carreteros una liebre bien gorda flanqueada por dos perdices y dos gallinas daba vuelta en un largo asador delante del fuego en las hornillas cocían dos gruesas carpas del lago de lancet y una trucha del lago de ayoz el posadero al oír abrirse la puerta y entrar uno preguntó sin apartar la vista de sus hornillas qué ocurre cama y comida dijo el hombre al momento replicó el huésped entonces volvió la cabeza abrazó con una rápida ojeada todo el conjunto del viajero y añadió pagando por supuesto el hombre sacó una gran bolsa de cuero del bolsillo de su blusa y contestó tengo dinero en ese caso al momento soy con vos dijo el huésped el hombre volvió a meter la bolsa en la blusa se quitó el morral lo puso en el suelo cerca de la puerta conservó su palo en la mano y fue a sentarse en un banquillo cerca del fuego las noches de octubre son frías en de que está cerca de las montañas entre tanto el huésped yendo y viniendo de un lado para otro no hacía más que mirar al viajero ¿se come pronto? preguntó éste al momento dijo el huésped mientras el recién venido se calentaba con la espalda vuelta al posadero éste sacó un lápiz del bolsillo rasgó un pedazo de periódico que había sobre una mesa pequeña cerca de la ventana escribió en el margen blanco una línea o dos lo dobló sin cerrarlo y entregó aquel papel a un muchacho que parecía servirle a la vez de pinche y de criado después dijo una palabra al oído del chico y éste marchó corriendo en dirección a la casa de ayuntamiento el viajero nada de esto había visto volvió a preguntar otra vez ¿comeremos pronto? enseguida volvió a contestar lavage volvió el muchacho traía un papel el huésped lo desdobló apresuradamente como quien está esperando una contestación leyó atentamente movió la cabeza y permaneció pensativo por fin dio un paso hacia el viajero que parecía sumido en no muy agradables ni tranquilas reflexiones buen hombre le dijo no puedo recibiros en mi casa el hombre se medio enderezó sobre su asiento como teméis que no pague el gasto queréis cobrar anticipado os digo que tengo dinero no es eso pues que vos tenéis dinero he dicho que sí pero yo dijo el posadero no tengo cuarto que daros el hombre replicó tranquilamente dejadme un sitio en la cuadra no puedo porque porque los caballos la ocupan toda pues bien insistió el viajero ya habrá un rincón en el pajar y un poco de paja no faltará tampoco lo arreglaremos después de comer no puedo daros de comer esta declaración hecha con tono mesurado pero firme pareció grave al forastero el cual se levantó va me estoy muriendo de hambre estoy en pie desde que salió el sol he andado doce leguas pago y quiero comer yo no tengo que daros dijo el posadero el hombre soltó una carcajada y volviéndose hacia el hogar y las hornillas preguntó nada y todo esto todo eso está ya comprometido por quién por los carreteros que están allá adentro cuántos son doce ahí hay comida para veinte lo han encargado todo y además me lo han pagado adelantado el hombre se sentó y sin alzar la voz dijo estoy en la hostería tengo hambre y me quedo el posadero se inclinó entonces hacia él y le dijo con un acento que le hizo estremecer marchaos el viajero estaba en aquel momento encorvado y empujaba algunas brasas con la contera de su garrote volvió se bruscamente y como abriese la boca para replicar el huésped le miró fijamente y añadió en voz baja mirad basta de conversación queréis que os diga vuestro nombre os le amáis juan valian ahora queréis que os diga también lo que sois al menos entrar sospeche algo envié a preguntar al ayuntamiento y vez lo que me han contestado sabéis leer al hablar así la bar presentaba al viajero desdoblado el papel que acababa de ir desde la hostería a la alcaldía y desde ésta a aquella el hombre fijó en él una mirada el hostalero añadió después de una pausa me gusta ser político con todo el mundo marchaos el hombre bajó la cabeza recogió el moral que había dejado junto a la puerta al entrar y se marchó echó por la calle principal caminaba a la casualidad pegado casi a las paredes de las casas como un hombre humillado y triste no volvió la cabeza ni una sola vez si la hubiera vuelto hubiera visto al posadero de la cruz de colvas en el umbral de la puerta rodeado de todos los huéspedes de la posada hablando con viveza y señalándole con la mano y en las miradas de desconfianza y de espanto del grupo habría adivinado que antes de mucho su llegada sería el acontecimiento de aquel día en la ciudad nada de esto vio las personas agobiadas por algún pesar no miran detrás de sí saben demasiado que les sigue siempre su mala suerte caminó así algún tiempo andando a la aventura por calles que no conocía olvidando el cansancio como sucede cuando el ánimo está triste de pronto sintióse aguijado por el hambre la noche se acercaba miró en derredor para ver si descubría algún sitio donde recogerse la posada se había cerrado para él buscaba algún humilde figón algún pobre chirivitil precisamente ardía una luz al extremo de la calle una rama de pino colgada de una horquilla de hierro se destacaba sobre el fondo blanquecino del crepúsculo se dirigió hacia allá era en efecto un figón y al propio tiempo una casa para dormir el figón de la calle de chafo el viajero se detuvo un momento miró por los vidrios de la puerta el interior de la sala baja del figón iluminada por una pequeña lámpara colocada sobre una mesa y por un gran fuego que ardía en la chimenea algunos hombres bebían el tabernero se calentaba la llama hacía cocer el contenido de una marmita de hierro colgada de una cadena en medio del hogar entrábase al figón que como ya hemos dicho era también una especie de posada por dos puertas la una daba a la calle la otra a un pequeño corral lleno de estiércol el viajero no se atrevió a entrar por la puerta de la calle entró en el corral se detuvo de nuevo luego levantó tímidamente el pestillo y empujó la puerta quién va dijo el amo uno que quiere cenar y dormir las dos cosas pueden hacerse aquí entró todos cuantos se hallaban en el figón se volvieron hacia él la luz de la lámpara le iluminaba por un lado el fuego de la chimenea por otro examinaron le algún tiempo mientras se despojaba de su moral el huésped dijo aquí tenéis fuego la cena cuece en la marmita venid calentaros camarada el viajero fue a sentarse junto al hogar extendió hacia él sus pies doloridos por el cansancio un agradable olor se exhalaba de la marmita todo lo que de su rostro se podía distinguir bajo la visera de su casquete tomó un vago aspecto de bienestar mezclado con ese otro aspecto tan punzante que da el hábito del padecimiento su semblante era firme enérgico y triste era extraña por demás la composición de aquella fisonomía comenzaba por parecer humilde y acababa por parecer severa los ojos brillaban bajo las cejas como el fuego bajo la maleza uno de los que estaban sentados junto a la mesa del figón era un pescadero que antes de ir a él había estado a dejar su caballo en la posada de la bar la casualidad había hecho que aquella misma mañana hubiera encontrado a aquel viandante de mal aspecto entre brasdas y he olvidado el nombre creo que ha de ser escoblon ahora bien al encontrarse el viajero que parecía muy fatigado ya le había pedido que le permitiera subirse a la grupa a lo que el pescadero sólo contestó doblando el paso de su cabalgadura este pescadero formaba parte media hora antes del grupo que rodeaba joaquín la bar y él mismo había contado su desagradable encuentro de por la mañana a los huéspedes de la cruz de colvas desde el sitio en que estaba hizo al figonero una seña imperceptible este se acercó a él y hablaron algunas palabras en voz baja el hombre había vuelto a caer en sus meditaciones el figonero se acercó a la chimenea puso bruscamente la mano en el hombro del viajero y le dijo vas a largarte de aquí el viajero se volvió y contestó con dulzura ah sabéis sí que no me han admitido en la posada y yo te echo de aquí pero a dónde queréis que vaya a cualquier parte el hombre cogió su garrote y su moral y se marchó al salir algunos chiquillos que le habían seguido desde la cruz de colvas y que parecía que le habían esperado le empezaron a tirar piedras volvió atrás colérico y les amenazó con el palo y los muchachos se dispersaron como una bandada de pájaros pasó por delante de la cárcel a la puerta colgaba una cadena de hierro unida a una campana llamó abrió se un postigo buen carcelero le dijo quitándose respetuosamente la gorra queréis abrirme y darme alojamiento por esta noche una voz le contestó la cárcel no es una posada haced que os prendan y se os abrirá el postigo volvió a cerrarse entró en una callejuela a la cual daban muchos jardines algunos en vez de tapia sólo estaban cerrados por un pequeño seto lo cual alegraba a la calle entre estos jardines y estos setos vio una casa de un solo piso cuya ventana aparecía iluminada acercóse y miró por la vidriera como había hecho en la taberna era una habitación grande enjalbegada había en ella una cama con colcha de indiana una urna en un rincón algunas sillas de madera y una escopeta de dos cañones colgada de la pared en medio se veía una mesa dispuesta para comer un velón de cobre iluminaba el mantel de tela gorda pero blanca el vaso de estaño reluciente como si fuera de plata lleno de vino y una sopera oscura humeante a la mesa estaban sentados un hombre como de cuarenta años de fisonomía alegre y franca que hacía brincar sobre sus rodillas un niño cerca de él estaba una mujer joven dando de mamar a otro niño el padre reía el niño reía también la madre sonreía el forastero permaneció un momento meditabundo ante aquel espectáculo tierno y tranquilo qué pasó en su ánimo sólo él pudiera decirlo es probable que pensara que aquella casa alegre también sería hospitalaria y que allí donde veía tanta dicha hallaría tal vez un poco de piedad llamó débilmente con la mano a uno de los vidrios no le oyeron dio un segundo golpe oyó que la mujer decía al marido hombre parece que llaman no contestó el marido y llamó por tercera vez el marido se levantó cogió el velón y abrió la puerta era un hombre alto medio campesino medio artesano con un gran delantal de cuero que le subía hasta los hombros en la parte del pecho convertida en una especie de bolsillo llevaba un martillo un pañuelo encarnado una caja de tabaco y varios otros objetos tenía la cabeza echada hacia atrás y la camisa abierta y el cuello vuelto dejaban desnudo el suyo que era blanco y grueso como el de un toro sus cejas eran muy espesas sus bigotes grandes y poblados sus ojos relucían a la flor de la cara y la parte inferior del rostro semejante al de un perro de presa tenía ese aire de estar en su casa que es una cosa inexplicable un buen hombre perdonad dijo el viajero podríais darme pagando por supuesto un plato de sopa y un rincón en ese cobertizo del jardín para pasar la noche podríais dármelo pagando quién sois preguntó el amo de la casa el hombre contestó vengo de primoisons he caminado todo el día he andado doce leguas podríais proporcionarme lo que os pido pagando no hay duda de que no me negaría a alojar a nadie con tal que me lo pagase bien pero por qué no habéis ido a la posada no había ya lugar en ella va no es posible hoy no ha sido día ni de feria ni de mercado habéis estado en casa de la bar sí y bien el viajero contestó con turbación no sé por qué pero no me ha recibido porque no habéis ido al figón de la calle de chafo la turbación del forastero crecía por momentos no me ha querido recibir tampoco balbuceó el rostro del artesano tomó una viva expresión de desconfianza miró al viajero de la cabeza a los pies y de pronto exclamó con una especie de estremecimiento ah seréis vos por ventura el dirigió una nueva mirada al forastero dio tres pasos hacia atrás dejó el velón en el suelo y descolgó la escopeta a las palabras del marido y seréis vos por ventura la mujer se levantó cogió sus dos niños en brazos se refugió precipitadamente detrás de su marido mirando con espanto al forastero desnuda la garganta asustados los ojos y murmurando en voz baja tú nante todo esto pasó en menos tiempo del que hemos tardado en referirlo después de haber examinado por algunos momentos al viajero cómo se examina a una víbora el dueño de la casa se encaminó a la puerta y le dijo con imperioso acento vete por piedad replicó el hombre un vaso de agua un tiro si que te daré al propio tiempo cerró violentamente la puerta y el viajero le oyó correr dos gruesos cerrojos poco después cerraronse también las maderas de la ventana y desde fuera se oyó el ruido de una barra de hierro continuaba anocheciendo y el viento frío de los alpes comenzaba a soplar a la luz del espirante día el forastero descubrió en uno de los jardines que costeaba en la calle una caseta o choza que le pareció construida con trozos de césped atravesó resueltamente la barrera de madera que cerraba el jardín y se halló dentro de éste acercóse a la choza tenía ésta por puerta una estrecha abertura muy baja y se parecía a esas construcciones que los peones levantan a la orilla de las carreteras pensó que efectivamente sería aquella alguna choza de peones camineros sentía frío y hambre estaba resignado a sufrir ésta pero contra el frío quería encontrar un abrigo generalmente esta clase de chozas no están habitadas por la noche puso se a gatas y logró penetrar en la choza estaba caliente y además halló en ella una buena cama de paja quedose por un momento tendido en aquel lecho sin poder hacer ningún movimiento tal era su cansancio luego como notase que el moral le incomodaba y que además podía servirle de excelente almohada púsose a desatar una de las correas en aquel momento se oyó un gruñido alzó los ojos y vio que por la abertura de la choza asomaba la cabeza de un mastín enorme el sitio en donde estaba era una perrera era el viajero vigoroso y temible armose con su garrote hizo de su moral una especie de escudo y salió de la choza como pudo no sin agrandar los desgarrones de su vestido salió también del jardín pero andando hacia atrás obligado para mantener al perro a distancia respetuosa a recurrir a ese manejo del palo que los maestros en el arte llaman el molinete cuando no sin trabajo hubo vuelto a pasar la barrera y se halló de nuevo en la calle solo sin comida sin techo sin abrigo arrojado hasta de aquella cama de paja y de aquella zahurda miserable dejóse caer más bien que se sentó sobre una piedra y parece que uno que pasaba le oyó decir soy menos que un perro a poco se levantó y se puso de nuevo a andar salió de la ciudad esperando encontrar algún árbol o alguna pila de heno que le diera abrigo caminó un rato con la cabeza siempre baja cuando se vio lejos de toda habitación alzó los ojos y miró en derredor estaba en el campo ante él había una de esas colinas bajas cubiertas de rastrojo que después de la siega parecen cabezas esquiladas el horizonte estaba negro no sólo por efecto de la oscuridad de la noche sino porque le empañaban nubes muy bajas que parecían apoyarse en la colina y que subían cubriendo todo el cielo sin embargo como la luna iba a salir y flotaba aún en el cénit un resto de claridad crepuscular aquellas nubes formaban en lo alto del cielo una especie de bóveda blancuzca desde la cual caía sobre la tierra cierta claridad estaba pues la tierra más iluminada que el cielo lo cual es de un efecto particularmente siniestro y la colina de pobres y mezquinos contornos dibujaba se vaga y descolorida sobre el tenebroso horizonte nada había en el campo ni en la colina más que un árbol deforme cuyas ramas se retorcian gimiendo a algunos pasos del viajero aquel hombre estaba muy distante de tener esos hábitos delicados de la inteligencia y del espíritu que nos hacen sensibles al aspecto misterioso de las cosas sin embargo había en aquel cielo en aquella colina en aquella llanura y en aquel árbol algo tan profundamente desconsolador que después de un momento de inmovilidad y de meditación el viajero se volvió atrás bruscamente hay momentos en que hasta la naturaleza parece hostil volvióse a la ciudad las puertas de D. estaban ya cerradas D. que sostuvo sitios durante las guerras de religión estaba todavía rodeada en 1815 de viejas murallas flanqueadas de torres cuadradas que después han sido demolidas pasó por una brecha y entró de nuevo en la población serían como las ocho de la noche como no conocía ni bien ni mal las calles volvió a comenzar su paseo a la aventura andando así llegó a la prefectura y luego al seminario cuando pasó por la plaza de la catedral enseñó el puño a la iglesia en señal de amenaza en la esquina de esta calle hay una imprenta allí se imprimieron por primera vez las proclamas del emperador y de la guardia imperial al ejército traídas desde la isla de elba y dictadas por el mismo Napoleón destrozado por el cansancio y no esperando ya nada se echó sobre el banco de piedra que estaba a la puerta de aquella imprenta una anciana salía de la iglesia en aquel momento y vio a aquel hombre tendido en la oscuridad ¿qué hacéis buen amigo? le preguntó ya lo veis buena mujer me acuesto le contestó con voz colérica y dura la buena mujer bien digna de este nombre por cierto era la marquesa de R ¿y en ese banco? replicó durante diecinueve años he tenido un colchón de madera y hoy tengo un colchón de piedra ¿habéis sido soldado? sí buena mujer soldado ¿por qué no vais a la posada? porque no tengo dinero ¡ay! dijo la marquesa de R no llevo en el bolsillo más que cuatro sueldos dádmelos el viajero tomó los cuatro sueldos la señora R continuó con tan poco no podéis alojaros en una posada ¿habéis probado sin embargo? es imposible que paséis así la noche tendréis sin duda frío y hambre bien pudieran haberos recibido por caridad he llamado a todas las puertas ¿y qué? de todas me han arrojado la buena mujer tocó en el hombro al viajero y le señaló al otro extremo de la plaza una puerta pequeña al lado del palacio arzobispal ¿habéis llamado? repitió ¿a todas las puertas? sí ¿habéis llamado a aquella? no pues llamad a ella fin del capítulo primero del libro segundo capítulo segundo del libro segundo de los miserables de Víctor Hugo traducida por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo segundo la prudencia aconsejaba a la sabiduría aquella noche el obispo de D después de dar un paseo por la ciudad permaneció hasta bastante tarde encerrado en su cuarto ocupábase en escribir una gran obra sobre los deberes la cual desgraciadamente ha quedado incompleta reunía cuidadosamente cuanto los padres y doctores han dicho sobre este asunto grave su libro estaba dividido en dos partes primera de los deberes de todos segunda de los deberes de cada uno según la clase a que pertenece los deberes de todos son los grandes deberes hay cuatro y San Mateo los señala deberes para con Dios San Mateo 4 deberes para con uno mismo San Mateo 5 29 30 deberes para con el prójimo San Mateo 7 12 deberes para con las criaturas 6 20 25 los demás deberes el obispo los había hallado indicados y prescritos en todas partes la de los soberanos y de los súbditos en la epístola a los romanos de los magistrados de las esposas de las madres y de los jóvenes por San Pedro de los maridos de los padres de los hijos y de los servidores en la epístola a los efesios de los fieles en la epístola a los hebreos de las doncellas en la epístola a los corintios de todas estas prescripciones iba haciendo laboriosamente un conjunto que quería presentar a las almas a las 8 trabajaba todavía escribiendo bastante incómodamente en grandes cuartillas de papel con un voluminoso libro abierto sobre las rodillas cuando la señora Mcloar entró según costumbre a sacar la plata del cajón colocado junto a la cama poco después el obispo conociendo que la mesa estaba puesta y que su hermana tal vez estaría esperando cerró su libro abandonó su asiento y entró en el comedor era éste una pieza oblonga con chimenea una puerta que como ya hemos dicho daba a la calle y un balcón al jardín la señora Mcloar en efecto acababa de poner la mesa mientras andaba ocupada en esto hablaba con la señora baptistina sobre la mesa había un velón la mesa estaba junto a la chimenea y en ésta ardía un buen fuego fácil es imaginarse aquellas dos mujeres que las dos pasaban ya de los 70 años la señora Mcloar pequeña gruesa vivaracha la señora baptistina afable delgada un poco más alta que su hermano vestida con un traje de seda color de ala de mosca color de moda en 1806 que compró entonces en París y que todavía le duraba las locuciones vulgares tienen el mérito de expresar con una sola palabra una idea que no bastaría a explicar acaso una página así valiéndonos de una de esas locuciones diremos que la señora Mcloar tenía aire de aldeana y aire de señor a la señorita baptistina la señora Mcloar gastaba una cofia o gorra blanca encañonada una gargantilla de oro al cuello única laja de mujer que había en la casa una camiseta muy blanca saliendo de un vestido de buriel negro con mangas anchas y cortas un delantal de algodón con cuadros azules y verdes atado a la cintura con una cinta verde y un pechero sujeto con alfileres en los dos hombros zapatos gruesos y medias amarillas como las que usan las mujeres de Marsella el vestido de la señorita baptistina estaba cortado por los patrones de moda de 1806 talle corto salla sin vuelo mangas con hombreras y botones ocultaba sus cabellos grises bajo una palma rizada a lo niño la señora Mcloar tenía aire inteligente vivo y bonachón los dos ángulos de su boca levantados desigualmente y el labio superior algo más grueso que el inferior le daban un no sé qué de áspero e imperioso mientras su ilustrísima callaba ella hablaba resueltamente con una mezcla de respeto y libertad pero cuando el señor hablaba obedecía pasivamente como la señorita la señorita la baptistina no hablaba limitábase a obedecer y complacer aun siendo joven nunca fue bonita tenía grandes ojos azules un poco saltones y la nariz larga y remangada pero todo su rostro toda su persona lo dijimos al comenzar respiraba una inefable bondad siempre había parecido como predestinada a la mansedumbre pero la fe la caridad la esperanza estas tres virtudes que infunden dulce calor en el alma habían revelado poco a poco aquella mansedumbre hasta la santidad la naturaleza había hecho de ella sólo un cordero la religión hizo de ella un ángel pobre y santa mujer dulce por venir desvanecido la señorita baptistina ha referido tantas veces después lo que aquella noche pasó en el palacio del obispo que muchas personas que viven todavía recuerdan hasta los más pequeños por menores en el momento en que el obispo entró en el comedor la señora magloar hablaba con singular viveza conversaba con la señorita de un asunto que le era familiar y al cual el obispo estaba ya acostumbrado tratábase del cerrojo de la puerta principal parece que yendo a hacer algunas compras para la cena había oído referir ciertas cosas en distintos sitios hablábase de un vagabundo de mala facha decíase que había llegado un hombre sospechoso el cual debía de estar en alguna parte en la ciudad y que podía suceder que llegasen a tener algún mal encuentro los que aquella noche se olvidaran de recogerse temprano añadiase que la policía estaba muy mal organizada en atención a ciertas rivalidades que mediaban entre el prefecto y el alcalde los cuales trataban de hacerse daño dejando que se verificasen los acontecimientos que debieran evitar y que a las personas prudentes tocaba vigilar lo que la policía descuidaba guardarse bien y tener mucho cuidado con echar cerrojos y atrancar y cerrar bien las puertas la señora Magloar recalcó esta última frase pero el obispo acababa de salir de su cuarto donde hacía bastante frío y habiéndose sentado a la chimenea se calentaba y acaso pensaba en cosa muy distinta de la que formaba el tema de la conversación de las dos mujeres no paró pues la atención en ninguna de las palabras que acababa de pronunciar la señora Magloar esta volvió a repetirlas y entonces la señorita baptistina queriendo satisfacerla sin desagradar a su hermano se atrevió a decir tímidamente hermano mío oyes lo que dice la señora Magloar he oído vagamente algo contestó el obispo después medio volviéndose en su silla hacia la anciana poniendo ambas manos sobre las rodillas y levantando su rostro cordial y francamente alegre iluminado por el resplandor del fuego añadió veamos qué hay qué sucede nos amenaza algún peligro entonces la señora Magloar comenzó de nuevo su historia exagerándola un poco sin querer y sin advertirlo decíase que un gitano un desarrapado una especie de mendigo peligroso se hallaba en la ciudad había se presentado para alojarse en la posada de Joaquín Lavar que no lo quiso recibir se le había visto llegar por el boulevard Gassendí y vagar al oscurecer por las calles era un hombre con un moral y cuerdas de una facha terrible de veras dijo el obispo este consentimiento en interrogarla alentó a la señora Magloar parecía indicarle que el obispo no estaba muy distante de sentir alguna alarma así pues prosiguió con acento y ademán triunfante sí monseñor es como os lo digo esta noche sucederá alguna desgracia en la ciudad todo el mundo lo dice luego como la policía es tan mala repetición útil vivir en un país montañoso como este y no tener por la noche faroles en las calles se sale y a lo mejor yo decía monseñor y la señorita decía también yo interrumpió la hermana no digo nada lo que mi hermano haga está bien hecho la señora Magloar continuó como si no hubiera habido protesta decíamos que esta casa no está del todo segura que si monseñor lo permite voy a avisar a Paulino Misbois que venga a poner los antiguos cerrojos de la puerta están ahí de modo que es cosa de un minuto y digo que hacen falta cerrojos aunque no se asinó por esta noche monseñor porque una puerta que se abre desde fuera con sólo levantar el pestillo por el primero que llega es una cosa terrible luego como monseñor tiene la costumbre de decir siempre que entren y además como a medianoche válgame el cielo no hace falta el pedir permiso en aquel momento se oyó llamar a la puerta con alguna violencia adelante dijo el obispo fin del capítulo segundo del libro segundo capítulo tercero del libro segundo de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo tercero heroísmo en la obediencia pasiva la puerta se abrió pero se abrió de par en par todo lo grande que era como si alguien la empujase con energía y resolución entró un hombre a este hombre le conocemos ya era el viajero a quien hemos visto a poco vagar buscando asilo entró dio un paso y se detuvo dejando atrás de sí la puerta abierta llevaba el morral a la espalda el palo en la mano en los ojos una expresión ruda audaz cansada y violenta iluminaba el fuego de la chimenea estaba espantoso era una aparición siniestra la señora Magloar ni a un fuerza tuvo para lanzar un grito se estremeció y quedó muda e inmóvil como una estatua la señorita baptistina se volvió vio al hombre que entraba y medio se incorporó de miedo luego volviendo poco a poco la cabeza hacia la chimenea se puso a mirar a su hermano y su rostro adquirió al fin un aspecto de profunda calma y serenidad el obispo fijaba en el hombre una mirada tranquila al abrir los labios sin duda para preguntar al recién venido lo que deseaba este apoyó ambas manos en su garrote paseó su mirada por el anciano y las dos mujeres y sin esperar a que el obispo hablase dijo en altavoz me llamo juan valjan soy presidiario he pasado en presidio 19 años estoy libre desde hace cuatro días y me encamino a pontarlie que es el punto de mi residencia hace cuatro días que estoy en marcha desde tolón hoy he andado doce leguas a pie esta tarde al llegar a este país he entrado en una posada de la cual me han despedido a causa de mi pasaporte amarillo que había presentado en la alcaldía era preciso que así lo hiciese he ido a otra posada y me han dicho vete lo mismo en la una que en la otra nadie quiere recibirme he ido a la cárcel y el carcelero no me ha abierto me he metido en una perrera y el perro me ha mordido y me ha arrojado de allí como si no hubiera sido un hombre no parecía sino que sabía quién yo era me he ido al campo para dormir al raso pero ni aun esto me ha sido posible he creído que iba a llover y que no habría un buen dios que impidiera la lluvia y he vuelto a entrar en la ciudad para buscar en ella el quicio de una puerta iba a echarme ahí en la plaza sobre una piedra cuando una buena mujer me ha señalado vuestra casa y me ha dicho llamad ahí he llamado qué casa es esta una posada tengo dinero producto de mi masita ciento nueve francos y quince sueldos que he ganado en presidio con mi trabajo en diecinueve años pagaré que me importa si tengo dinero estoy muy cansado he andado doce leguas a pie y tengo hambre ¿queréis que me quede? señora Magloar dijo el obispo poned un cubierto más el hombre dio tres pasos y se acercó al velón que estaba sobre la mesa mirad dijo no me habéis comprendido bien no es eso ¿habéis oído lo que he dicho? soy un presidiario un forzado vengo de presidio y sacó del bolsillo una gran hoja de papel amarillo que desdobló ved mi pasaporte amarillo como veis esto sirve para que me echen de todas partes ¿queréis leerlo? lo leeré yo sé leer he aprendido en presidio hay allí una escuela para los que quieren aprender ved lo que han puesto en mi pasaporte Juan Baljan presidiario cumplido natural de esto no hace al caso ha estado diecinueve años en presidio cinco por robo con factura catorce por haber intentado evadirse cuatro veces es hombre muy peligroso ya lo veis todo el mundo me cela ¿queréis vos recibirme? ¿es esta una posada? ¿queréis darme cama y cena? ¿tenéis una cuadra? señora Magloar dijo el obispo pondréis sábanas limpias en la cama de la alcoba ya hemos explicado de qué naturaleza era la obediencia de aquellas dos mujeres la señora Magloar salió para ejecutar las órdenes que había recibido el obispo se volvió hacia el hombre y le dijo sentaos y calentaos dentro de un momento cenaremos y mientras cenáis se os hará la cama el hombre comprendió al fin la expresión de su rostro hasta entonces sombría y dura cambióse en una expresión de estupefacción de duda de alegría extraordinaria comenzó a balbucear como un loco ¿es de veras? ¿cómo? ¿me recibís? ¿no me echáis? ¿a mí? ¿a un presidiario? ¿y no me tuteáis? ¿y no me decís ¡vete, perro! ¿cómo acostumbran a decirme? yo creía que tampoco aquí me recibirían por eso he dicho enseguida lo que soy oh, gracias a la buena mujer que me ha enseñado esta casa voy a cenar a dormir en una cama con colchones y sábanas como todo el mundo una cama hace diecinueve años que no me he acostado en una cama y no querréis que la deje sois personas muy dignas y además tengo dinero pagaré bien dispensad señor posadero ¿cómo os llamáis? pagaré todo lo que queráis sois un excelente hombre sois el posadero ¿no es verdad? soy dijo el obispo un sacerdote que vive aquí un sacerdote dijo el hombre oh, un buen sacerdote entonces ¿no me pedís dinero? sois el cura ¿no es esto? el cura de esta gran iglesia toma y es verdad ¡qué tonto! no había visto vuestro solideo hablando así había dejado el saco y el palo en un rincón guardado su pasaporte en el bolsillo y tomado asiento la señorita baptistina le miraba con dulzura sois muy humanos señor cura continuó diciendo vos no despreciáis a nadie es gran cosa un buen sacerdote de modo que no tenéis necesidad de que os pague no dijo el obispo guardad vuestro dinero ¿cuánto tenéis? ¿no me habéis dicho que ciento nueve francos? y quince sueldos añadió el hombre ciento nueve francos y quince sueldos ¿y cuánto tiempo os ha costado ganar ese dinero? diecinueve años diecinueve años el obispo suspiró profundamente el hombre prosiguió todavía tengo todo mi dinero en cuatro días no he gastado más que veinticinco sueldos que he ganado ayudando a descargar unos carros en gras y pues que soy sacerdote voy a deciros que en el presidio teníamos un capellán y un día vi a un obispo a monseñor como allí le llaman era el obispo de la mayor en Marsella es el cura que está sobre los curas vos ya lo sabéis perdonadme yo hablo mal pero está esto tan lejos de mí ya comprendéis lo que somos nosotros el obispo dijo la misa en medio del presidio en un altar y tenía en la cabeza una cosa de oro terminada en punta era el mediodía y brillaba estábamos colocados en fila por los tres lados con los cañones y las mechas encendidas enfrente de nosotros no lo veíamos bien el obispo habló pero estaba demasiado lejos y no le oímos ved aquí lo que es un obispo mientras hablaba el obispo se había levantado a cerrar la puerta que había quedado completamente abierta la señora magloar volvió y trajo un cubierto que puso en la mesa señora magloar dijo el obispo poned ese cubierto lo más cerca posible de la lumbre y volviéndose hacia su huésped el viento de la noche es muy crudo en los alpes tenéis frío caballero cada vez que pronunciaba la palabra caballero con su voz dulcemente grave se iluminaba la fisonomía del huésped llamar caballero a un presidiario es dar un vaso de agua a un náufrago de la medusa la ignominia está sedienta de consideración mal alumbra esta luz dijo el obispo la señora magloar le oyó trajo de la chimenea del cuarto de su ilustrísima los dos candeleros de plata y los puso encendidos en la mesa señor cura dijo el hombre sois bueno no me despreciáis me recibís en vuestra casa encendéis las bujías para mí y sin embargo no os he ocultado de donde vengo y que soy un miserable el obispo que estaba sentado a su lado le tocó suavemente la mano podéis excusaros al decirme quién sois esta no es mi casa es la casa de jesucristo esa puerta no pregunta al que entra por ella si tiene un nombre sino si tiene algún dolor padecéis tenéis hambre y sed pues seáis bienvenido no me lo agradezcáis no me digáis que os recibo en mi casa aquí no está en su casa más que el que necesita un asilo así debo deciros lo a vos que pasáis por aquí estáis en vuestra casa más que yo en la mía todo lo que hay aquí es vuestro para qué necesito saber vuestro nombre además tenéis un nombre que antes que le dijeseis le sabía yo el hombre abrió sus ojos asombrado de veras ¿sabéis cómo me llamo? sí respondió el obispo os llamáis mi hermano ah señor cura exclamó el viajero antes de entrar aquí tenía mucha hambre pero sois tan bueno que ahora no sé lo que tengo el hambre se me ha pasado el obispo le miró y le dijo ¿habéis padecido mucho? oh la chaqueta roja la bala en el pie una tarima para dormir el calor el frío el trabajo los presidiarios los golpes la doble cadena por nada el calabozo por una palabra y a un enfermo en la cama la cadena los perros los perros son más felices diecinueve años ahora tengo cuarenta y seis y un pasaporte amarillo aquí está todo sí replicó el obispo salís de un lugar de tristeza pero sabed que hay más alegría en el cielo por las lágrimas de un pecador arrepentido que por la blanca vestidura de cianjustos si salís de ese lugar de dolores con pensamientos de odio y de cólera contra los hombres seréis digno de lástima pero si salís con pensamientos de caridad de dulzura y de paz valdréis más que todos nosotros mientras tanto la señora magloire había servido la cena una sopa hecha con agua aceite pan y sal un poco de tocino un pedazo de carnero higos un queso fresco y un gran pan de centeno a la comida ordinaria del obispo había añadido una botella de vino añejo de moe la fisonomía del obispo tomó de repente la expresión de dulzura propia de las personas hospitalarias a la mesa dijo con viveza según acostumbraba cuando cenaba con él algún forastero e hizo sentar al hombre a su derecha la señorita baptistina tranquila y naturalmente tomó asiento a su izquierda el obispo dijo el benedicite y después sirvió la sopa según costumbre el hombre empezó a comer ávidamente me parece que falta algo en la mesa dijo el obispo de repente la señora magloar no había puesto más que los tres cubiertos absolutamente necesarios pero era costumbre de la casa cuando el obispo tenía algún convidado poner en la mesa los seis cubiertos de plata inocente ostentación esta graciosa apariencia de lujo era una especie de niñada notable en aquella casa tranquila y severa que elevaba la pobreza hasta la dignidad la señora magloar la señora magloar comprendió la observación salió sin decir una palabra y un momento después los tres cubiertos pedidos por el obispo lucían en el mantel colocados simétricamente ante cada uno de los tres comensales fin del capítulo tercero del libro segundo capítulo cuarto del libro segundo de los miserables de víctor hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo cuarto por menores sobre las queserías de Pontaglieb ahora para dar una idea de lo que pasó en aquella mesa no podremos hacer nada mejor que transcribir aquí un pasaje de una carta de la señorita baptistina a la señora de Boisbrun en que refiere con minuciosa sencillez la conversación entre el obispo y el forzado este hombre no prestaba atención alguna a nada comía con una voracidad de hambriento sin embargo después de cenar dijo señor ministro de Dios todo esto es demasiado bueno para mí pero debo deciros que los carreteros que no me han permitido comer con ellos comen mejor que vos aquí entre nosotras esta observación me pareció un poco extraña mi hermano le respondió ¿trabajan más que yo? no replicó el hombre tienen más dinero vos sois pobre ya lo veo quizás no sois ni aún cura ¿sois cura siquiera? ah si Dios fuese justo bien mereceríais ser cura Dios es más que justo dijo mi hermano un momento después añadió señor juan valjean ¿vais a Pontarlier? con itinerario forzoso creo que esto fue lo que contestó después continuó es preciso que me ponga en camino mañana al rayar el día muy duro es viajar las noches son frías y los días calurosos ¿vais? dijo mi hermano a buen país en tiempo de la revolución quedó arruinada mi familia y yo me refugié en el Franco Condado donde viví algún tiempo con el trabajo de mis manos tenía buena voluntad encontré en qué ocuparme no tuve que hacer más que escoger había almacenes de papel de curtidos de esencias de aceites fábricas de relojes de acero de cobre y más de veinte de hierro entre las cuales son notables las de Lodz Chatillon Odincourt y Berre creo que no me equivoco y que son estos los nombres que mi hermano citó después de esto se volvió a mirarme y me dirigió la palabra querida hermana ¿no tenemos parientes en ese país? yo le respondí teníamos entre otros al señor Lusénet capitán de Puertas de Pontarlier bajo el antiguo régimen sí dijo mi hermano pero en el noventa y tres no había parientes ni tenía uno más que sus brazos y yo trabajé hay en el país de Pontarlier a donde va el señor Valjean una industria patriarcal y hermosa hermana mía las queserías que llaman allí fruterías entonces mi hermano mientras comía aquel hombre le explicó detenidamente lo que son las fruterías de Pontarlier que las hay de dos clases las grandes granjas que pertenecen a los ricos y tienen cuarenta o cincuenta vacas que producen de siete a ocho mil quesos en el verano y las queserías de asociación que son de los pobres es decir de los campesinos de la montaña que reúnen sus vacas y se reparten los productos toman a su servicio un quesero a quien llaman el Gririn el cual recibe la leche que le da cada uno de los asociados tres veces al día y anota estas cantidades en una tabla duplicada a fines de abril empieza el trabajo en las queserías y hacia mediados de junio los queseros llevan sus vacas a la montaña el hombre se reanimaba comiendo mi hermano le hacía beber del rico vino de Moff de que no se atreve a beber el mismo porque dice que es muy caro y entre tanto le refería todos estos pormenores con esa sencilla alegría que ya conocéis mezclando sus palabras con graciosos gestos dirigidos a mí insistió mucho en la buena posición del Gririn como si desease que este hombre comprendiera sin aconsejarle directa o claramente que en tal oficio encontraría un asilo una cosa me chocó este hombre era lo que os he dicho pues bien mi hermano ni durante toda la cena ni en el resto de la noche si se exceptúan algunas palabras sobre Jesús que pronunció a su entrada dijo una frase que pudiese recordar a este hombre quien era ni darle a conocer lo que era mi hermano y esta era sin embargo una ocasión muy propia para dirigirle un trozo de sermón cualquiera hubiera creído que teniendo al lado a este desgraciado era la ocasión de dar alimento a su alma al mismo tiempo que al cuerpo y de hacerle alguna reconvención bien sazonada de moral y de consejo o de manifestarle con miseración exhortándole a obrar mejor en el porvenir pero mi hermano ni aún le preguntó de dónde era ni cuál era su vida en su vida está indudablemente su falta y mi hermano parecía evitar todo lo que pudiese traerla a la memoria hasta el punto de que en un momento en que hablaba de los montañeses de Pontarlier que tienen un suave trabajo cerca del cielo y que son felices porque son inocentes se detuvo de repente temiendo que hubiese en estas palabras que se le escapaban algo que pudiera ofender al huésped a fuerza de reflexionar creo haber comprendido lo que pasaba en el corazón de mi hermano pensaba sin duda que este hombre que se llama Juan Balian tenía tan presente su miseria en el espíritu que debía distraerle y hacerle creer aunque no fuese más que por un momento que era una persona como otra cualquiera y que para él todo aquello era lo mismo que sucedía ordinariamente en efecto no es esto comprender bien la caridad no hay buena amiga algo verdaderamente evangélico en esta delicadeza que prescinde del sermón de la moral y de las alusiones la piedad más grande no consiste cuando un hombre tiene un sitio dolorido en no tocar este sitio me ha parecido que este era el pensamiento íntimo de mi hermano en todo caso lo que puedo decir es que si efectivamente obró así no lo dio a conocer ni aún a mí misma estuvo lo mismo que todas las noches y cenó con Juan Balian con la misma naturalidad con la misma fisonomía con que hubiera cenado con el señor Lledón el Preboste o con el señor cura párroco al fin de la cena cuando estábamos comiendo unos higos llamaron a la puerta era la tía Gerbaud con su hijo en brazos mi hermano besó al niño la frente y me pidió quince sueldos que tenía yo allí para darlos a la tía Gerbaud el hombre no prestó gran atención a esto no hablaba nada y parecía cansado la pobre tía Gerbaud salió mi hermano dio gracias se volvió hacia el hombre y le dijo debéis de tener necesidad de descanso la señora Magloar quitó el cubierto enseguida yo comprendí que debíamos retirarnos para dejar dormir al viajero y ambas subimos a nuestro cuarto pero poco después envié a la señora Magloar para que pusiera en la cama de este hombre una piel de corzo de la selva negra que tengo en mi habitación las noches son muy frías y esta piel calienta es una lástima que esté ya muy osada se le cae todo el pelo mi hermano la compró cuando estuvo en Alemania en Todliján cerca de las fuentes del Danubio al mismo tiempo que el cuchillito de mango de marfil que uso en la mesa la señora Magloar volvió enseguida hicimos oración a Dios en el salón donde se cuelga la ropa blanca y después nos fuimos cada una a nuestro cuarto sin hablar una palabra fin del capítulo cuarto del libro segundo de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo quinto tranquilidad monseñor bienvenido después de haber dado las buenas noches a su hermana cogió uno de los dos candeleros de plata que había sobre la mesa dio el otro a su huésped y le dijo caballero voy a enseñaros vuestro cuarto el hombre le siguió como ha podido conocerse por lo que hemos dicho más arriba la habitación estaba distribuida de tal modo que para salir o entrar al oratorio en que estaba la alcoba era preciso pasar por el dormitorio del obispo en el momento en que atravesaban este cuarto la señora McClure cerraba el armario de la plata que estaba a la cabecera de la cama este era el último cuidado que tenía cada noche antes de acostarse el obispo instaló a su huésped en la alcoba una cama blanca y limpia le esperaba el hombre puso la luz sobre una mesita vaya dijo el obispo que paséis una buena noche mañana temprano antes de marchar tomaréis una taza de leche de nuestras vacas bien caliente gracias señor cura dijo el hombre pero apenas hubo pronunciado estas palabras de paz súbitamente sin transición alguna hizo un movimiento extraño que hubiese helado de espanto a las dos santas mujeres si hubieran estado presentes hoy mismo nos es difícil explicar la causa que le impulsaba en aquel momento quería hacer una advertencia o una amenaza obedecía simplemente a una especie de impulso instintivo y desconocido para él mismo lo cierto es que se volvió bruscamente hacia el anciano cruzó los brazos y fijando en él una mirada salvaje exclamó con voz ronca decididamente me alojáis en vuestra casa y tan cerca de vos cayó un momento y añadió con una risa que tenía algo de monstruosa lo habéis reflexionado bien quién os ha dicho que no soy un asesino el obispo respondió esa es cuenta de Dios después con toda gravedad y moviendo los labios como el que reza o habla consigo mismo bendijo con los dos dedos de la mano derecha a su huésped que ni aún dobló la cabeza y sin volver la vista atrás entró en su dormitorio cuando la alcoba estaba habitada el altar se cubría con una gran cortina de sarga que corría de un lado á otro del oratorio el obispo se arrodilló al pasar delante de la cortina é hizo una breve oración un momento después estaba en su jardín paseando meditabundo contemplando con el alma y con el pensamiento los grandes misterios que Dios descubre por la noche a los ojos que permanecen abiertos en cuanto al hombre estaba tan cansado que ni aún se aprovechó de aquellas sábanas tan blancas apagó la luz soplando con la nariz como acostumbran los presidiarios y se dejó caer vestido en la cama donde quedó en seguida profundamente dormido era media noche cuando el obispo volvía del jardín á su cuarto algunos minutos después todos dormían en aquella casa fin del capítulo quinto capítulo sexto del libro segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo sexto juan valjean juan valjean despertó poco después de media noche juan valjean era de una pobre familia de la brie no habia aprendido á leer en su infancia y cuando fue un hombre tomó el oficio de podador en faverolles su madre se llamaba juana mathieu y su padre juan valjean hola jean mote y contracción probablemente de voilà jean ahí está juan juan valjean tenía el carácter pensativo aunque no triste propio de las almas afectuosas su naturaleza estaba algo adormecida era algo indiferente en apariencia a lo menos perdió de muy corta edad a su padre y a su madre ésta murió de una fiebre láctea mal cuidada su padre podador como él se había matado de una caída de un árbol juan valjean se encontró sin más familia que una hermana de más edad que él viuda y con siete hijos entre varones y hembras esta hermana había criado a juan valjean y mientras vivió su marido tuvo en su casa a su hermano el marido murió cuando el mayor de los siete hijos tenía ocho años y el menor uno juan valjean acababa de cumplir veinticinco años reemplazó al padre y mantuvo a su vez a su hermana que le había criado hizo esto sencillamente como un deber y aún con cierta rudeza su juventud se gastaba pues en un trabajo duro y mal pagado nunca le habían conocido novia en el país no había tenido tiempo para enamorarse por la noche entraba cansado en su casa y comía su sopa sin decir una palabra mientras comía su hermana la tía juana tomaba con frecuencia de su escudilla lo mejor de la comida el pedazo de carne la lonja de tocino el cogollo de la col para dárselo a alguno de sus hijos él sin dejar de comer inclinado sobre la mesa con la cabeza casi metida en la cena con sus largos cabellos esparcidos alrededor de la escudilla y ocultando sus ojos parecía que nada observaba y dejaba hacer había en faberol no lejos de la choza de valjean al otro lado de la calle una lechera llamada maría claudia los hijos de juana casi siempre hambrientos iban muchas veces a pedir prestada a maría claudia en nombre de su madre una pinta de leche que bebían detrás de una enramada o en cualquier rincón de la calle arrancándose unos a otros el vaso y con tanta precipitación que las niñas pequeñas le derramaban en su delantal y en su cuello si la madre hubiera sabido este urtillo habría corregido severamente a los delincuentes pero juan valjean brusco y gruñón pagaba sin que juana lo supiera la pinta de leche a maría claudia y los niños evitaban así el castigo juan valjean ganaba en la estación de la poda dieciocho sueldos diarios y después se empleaba como segador como peón de albañil como mozo de bueyes y como jornalero hacía todo lo que podía su hermana también trabajaba por su parte pero qué habían de hacer con siete niños aquella familia era un triste grupo rodeado y estrechado poco a poco por la miseria llegó un invierno cruel juan no tuvo que trabajar la familia no tuvo pan ni un bocado de pan y siete niños un domingo por la noche mover y sabó panadero de la plaza de la iglesia de faberol se disponía a acostarse cuando oyó un golpe violento en la puerta y en la vidriera de su tienda acudió y llegó a tiempo de ver pasar un brazo a través del agujero hecho en la vidriera por un puñetazo el brazo cogió un pan y se retiró y sabó salió apresuradamente el ladrón huyó a todo correr pero sabó corrió también y le detuvo el ladrón había tirado el pan pero tenía aún el brazo ensangrentado era juan valjean esto pasó en 1795 juan valjean fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo como autor de un robo con fractura de noche y en casa habitada tenía en su casa un fusil de que se servía como el mejor tirador del mundo era un poco aficionado a la caza furtiva y esto le perjudicó porque hay contra estos cazadores una repulsión legítima el cazador furtivo lo mismo que el contrabandista anda muy cerca del salteador sin embargo digámoslo de paso hay un abismo entre ambos y el miserable asesino de las ciudades el cazador furtivo vive en el bosque el contrabandista en las montañas o en el mar las ciudades crían hombres feroces porque crían hombres corrompidos la montaña el mar el monte crían hombres salvajes en los cuales se desarrolla el lado feroz pero casi siempre sin destruir el instinto humano juan valjean fue declarado culpable las palabras del código eran terminantes hay en nuestra civilización momentos terribles y son precisamente aquellos en que la ley penal pronuncia una condena instante fúnebre aquel en que la sociedad se aleja y consuma el irreparable abandono de un ser pensador juan valjean fue condenado a cinco años de presidio el 22 de abril de 1796 se celebró en parís la victoria de montenot ganada por el general en jefe del ejército de italia a quien el mensaje del directorio a los 500 el dos floreal del año cuarto llama bonaparte aquel mismo día se remachó una cadena en vicetre juan valjean formaba parte de esta cadena un antiguo mozo de la cárcel que tiene hoy cerca de 90 años recuerda aún perfectamente a este desgraciado cuya cadena se remachó en la extremidad del cuarto cordón en el ángulo norte del patio estaba sentado en el suelo como todos los demás parecía que no comprendía de su posición sino que era horrible pero es probable que descubriese al través de las vagas ideas de un hombre completamente ignorante que había en su pena algo excesivo mientras que a grandes martillazos remachaban detrás de él la bala de su cadena lloraba las lágrimas le ahogaban le impedían hablar y solamente de rato en rato exclamaba yo era podador en faberol después sollozando y alzando su mano derecha y bajándola gradualmente siete veces como si tocase sucesivamente siete cabezas a desigual altura quería indicar que lo que había hecho fuese lo que fuese había sido para alimentar y vestir a siete pequeñas criaturas por fin partió para tolón a donde llegó después de un viaje de 27 días en una carreta y con la cadena al cuello en tolón fue vestido con la chaqueta roja y entonces se borró todo lo que había sido en su vida hasta su nombre porque desde entonces ya no fue juan valjean sino el número 24601 qué fue de su hermana qué de los siete niños pero quién se cuida de esto qué es del puñado de hojas del árbol cerrado por el pie la historia es siempre la misma estos pobres seres estas criaturitas de dios sin apoyo alguno sin guía sin asilo quedaron a merced de la casualidad qué más se ha de saber se fueron cada uno por su lado y se sumergieron poco a poco en esa fría bruma en que se sepultan los destinos solitarios tenebrosas tinieblas en que desaparecen sucesivamente tantos infortunios en la sombría marcha del género humano abandonaron aquel país la campana de lo que había sido su pueblo les olvidó el límite de lo que había sido su campo les olvidó y después de algunos años de presidio juan valjean les olvidó también en aquel corazón donde había existido una herida quedó una cicatriz y nada más apenas durante todo el tiempo que pasó en tolón oyó hablar una sola vez de su hermana al fin del cuarto año de su prisión recibió noticias por no sé qué conducto alguno que los había conocido en su país había visto a su hermana estaba en parís vivía en un miserable callejón cerca de san sulpicio en la calle gentre no tenía consigo más que un niño un niño pequeño el menor de todos dónde estaban los demás quizá su misma madre no lo sabía todas las mañanas iba a una imprenta en la calle de sabat número 3 a donde trabajaba de plegadora y encuadernadora debía estar allí a las 6 de la mañana mucho antes de ser de día en el invierno en la misma casa de la imprenta había una escuela a donde llevaba a su hijo que tenía 7 años pero como ella entraba en la imprenta a las 6 y la escuela no se abría hasta las 7 el niño tenía que esperar una hora en el patio á que se abriese la escuela en el invierno una hora de noche y al descubierto en la imprenta no querían que entrase el niño porque incomodaba según decían los obreros veían á esta criatura al pasar por la mañana sentado en el suelo cayéndose de sueño y muchas veces dormido en la oscuridad acurrucado sobre su cestito los días de lluvia una viejecita la portera tenía compasión del infeliz y le recogía en su covacha donde no había más que una pobre cama una rueca y dos taburetes el pobrecillo se dormía allí en un rincón arrimándose al gato para sentir menos el frío a las 7 se abría la escuela y entraba en ella esto fue lo que dijeron a juan valian ocupó su ánimo esta noticia un día es decir un momento un relámpago como una ventana abierta bruscamente en el destino de los seres a quienes había amado después se cerró la ventana no se volvió a hablar más y todo se acabó nada supo después no los volvió a ver no los encontró ni los encontrará en la continuación de esta dolorosa historia a fines de este mismo cuarto año le llegó su turno para la evasión sus camaradas le ayudaron como suele hacerse en aquella triste mansión y se evadió anduvo errante dos días en libertad por el campo si es ser libre estar perseguido volver la cabeza cada instante y también al menos ruido tener miedo de todo del techo que humea del hombre que pasa del perro que ladra del caballo que galopa de la hora que suena del día porque se ve de la noche porque no se ve del camino del sendero de los árboles del sueño en la noche del segundo día fue preso no había comido ni dormido hacía 36 horas el tribunal marítimo le condenó por este delito a un recargo de tres años con lo cual eran ocho los de la pena al sexto año le tocó también el turno para la evasión pero no pudo consumarla había faltado a la lista tirose el cañonazo y por la noche la ronda le encontró oculto bajo la quilla de un buque en construcción hizo resistencia a los guardias que le cogieron evasión y rebelión este hecho previsto por el código especial fue castigado con un recargo de cinco años dos de ellos de doble cadena total trece años al décimo le llegó otra vez su turno y le aprovechó pero no salió mejor librado tres años más por esta nueva tentativa total dieciséis años en fin el año décimo tercio según creo intentó de nuevo su evasión y fue cogido a las cuatro horas tres años más por estas cuatro horas total diecinueve años en octubre de 1815 salió en libertad había entrado en presidio en 1796 por haber roto un vidrio y haber cogido un pan hagamos aquí un corto paréntesis esta es la segunda vez que el autor de este libro en sus estudios sobre la cuestión penal y sobre la cadena legal toma el robo de un pan como punto de partida del desastre de un destino claudio el mendigo había robado un pan juan valjean había robado un pan una estadística inglesa demuestra que en londres de cada cinco robos cuatro tienen por causa inmediata el hambre juan valjean había entrado en el presidio sollozando y tembloroso salió impasible entró desesperado salió sombrío qué había pasado en su alma fin del capítulo sexto del libro segundo capítulo séptimo del libro segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo séptimo la inferioridad de la desesperación tratemos de explicarlo es preciso que la sociedad se fije en estas cosas pues que ella es su causa juan era como hemos dicho un ignorante pero no era un imbécil la luz natural ardía en su interior y la desgracia que tiene también su luz aumentó la poca claridad que había en aquel espíritu bajo la influencia del látigo de la cadena del calabozo del trabajo bajo el ardiente sol del presidio en el lecho de tablas del presidiario se encerró en su conciencia y reflexionó se constituyó en tribunal principió por juzgarse a sí mismo reconoció que no era un inocente castigado injustamente confesó que había cometido una acción mala culpable que quizá no le habrían negado el pan si le hubiese pedido que en todo caso hubiera sido mejor esperar para conseguirle de la piedad o del trabajo que no es una razón que no tiene réplica el decir se puede esperar cuando se padece hambre que es muy raro el caso que un hombre muera literalmente de hambre y que afortunada o desgraciadamente el hombre está constituido de modo que puede sufrir mucho y por mucho tiempo moral y físicamente sin que le hiera la muerte que le era preciso haber tenido paciencia que esto hubiera sido mejor para sus pobres niños que había sido un acto de locura en él desgraciado criminal coger violentamente a la sociedad entera por el cuello y figurarse que se puede salir de la miseria por medio del robo que es siempre una mala puerta para salir de la miseria la que da entrada a la infamia y en fin que había obrado mal después se preguntó si era el único que había obrado mal en tan fatal historia si no era una cosa grave que él trabajador careciese de trabajo que él laborioso careciese de pan si el castigo no había sido feroz y extremado después de cometida y confesada la falta si no había más abuso por parte de la ley en la pena que por parte del culpado en la culpa si no había un exceso de peso en uno de los platillos de la balanza en el de la expiación si el recargo de la pena no era el olvido del delito y no producía por resultado el cambio completo de la situación reemplazando la falta del delincuente con el exceso de la represión transformando al culpado en víctima y al deudor en acreedor poniendo definitivamente el derecho de parte del mismo que le había violado si esta pena complicada con recargos sucesivos por las tentativas de evasión no concluía por ser una especie de atentado del fuerte contra el débil un crimen de la sociedad contra el individuo un crimen que empezaba todos los días un crimen que se cometía continuamente por espacio de diecinueve años se preguntó si la sociedad humana podía tener el derecho de hacer sufrir igualmente a sus miembros en un caso su imprevisión irracional y en otro su impía previsión y de apoderarse para siempre de un hombre entre una falta y un exceso falta de trabajo, exceso de castigo se preguntó si no era injusto que la sociedad tratase así precisamente a aquellos de sus miembros peor dotados en la repartición casual de los bienes y por lo tanto a los miembros más dignos de consideración presentadas y resueltas estas cuestiones juzgó a la sociedad y la condenó la condenó en su odio la hizo responsable de su suerte y se dijo que no dudaría quizá en pedirle cuentas algún día se declaró a sí mismo que no había equilibrio entre el mal que había causado y el que había recibido concluyendo por fin que su castigo no era ciertamente una injusticia pero era seguramente una iniquidad la cólera puede ser loca, absurda el hombre puede irritarse injustamente pero no se indigna si no cuando tiene razón en el fondo por algún lado Juan Valjean se sentía indignado además de la sociedad no había recibido sino males nunca había conocido más que esa fisonomía iracunda que se llama justicia y que enseña a los que castiga los hombres no le habían tocado más que para maltratarle todo contacto que con ellos había tenido había sido una herida nunca desde su infancia exceptuando a su madre y a su hermana nunca había encontrado una voz amiga una mirada benévola así de padecimiento en padecimiento llegó a la convicción de que la vida es una guerra y que en esta guerra él era el vencido y no teniendo más arma que el odio resolvió aguzarle en el presidio y llevarle consigo a su salida había en tolón una escuela para los presidiarios dirigida por los hermanos llamados ignorantinos en la cual se enseñaba lo más preciso a los desgraciados que tenían por su parte buena voluntad juan fué del número de los hombres de buena voluntad principió a ir a la escuela a los cuarenta años y aprendió a leer a escribir y a contar entonces conoció que fortificar su inteligencia era fortificar su odio porque en ciertos casos la instrucción y la luz pueden servir de auxiliares al mal digamos ahora una cosa triste juan después de haber juzgado a la sociedad que había hecho su desgracia juzgó a la providencia que había hecho la sociedad y la condenó también así durante estos 19 años de tortura y de esclavitud su alma se elevó y decayó al mismo tiempo en ella entraron la luz por un lado y las tinieblas por otro juan valjean no tenía como se ha visto una naturaleza malvada aún era bueno cuando entró en el presidio allí condenó a la sociedad y conoció que se hacía malo condenó a la providencia y conoció que se hacía impío aquí es difícil pasar adelante sin meditar un momento la naturaleza humana puede transformarse completamente el hombre creado bueno por dios puede hacerse malo por el hombre puede el alma modificarse completamente por el destino y hacerse malvada siendo malo el destino puede el corazón hacerse deforme y contraer defectos y enfermedades incurables bajo la presión de una desgracia desproporcionada como la columna vertebral bajo una bóveda demasiado baja no hay en toda alma humana no había en el alma de juan valjean en particular una primera chispa un elemento divino incorruptible en este mundo inmortal en el otro que el bien puede desarrollar encender purificar y hacer brillar esplendorosamente y que el mal no puede nunca apagar todas estas son cuestiones graves y oscuras a la última de las cuales cualquier fisiólogo hubiese respondido probablemente sin vacilar que no si hubiese visto en tolón en las horas de descanso que eran para juan valjean horas de meditación que pasaba sentado con los brazos cruzados apoyado en algún cabrestante con el estremo de su cadena metido en el bolsillo para impedir que arrastrase a este presidiario triste serio silencioso y pensativo paria de las leyes que miraba al hombre con cólera condenado de la civilización que miraba al cielo con severidad cierto y no tratamos de disimularlo el observador fisiólogo hubiera visto allí una miseria irremediable se hubiera lamentado tal vez del mal causado por la ley pero no hubiera tratado siquiera de curarle habría vuelto el rostro a otro lado al entrever las profundas cavernas de aquella alma y como Dante de la puerta del infierno hubiera borrado de esta existencia la palabra que el dedo de Dios ha escrito en la frente de todo hombre esperanza pero este estado del alma que hemos tratado de analizar era tan claro para juan valjean como nosotros tratamos de presentarle á nuestros lectores veía distintamente este desgraciado a medida que se formaban todos los elementos de que se componía su miseria moral este hombre rudo e ignorante se había explicado claramente la sucesión de ideas por medio de la cual escalón por escalón había subido y bajado hasta los lúgubres espacios que eran desde hacía tantos años el horizonte interior de su espíritu tenía conciencia de todo lo que había pasado en él y de todas las emociones que experimentaba esto es lo que no nos atrevemos a decir esto es lo que no creemos había demasiada ignorancia en juan valjean para que aún después de tanta desgracia no quedase mucha vaguedad en su espíritu ni aún sabía exactamente en cada momento lo que por él pasaba juan valjean estaba en las tinieblas padecía en las tinieblas odiaba las tinieblas puede decirse que odiaba todo lo que pudiera haber delante de él vivía habitualmente en esta sombra a tientas como un ciego como un delirante solamente á intervalos recibía súbitamente de sí mismo o del exterior un impulso de cólera un aumento de padecimiento un pálido y rápido relámpago que iluminaba toda su alma y presentaba bruscamente á su alrededor y entre los resplandores de una luz horrible los negros precipicios y las sombrías perspectivas de su destino pero pasaba el relámpago venía la noche y dónde estaba él ya no lo sabía la consecuencia inmediata de las penas de esta naturaleza en las que domina la impiedad es decir la estupidez es transformar poco á poco por una especie de transfiguración estúpida un hombre en una bestia y algunas veces en una bestia feroz las tentativas de evasión de juan valjean sucesivas y obstinadas bastarían para probar esta estraña influencia de la ley penal sobre el alma humana juan valjean habría renovado estas tentativas tan inútiles y tan temerarias cuantas veces se hubiese presentado la ocasión sin pensar un instante en el resultado ni en la experiencia adquirida se escapaba impetuosamente como el lobo que encuentra abierta la jaula e instinto le decía sálvate la razón le habría dicho espera pero ante una tentación tan violenta la razón desaparecía quedaba solo el instinto obraba la bestia cuando era preso de nuevo la severidad no servía más que para aumentar su irritación una circunstancia que no debemos omitir es que estaba dotado de una fuerza física a que no llegaba con mucho ninguno de sus compañeros de presidio en el trabajo para hacer un cable para tirar de una cabría juan valjean valía tanto como cuatro hombres levantaba y sostenía enormes pesos sobre su espalda y reemplazaba en algunas ocasiones el instrumento llamado cabría o gato y que antes se llamaba orgullo de donde ha tomado su nombre dicho sea de paso la calle de montorgueil cerca del mercado de parís sus compañeros le habian apellidado juan cabría una vez que se estaba componiendo el balcon de las casas consistoriales de tolon una de las admirables cariátides de pullet que le sostienen se separó é iba á caer cuando juan valjean que se hallaba cerca sostuvo la cariátide con los hombros y dió tiempo para que llegaran los obreros su agilidad era aún mayor que su fuerza ciertos presidiarios fraguadores perpetuos de evasiones concluyen por hacer de la fuerza y de la destreza combinadas una verdadera ciencia la ciencia de los músculos los presidiarios eternos envidiosos de las moscas y de los pájaros practican cotidianamente esta estática misteriosa subir por una vertical y hallar puntos de apoyo donde no había apenas un desnivel era solamente un juego para juan valjean dado un ángulo de un muro con la tensión de la espalda y de los jarretes con los codos y los talones hundidos en las asperezas de la piedra se izaba por decirlo así mágicamente a un tercer piso algunas veces subía de este modo hasta el techo del calabozo juan valjean hablaba poco y no reía nunca era necesaria una emoción fuertísima para arrancarle una ó dos veces al año esa lúgubre risa del forzado que es como el eco de una risa satánica parecía ocupado siempre en mirar una cosa terrible estaba continuamente absorto en efecto al través de las percepciones defectuosas de una naturaleza incompleta y de una inteligencia oprimida conocía confusamente que había algo monstruoso sobre él y en aquella penumbra sombría y tenebrosa en que se arrastraba cada vez que volvía la cabeza y trataba de elevar sus miradas veía con miedo y furor al mismo tiempo sobreponerse subir y desaparecer en las alturas escarpadas una especie de montón confuso y repugnante de cosas de leyes de preocupaciones de hombres y de hechos cuyos contornos no podía descubrir cuya masa le asustaba y que no era más que esa prodigiosa pirámide que llamamos civilización distinguía aquí y allí en esta confusión movediza y deforme ya a su lado ya lejos en llanuras inaccesibles algún grupo algún detalle vivamente iluminado aquí el cabo con su vara allí el gendarme con su sable más allá el arzobispo con su mitra en lo alto como una especie de sol el emperador coronado y deslumbrante y le parecía que estos esplandores lejanos no sólo no disipaban su noche sino que la hacían más fúnebre más negra todo esto leyes ilusiones hechos hombres y cosas iba y venía sobre su cabeza siguiendo el movimiento complicado y misterioso que dios imprimía a la civilización pasando sobre él y humillándole con pacífica crueldad con inexorable indiferencia los reprobos de la ley almas caídas en el fondo del infortunio desgraciados perdidos en lo más inferior de los limbos a donde nadie dirige una mirada sienten gravitar sobre su cabeza todo el peso de la sociedad humana tan formidable para el que está fuera de ella tan espantosa para el que está debajo de ella en esta situación juan ballán meditaba cuál podría ser la naturaleza de su meditación si el grano de mijo colocado bajo la rueda del molino pudiese pensar pensaría indudablemente lo mismo que juan ballán todas estas cosas realidades llenas de espectros fantasmagorías llenas de realidades habían contribuido a crear en él un estado interior indescriptible con frecuencia en su trabajo de presidio se detenía algunos momentos meditaba su razón más madura pero más turbada que en otro tiempo se revelaba todo lo que le había sucedido le parecía absurdo todo lo que le rodeaba le parecía imposible se decía esto es un delirio miraba al cabo de vara que estaba de pie algunos pasos el cabo le parecía un fantasma pero pronto el fantasma le sacudía un varazo la naturaleza visible apenas existía para él casi con verdad podría decirse que no había para juan ballán ni sol ni hermosos días de verano ni cielo esmaltado ni frescas auras de abril no sé qué día de suspiros iluminaba habitualmente su alma para resumir lo que puede resumirse y traducirse en resultados positivos de todo lo que acabamos de indicar nos limitaremos a consignar que en 19 años juan ballán el inofensivo podador de faverol el terrible presidiario de tolón había llegado a ser capaz gracias a la constitución del presidio de dos clases de malas acciones primera de una mala acción rápida y reflexiva llena de aturdimiento hija del instinto especie de represalia del mal sufrido y segunda de una mala acción grave seria meditada en la conciencia con las ideas falsas que puede dar semejante desgracia sus premeditaciones pasaban por las tres fases sucesivas que sólo las naturalezas de cierto temple pueden recorrer la razón la voluntad la obstinación tenía por móviles la indignación habitual la amargura del alma el profundo sentimiento de la iniquidad padecida la reacción aún contra los buenos los inocentes y los justos si los hay el punto de partida así como el término de estos pensamientos eran el odio a la ley humana ese odio que si no se detiene en su desarrollo por algún incidente providencial llega a ser en un tiempo dado el odio a la sociedad después el odio al género humano después el odio a la creación que se traduce en un deseo vago incesante y brutal de hacer daño no importa a quién a todo ser viviente no sin razón pues el pasaporte de juan ballán le calificaba de hombre muy peligroso de año en año se había ido desecando su alma lenta pero fatalmente a alma seca ojos secos a su salida del presidio hacía 19 años que juan ballán no había derramado una lágrima fin del capítulo séptimo del libro segundo capítulo octavo del libro segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación del ibrivox es del dominio público capítulo octavo la ola y la sombra un hombre al mar que importa el buque no se detiene por eso el viento sopla el sombrío buque tiene una sienta trazada que debe recorrer necesariamente y pasa el hombre desaparece y vuelve a aparecer se sumerge y vuelve a la superficie llama tiende los brazos pero no es oído el buque temblando al impulso del huracán continúa sus maniobras los marineros y los pasajeros no ven al hombre sumergido su miserable cabeza no es más que un punto en la inmensidad de las olas sus gritos desesperados resuenan en las profundidades observa aquel espectro de una vela que se aleja la mira la mira desesperadamente pero la vela se aleja decrece desaparece allí estaba él hacía un momento formaba parte de la tripulación iba y venía por el puente con los demás tenía su parte de aire y de sol estaba vivo pero qué ha sucedido resbaló cayó todo ha terminado se encuentra sumergido en el monstruo de las aguas bajo sus pies no hay más que olas que huyen olas que se abren que desaparecen estas olas rotas y rasgadas por el viento le rodean espantosamente los vaivenes del abismo le arrastran los harapos del agua se agitan alrededor de su cabeza un pueblo de olas escupe sobre él confusas cavernas amenazan devorarle cada vez que se sumerge descubre precipicios llenos de oscuridad una vegetación desconocida le sujeta le enreda los pies le atrae siente que se va a connaturalizar con el abismo que forma ya parte de la espuma que las olas se le echan de una a otra bebe toda su amargura el océano se encarniza con él para ahogarle la inmensidad juega con su agonía parece que el agua se ha convertido en odio pero lucha todavía trata de defenderse de sostenerse hace esfuerzos nada pobre fuerza agotada ya que combate con lo inagotable dónde está el buque allá a lo lejos apenas ya es visible en las pálidas tinieblas del horizonte las ráfagas soplan las espumas le cubren alta la vista ya no divisa más que la libidez de las nubes en su agonía asiste la inmensa demencia de la mar la locura de las olas es su suplicio oye mil ruidos inauditos que parecen salir de más allá de la tierra de un sitio desconocido y horrible hay pájaros en las nubes lo mismo que hay ángeles sobre las miserias humanas pero qué pueden hacer por él ellos vuelan cantan y se ciernen en los aires y él agoniza se ve ya sepultado entre dos infinitos el cielo y el océano este es su tumba aquel su mortaja llega la noche hace algunas horas que nada sus fuerzas se agotan ya aquel buque aquella cosa lejana donde hay hombres ha desaparecido se encuentra pues sólo en el formidable antro crepuscular se sumerge se estira se enrosca ve debajo de sí los indefinibles monstruos del infinito grita ya no le oyen hombres y dónde está Dios llama socorro 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 llama sin cesar pero nada en el horizonte nada en el cielo implora al espacio á la ola á las algas al escollo todo se ensordece suplica a la tempestad la tempestad imperturbable sólo obedece al infinito a su alrededor tiene la oscuridad la bruma la soledad el tumulto tempestuoso y ciego el movimiento indefinido de las temibles olas dentro de sí el horror y la fatiga debajo de sí el abismo sin un punto de apoyo a su imaginación se presentan las aventuras tenebrosas del cadáver en medio de la sombra ilimitada el frío sin contacto alguno le paraliza sus manos se crispan y se cierran y cogen al cerrarse la nada vientos nubes torbellinos estrellas todo le es inútil qué hacer el desesperado se abandona el que está cansado toma el partido de morir se deja llevar se entrega a la suerte y rueda para siempre en las lúgubres profundidades del sepulcro oh destino implacable de las sociedades humanas que perdéis los hombres y las almas en vuestro camino océano en que cae todo lo que deja caer la ley siniestra desaparición de todo auxilio muerte moral la mar es la inexorable noche social en que la penalidad arroja a sus condenados la mar es el gran misterio el alma naufragando en este abismo puede convertirse en un cadáver quién le resucitará fin del capítulo octavo del libro segundo capítulo noveno del libro segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo noveno nuevas quejas cuando llegó la hora de la salida del presidio cuando juan valjean oyó resonar en sus oídos estas palabras extrañas estás libre tuvo un momento indescriptible un rayo de viva luz un rayo de la verdadera luz de los vivos penetró en él súbitamente pero no tardó en debilitarse este rayo juan valjean se había deslumbrado con la idea de la libertad había creído en una vida nueva pero pronto conoció lo que es una libertad con pasaporte amarillo además otras amarguras le esperaban él había calculado que su masita durante su estancia en presidio se había elevado a 171 francos pero es justo añadir que había olvidado en sus cálculos el reposo forzado de los domingos y días de fiesta que en 19 años hacían una disminución de 24 francos próximamente además esta masita había sido reducida por varias retenciones a la suma de 129 francos y 15 sueldos que le habían sido entregados a su salida pero él no comprendía esto y se creía perjudicado digamos la palabra robado al día siguiente de su libertad engras vio delante de la puerta de un destilador de flores de naranjo algunos hombres que descargaban unos fardos ofreció su trabajo era necesario y fue aceptado se puso a trabajar era inteligente robusto ágil trabajaba perfectamente su amo parecía estar contento pero estando trabajando pasó un gendarme le observó y le pidió sus papeles le fué preciso enseñar el pasaporte amarillo hecho esto juan valjean volvió á su trabajo un momento antes había preguntado á un compañero cuánto ganaba al día treinta sueldos treinta sueldos le habían respondido llegó la tarde y como debía partir al día siguiente por la mañana se presentó al amo y le rogó que le pagase el amo no pronunció una palabra y le entregó quince sueldos reclamó y le respondieron bastante es eso para ti insistió el amo le miró fijamente y le dijo guárdate de la cárcel también allí se creyó robado la sociedad el estado disminuyéndole su masita le había robado en grande ahora le tocaba a la vez al individuo y le robaba en pequeño la escarcelación no es la libertad se acaba el presidio pero no la condena esto era lo que le había sucedido en Gras ya hemos visto cómo había sido recibido en D fin del capítulo noveno del libro segundo capítulo décimo del libro segundo de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo décimo el hombre despierto daban las dos en el reloj de la catedral cuando Juan Valjean despertó lo que le despertó fue el lecho demasiado bueno iban a cumplirse veinte años en que no se había acostado en cama y aunque no se hubiese desnudado la sensación era demasiado nueva para no turbar su sueño había dormido más de cuatro horas había descansado no acostumbraba a dedicar más horas al reposo abrió los ojos y miró un momento en la oscuridad en derredor suyo después los cerró para dormirse otra vez pero cuando han agitado el ánimo durante el día muchas sensaciones diversas cuando se ha pensado a la vez en muchas cosas el hombre duerme pero no vuelve a dormir una vez que ha despertado el sueño viene con más facilidad que vuelve esto fue lo que sucedió a Juan Valjean no pudo dormir otra vez y se puso a meditar se encontraba en uno de esos momentos en que todas las ideas que tiene el espíritu se mueven y agitan sin fijarse tenía una especie de vaivén oscuro en el cerebro sus recuerdos anteriores y sus recuerdos inmediatos flotaban en su cabeza y se cruzaban confusamente perdiendo sus formas aumentándose desmesuradamente y desapareciendo después de repente como en una laguna fangosa y removida muchas ideas le acosaban pero entre ellas había una que se presentaba más continuamente á su espíritu y que expulsaba á las demás vamos a manifestar desde luego esta idea había reparado en los seis cubiertos de plata y el cucharón que la señora magloire había puesto en la mesa estos seis cubiertos de plata le perseguían y estaban allí algunos pasos en el mismo instante en que atravesaba el cuarto contiguo para venir al suyo la antigua criada los colocaba en un cajoncito á la cabecera de la cama se había fijado mucho en este cajoncito á la derecha entrando por el comedor y eran macizos y de plata antigua con el cucharón valdrían lo menos doscientos francos doble de lo que hubiera ganado en diecinueve años verdad es que hubiera ganado más si la administración no le hubiese robado su mente osciló por espacio de una hora larga en fluctuaciones en que había alguna lucha dieron las tres abrió los ojos se incorporó bruscamente en la cama extendió el brazo y buscó a tiendas el murral que había arrojado en un rincón de la alcoba después dejó caer sus piernas puso los pies en el suelo y se encontró casi sin saber cómo sentado en la cama permaneció por algún tiempo pensativo en esta actitud siniestra para todo el que le hubiese observado en aquella oscuridad y despierto él solo en aquella casa en que todo dormía de repente se bajó se quitó los zapatos que colocó suavemente en la estera cerca de la cama volvió a su primera postura de meditación y quedó inmóvil en aquella horrible meditación las ideas que hemos dicho asaltaban sin cesar su cerebro entraban salían volvían formando una especie de peso en su cabeza además pensaba también sin saber por qué y con esa obstinación maquinal propia del delirio en un presidiario llamado brevet a quien había conocido en el presidio y que llevaba un pantalón sujeto solo por un tirante de algodón hecho a punta de aguja el dibujo a cuadros de este tirante se le presentaba sin cesar en la memoria seguía en esta situación y hubiera permanecido en ella hasta que viniese el día si el reloj no hubiese dado una campanada el cuarto o la media no pareció sino que esta campanada le dijo vamos se puso de pie dudó aún un momento y escuchó todo estaba en silencio en la casa entonces se dirigió a cortos pasos y rectamente a la ventana guiado por la luz que penetraba entre las rendijas la noche no era oscura había luna llena ante la cual pasaban gruesas nubes impulsadas por el viento que producían por fuera alternativas de luz y de sombra eclipses iluminaciones y por dentro una especie de crepúsculo este crepúsculo suficiente para servir de guía e intermitente á causa de las nubes se asemejaba á las cintas lívidas que penetran por el respiradero de una cueva sobre el cual van y vienen los transeúntes cuando llegó á la ventana juan valjean la examinó no tenia reja daba al jardin y no estaba cerrada segun la costumbre del pais mas que con un pestillo la abrió pero el aire frío y penetrante que entró bruscamente en la alcoba le obligó á cerrar en seguida miró al jardin con esa mirada atenta que estudia mas que mira el jardín estaba cerrado por una pared blanca bastante baja y fácil de escalar más allá distinguió las copas de unos árboles plantados a distancias iguales lo que le indicaba que la pared separaba el jardín de una alameda o de una calle con árboles después de haber echado esta mirada y con el ademán de un hombre resuelto se dirigió a la cama cogió su moral le abrió le registró sacó una cosa que puso sobre la cama se metió los zapatos en los bolsillos cerró el saco y se le echó á la espalda se puso la gorra bajando la visera encima de los ojos buscó á tienta su palo y fué á colocarle en el ángulo de la ventana después volvió á la cama y cogió resueltamente el objeto que habia dejado allí parecía una barra de hierro corta aguzada como un chuzo por uno de sus estremos hubiera sido difícil distinguir en la oscuridad para qué servía aquel pedazo de hierro era una palanca era una maza a la luz hubiera podido conocerse que no era más que un candelero de mina los presidiarios se empleaban algunas veces en extraer piedras de la colina que rodean á tolón y no es por lo tanto extraño que tuvieran á su disposición útiles de minería los candeleros de minero son de hierro macizo y terminan en su extremo inferior por una punta que se clava en la roca tomó pues el candelero en la mano derecha y conteniendo la respiración y andando en silencio se dirigió a la puerta del cuarto contiguo donde estaba el obispo como sabe el lector encontró la puerta entornada el obispo no la había cerrado fin del capítulo décimo del libro segundo capítulo 11 del libro segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 11 lo que hace juan valjean escuchó un momento no se oía ruido alguno empujó la puerta la empujó con un solo dedo suavemente con la suavidad furtiva e inquieta del gato que quiere entrar en una habitación la puerta cedió a esta presión y se movió imperceptible y silenciosamente ensanchando un poco la abertura juan valjean esperó un momento y después empujó la puerta por segunda vez pero con más fuerza la puerta cedió en silencio la abertura era ya suficiente para dejarle paso pero había cerca de la puerta una mesita que formaba con ella un ángulo impidiendo la entrada juan valjean reconoció la dificultad necesitaba abrir un poco más la puerta se decidió y la empujó por tercera vez con más energía que las anteriores esta vez un gozné mal untado de aceite produjo en la oscuridad un ruido ronco y prolongado juan valjean tembló el ruido de este gozné sonó en sus oídos como un eco formidable y vibrante como la trompeta del juicio final en el terror fantástico del primer momento casi se figuró que aquel gozné se animaba y recibía una vida terrible que ladraba como un perro para llamar a todo el mundo y despertar a los que dormían se detuvo temblando azorado y cayó por decirlo así desde la punta del pie hasta el talón oyó latir las arterias en sus sienes como dos martillos de fragua y le pareció que el aliento salía de su pecho con el ruido con que sale el viento de una caverna creía imposible que el grito de aquel gozné irritado no hubiese estremecido toda la casa como la sacudida de un temblor de tierra la puerta impulsada por él había dado la voz de alarma había llamado el viejo se levantaría las dos mujeres gritarían recibirían auxilio y antes de un cuarto de hora el pueblo estaría en movimiento y la pasaron algunos minutos la puerta se había abierto completamente se atrevió a entrar en el cuarto nada se había movido escuchó nada se movía el ruido del gozné mohoso no había despertado a nadie había pasado el primer peligro pero juan valjean estaba sobrecogido y confuso más no retrocedió ni aún en el momento en que se creyó perdido retrocedió sólo pensó en acabar cuanto antes dio un paso y se encontró en el cuarto del obispo en este cuarto reinaba una calma perfecta distinguíanse aquí y allí formas vagas y confusas que de día eran papeles esparcidos en una mesa libros abiertos tomos colocados uno sobre otro en un taburete un sofá con algunas ropas y un reclinatorio pero que a aquella hora no eran más que rincones tenebrosos y espacios blanquecinos juan valjean se adelantó con precaución evitando tropezar con los muebles oía en el fondo de la habitación la respiración igual y tranquila del obispo dormido de repente se detuvo estaba cerca de la cama había llegado antes de lo que creía la naturaleza mezcla algunas veces sus efectos y sus espectáculos con nuestras acciones dándoles una especie de armonía sombría e inteligente como si quisiese obligarnos a reflexionar hacia media hora que el cielo estaba cubierto de una opaca nube en el momento en que juan valjean se detuvo ante el lecho se abrió la nube como si hubiera estado esperando aquel instante y un rayo de luna que atravesó la alta ventana fue a iluminar súbitamente la pálida cabeza del obispo dormía tranquilamente estaba medio vestido para evitar la frialdad de las noches en los alpes bajos de un traje de lana oscura que le cubría los brazos hasta las muñecas tenía la cabeza echada en la almohada en la actitud y abandono propia del reposo y dejaba caer fuera de la cama la mano adornada del anillo pastoral aquella mano que ejecutaba tan santas obras tan buenas acciones su fisonomía estaba iluminada con una vaga expresión de satisfacción de esperanza de beatitud esta expresión era más que una sonrisa era casi un resplandor en su frente brillaba la indefinible claridad de una luz oculta el alma de los justos en el sueño contempla un cielo misterioso la fisonomía del obispo reflejaba este cielo dejaba pasar su luz porque este cielo estaba dentro del obispo este cielo era su conciencia en el momento en que el rayo de luna vino a sobreponerse por decirlo así a esta claridad interior el obispo dormido apareció como rodeado de un claro resplandor pero quedó no obstante velado por una semiluz inefable aquella luna aquella naturaleza adormecida aquel jardín sin un murmullo aquella casa tan silenciosa la hora el momento el silencio daban un no sé qué de solemne al venerable reposo del obispo y rodeaban con una especie de aureola majestuosa y serena sus blancos cabellos sus ojos cerrados su semblante que expresaba la esperanza y la confianza su cabeza de anciano y su sueño de niño había casi divinidad en aquel hombre tan augusto sin saberlo juan valian estaba en la sombra con su barra de hierro en la mano de pie inmóvil azorado ante aquel anciano resplandeciente nunca había visto una cosa semejante aquella confianza le asustaba el mundo moral no puede presentar espectáculo más grande una conciencia turbada e inquieta próxima a cometer una mala acción contemplando el sueño de un justo este sueño en aquel aislamiento y al lado de aquel hombre tenía una sublimidad que se sentía vaga pero enérgicamente nadie hubiera podido decir lo que pasaba en aquel momento por el criminal ni aún él mismo lo sabía para tratar de expresarlo es preciso combinar mentalmente lo más violento con lo más suave en su fisonomía no se podía distinguir nada con certidumbre parecía expresar un asombro esquivo contemplaba aquel cuadro pero qué pensaba imposible es adivinarlo era evidente que estaba conmovido y desconcertado pero de qué naturaleza era esta emoción su vista no se separaba del anciano y lo único que dejaba conocer claramente su fisonomía era una extraña indecisión parecía dudar entre dos abismos el de la perdición y el de la salvación entre herida que el cráneo y besar aquella mano al cabo de algunos instantes levantó el brazo izquierdo hasta la frente y se quitó la gorra después dejó caer el brazo con lentitud y volvió a su meditación con la gorra en la mano izquierda la barra en la derecha y los cabellos erizados sobre su tenebrosa frente el obispo seguía durmiendo tranquilamente bajo aquella mirada espantosa el reflejo de la luna hacía visible confusamente encima de la chimenea el crucifijo que parecía abrir sus brazos á ambos bendiciendo al uno y perdonando al otro de repente juan valjean se puso la gorra pasó rápidamente á lo largo de la cama sin mirar al obispo dirigiéndose al armarito que estaba á la cabecera alzó la barra de hierro como para forzar la cerradura pero estaba puesta la llave le abrió y lo primero que encontró fue el cestito con la plata le cogió atravesó la estancia a largos pasos sin precaución alguna y sin cuidarse ya del ruido pasó la puerta entró en el oratorio cogió su palo abrió la ventana la saltó guardó la plata en su moral tiró el canastillo atravesó el jardín saltó la pared como un tigre y desapareció fin del capítulo 11 del libro segundo capítulo 12 del libro segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 12 el obispo trabaja al día siguiente al salir el sol monseñor bienvenido se paseaba por el jardín la señora magloire salió corriendo á su encuentro toda azorada monseñor monseñor exclamó sabe vuestra grandeza dónde está el cabastillo de la plata sí contestó el obispo bendito sea dios dijo ella no sabía dónde estaba el obispo acababa de recoger el canastillo en uno de los cuadros sembrados del jardín y se le presentó a la señora magloire aquí está sí dijo ella pero vacío dónde está la plata dijo el obispo es la plata lo que buscáis no lo sé gran dios la han robado el hombre de anoche la ha robado y en un momento con toda su viveza la señora magloire corrió al oratorio entró en la alcoba y volvió al lado del obispo éste se había bajado y examinaba suspirando una planta de coclearia de gillón que había destrozado el canastillo al ser arrojado un grito de la señora magloire le hizo levantarse monseñor el hombre se ha escapado ha robado la plata al hacer esta exclamación sus miradas se fijaron en un ángulo del jardín en que se veían las huellas del escalamiento el tejadillo de la pared estaba roto mirad por allí se ha ido ha saltado la calle de cocheville ah qué abominación nos ha robado la plata el obispo permaneció un momento silencioso alzó después la vista y dijo a la señora magloire con toda dulzura y era nuestra esa plata la señora magloire se quedó suspensa hubo un momento de silencio y el obispo añadió señora magloire yo retenía injustamente hace algún tiempo esa plata pertenecía á los pobres quién es ese hombre un pobre evidentemente ay jesús dijo la señora magloire no lo digo por mí ni por la señorita porque no sois lo mismo lo digo por vuestra ilustrísima con qué va a comer ahora monseñor el obispo la miró como asombrado pues no hay cubiertos de estaño la señora magloire se encogió de hombros el estaño huele mal entonces de hierro la señora magloire hizo un gesto expresivo el hierro sabe mal pues bien dijo el obispo cubiertos de palo algunos momentos después almorzaba en la misma mesa a que se había sentado juan valjean la noche anterior mientras almorzaba monseñor bienvenido hacía notar alegremente a su hermana que no hablaba nada y á la señora magloire que murmuraba sordamente que no había necesidad de cuchara ni de tenedor aunque fuesen de madera para mojar un pedazo de pan en una taza de leche también es idea decía la señora magloire yendo y viniendo recibir á un hombre así y darle cama á su lado aun estamos de enhorabuena porque no haya hecho más que robar ah dios mío tiemblo cuando me acuerdo cuando el ama y la hermana iban á levantarse de la mesa llamaron á la puerta adelante dijo el obispo abrióse la puerta un grupo extraño y violento apareció en el umbral tres hombres traían a otro agarrado del cuello los tres hombres eran tres gendarmes el cuarto era juan valjean un cabo de gendarmes que parecía dirigir el grupo estaba también cerca de la puerta a poco entró y se dirigió al obispo haciendo el saludo militar monseñor monseñor dijo al oír esta palabra juan valjean que estaba silencioso y parecía abatido levantó estupefacto la cabeza monseñor murmuró no es el cura silencio dijo un gendarme es su ilustrísima el obispo mientras tanto monseñor bienvenido se había aproximado tan precipitadamente como le permitía su edad ah estáis aquí dijo mirando a juan valjean me alegro veros os había dado también los candeleros que son de plata y os pueden valer muy bien doscientos francos porque no los habéis llevado con los cubiertos juan valjean abrió los ojos y miró al venerable obispo con una expresión que no podría pintar ninguna lengua humana monseñor dijo el cabo de gendarmes es verdad lo que decía este hombre le hemos encontrado como si fuese huyendo y le hemos detenido hasta ver tenía esos cubiertos y os ha dicho interrumpió sonriendo el obispo que se los había dado un buen hombre un sacerdote anciano en cuya casa había pasado la noche ya lo veo y le habéis traído aquí eso no es nada según eso dijo el gendarme podemos dejarle libre sin duda dijo el obispo los gendarmes soltaron a juan valjean que retrocedió es verdad que me dejáis dijo con voz inarticulada y como si hablase en sueños sí te dejamos no lo oyes le dijo un gendarme amigo mío dijo el obispo tomad vuestros candeleros antes de iros llevadlos y fue a la chimenea cogió los dos candeleros de plata y los dio a juan valjean las dos mujeres le miraban sin hablar palabra sin hacer un gesto sin dirigir una mirada que pudiese distraer al obispo juan valjean temblando de pies a cabeza tomó los dos candeleros con aire distraído ahora dijo el obispo id en paz y a propósito cuando volváis amigo mío es inútil que paséis por el jardín podéis entrar y salir siempre por la puerta de la calle está cerrada sólo con picaporte noche y día después volviéndose a los gendarmes les dijo señores podéis retiraros los gendarmes salieron juan valjean quedó como un hombre que va a desmayarse el obispo se aproximó a él y le dijo en voz baja no olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros hombre honrado juan valjean juan valjean que no recordaba haber prometido nada quedó suspenso el obispo había recargado estas palabras al pronunciarlas y continuó con solemnidad juan valjean hermano mío vos no pertenecéis al mal sino al bien yo compro vuestra alma yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición y la consagro a dios fin del capítulo 12 del libro segundo capítulo 13 del libro segundo de los miserables de víctor hugo traducida por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 13 gervasillo juan valjean salió del pueblo como huido caminó precipitadamente por el campo tomando los caminos y senderos que se le presentaban sin notar que a cada momento desandaba lo andado así anduvo errante toda la mañana sin comer y sin tener hambre una multitud de sensaciones nuevas le oprimían se sentía colérico y no sabía contra quién no podía distinguir si estaba conmovido o humillado sentía por momentos un estremecimiento extraño y le combatía oponiéndole el endurecimiento de sus últimos 20 años esta situación le fatigaba veía con inquietud que se debilitaba en su interior la horrible calma que le había hecho adquirir la injusticia de su desgracia y se preguntaba con qué la reemplazaría en algún instante hubiera preferido estar preso con los gendarmes y que todo hubiera pasado de otra manera de seguro entonces no tendría tanta intranquilidad aunque la estación estaba muy adelantada había aún en las enramadas algunas flores tardías cuyo olor que percibía en su camino le traía a la memoria recuerdos de la infancia estos recuerdos le eran insoportables tanto tiempo hacía que no le habían impresionado todo el día le persiguieron multitud de pensamientos imposibles de expresar cuando ya el sol iba a desaparecer en el horizonte y alargaba en el suelo hasta la sombra de la menor piedrecilla juan valjean se sentó detrás de un matorral en una gran llanura rojiza enteramente desierta en el horizonte sólo se descubrían los alpes ni siquiera el campanario de algún pueblecillo próximo juan valjean estaría a tres leguas de dé un sendero que cortaba la llanura pasaba algunos pasos del matorral en medio de su meditación que no hubiera contribuido poco a hacer más temerosos sus harapos para todo el que le hubiese encontrado oyó un alegre ruido volvió la cabeza y vio venir por el sendero a un niño saboyano de unos diez años que venía cantando con su gaita al lado y un cajón con una mona a la espalda era uno de esos alegres muchachos que van de país en país enseñando las rodillas por los agujeros de los pantalones el muchacho interrumpía de rato en rato su canto para jugar con algunas monedas que llevaba en la mano y que serían probablemente todo su capital entre estas monedas había una de plata de dos francos o sean cuarenta sueldos el muchacho se detuvo cerca del arbusto sin ver a juan valjean y tiró al alto las monedas que hasta entonces había cogido con bastante habilidad en el dorso de la mano pero esta vez la moneda de cuarenta sueldos se le escapó y fue rodando por la hierba hasta donde estaba juan valjean juan valjean le puso el pie encima pero el niño había seguido la moneda con la vista y lo había observado no se detuvo se fue derecho hacia el hombre el sitio estaba completamente solitario no había ni un alma en todo lo que podía abarcar la vista ni en la llanura ni en el camino sólo se dejaban oír las débiles piadas de una nube de pájaros que cruzaba el cielo a gran altura el muchacho volvía la espalda al sol que doraba sus cabellos y teñía con una claridad sangrienta la salvaje fisonomía de juan valjean señor dijo el saboyanito con esa confianza de los niños que es una mezcla de ignorancia y de inocencia mi moneda cómo te llamas preguntó juan valjean jervasillo jervasillo señor pues anda con dios le dijo juan valjean señor dadme mi moneda volvió a decir el niño juan valjean bajó la cabeza y no respondió el muchacho volvió a decir mi moneda señor la vista de juan valjean siguió fija en el suelo mi moneda gritó ya el niño mi moneda de plata mi dinero pero parecía que juan valjean no oía nada el niño le cogió del cuello de la blusa y le sacudió haciendo esfuerzos al mismo tiempo para separar el tosco zapato claveteado que cubría su tesoro quiero mi moneda mi moneda de cuarenta sueldos el niño lloraba juan valjean levantó la cabeza pero siguió sentado sus ojos estaban turbios miro al niño como con asombro y después llevo la mano al palo gritando con voz terrible ¿quién está ahí? yo señor respondió el muchacho yo jervasillo ¿queréis volverme mis cuarenta sueldos? ¿queréis alzar el pie? y después irritado ya y casi con tono amenazador a pesar de su niñez le dijo ¿pero quitaréis el pie? vamos levantad el pie ah ¿con qué estás ahí todavía? dijo juan valjean y poniéndose repentinamente de pie sin descubrir por esto la moneda añadió ¿acabarás de largarte de aquí? el niño le miró atemorizado tembló de pies a cabeza y después de algunos momentos de estupor echó a correr con todas sus fuerzas sin volver la cabeza ni dar un grito sin embargo a alguna distancia la fatiga le obligó a detenerse y juan valjean en medio de su meditación le oyó sollozar algunos instantes después el niño había desaparecido el sol se había puesto la sombra crecía alrededor de juan valjean en todo el día no había tomado alimento es probable que tuviera fiebre se había quedado de pie y no había cambiado de postura desde que había huido el niño la respiración levantaba su pecho a intervalos largos y desiguales su mirada clavada diez o doce pasos delante de él parecía examinar con profunda atención un pedazo de loza azul que había entre la hierba de pronto se estremeció sentía ya el frío de la noche se encasquetó bien la gorra se cruzó y abotonó maquinalmente la blusa dio un paso y se bajó para coger del suelo el palo al hacer este movimiento vio la moneda de cuarenta sueldos que su pie había medio sepultado en la tierra y que brillaba entre algunas piedras su vista le hizo el efecto de una conmoción galvánica ¿qué es esto? dijo entre dientes retrocedió tres pasos y se detuvo sin poder separar su vista de aquel punto que había pisoteado hacía un momento como si aquella cosa que brillaba en la oscuridad hubiese tenido un ojo abierto y fijo en él después de algunos minutos se tiró convulsivamente a la moneda de plata la cogió y enderezándose miró a lo lejos por la llanura dirigiendo sus ojos a todo el horizonte anhelante como una fiera asustada que busca un asilo nada vio la noche cerraba la llanura estaba fría e iba formándose una bruma violada en la claridad del crepúsculo dio un suspiro y marchó rápidamente en una dirección hacia el sitio por donde el niño había desaparecido después de haber andado unos treinta pasos se detuvo y miró pero tampoco vio nada entonces gritó con todas sus fuerzas gervasillo gervasillo calló y esperó nada respondió el campo estaba desierto y triste juan valjean se veía rodeado sólo del espacio en su terredor no había más que una sombra en que se perdía su mirada un silencio en que se perdía su voz soplaba un viento glacial que daba a los objetos una especie de vida lúgubre los arbustos sacudían sus ramas descarnadas con increíble furia parecía que amenazaban y perseguían a alguien el hombre volvió a andar a correr de rato en rato se paraba y gritaba en aquella soledad con una voz formidable y desolada gervasillo gervasillo si el muchacho hubiera oído estas voces de seguro habría tenido miedo y se hubiera guardado muy bien de acudir pero debía de estar ya muy lejos sin duda juan valjean encontró a un cura que iba a caballo se dirigió a él y le dijo señor cura ¿habéis visto pasar a un muchacho? no dijo el cura uno que se llama gervasillo no he visto a nadie entonces juan valjean sacó dos monedas de cinco francos de su morral y se las dio al cura señor cura tomad para los pobres señor cura es un muchacho de unos diez años con una mona y una gaita y va caminando es uno de esos saboyanos ya sabeis no le he visto gervasillo no hay algún pueblo por aquí podríais decirme si es como decís debe de ser un extranjero de esos que pasan y nadie los conoce juan valjean tomó violentamente otras dos monedas de cinco francos y las dio al sacerdote para los pobres le dijo y después añadió con azoramiento señor cura mandad que me prendan soy un ladrón el cura picó espuelas y huyó atemorizado juan valjean echó a correr en la dirección que había tomado primeramente siguió a la suerte un camino mirando llamando y gritando pero no encontró a nadie dos o tres veces corrió hacia algunos objetos que le parecieron una persona echada o acurrucada eran malezas o rocas a flor de tierra en fin se detuvo en un sitio en que había tres senderos la luna había salido paseó su mirada a lo lejos y gritó por última vez gervasillo 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 sus voces se apagaron en la bruma sin despertar ni un eco siquiera murmuró aún otra vez gervasillo pero ya con una voz débil y casi inarticulada aquel fué su último esfuerzo sus piernas se doblaron bruscamente como si un poder invisible le oprimiese con todo el peso de su mala conciencia cayó desfallecido sobre una piedra con las manos en la cabeza y la cara entre las rodillas y esclamó soy un miserable su corazón se abrió y rompió a llorar era la primera vez que lloraba en 19 años cuando juan valjean salió de casa del obispo estaba por decirlo así fuera de todo lo que había sido su pensamiento hasta allí no podía explicarse lo que pasaba por él quería resistir la acción angélica las dulces palabras del anciano me habéis prometido ser hombre honrado yo compro vuestra alma yo la liberto del espíritu de perversidad y la consagro a dios estas frases se presentaban a su memoria sin cesar y oponía a esta indulgencia celeste el orgullo que es en nosotros la fortaleza del mal conocía claramente que el perdón de aquel sacerdote era el ataque más formidable que podía recibir que su endurecimiento sería infinito si podía resistir aquella clemencia pero que si cedía le sería preciso renunciar a aquel odio contra los actos de los demás hombres que había alimentado en su alma por espacio de tantos años aquel odio en que hallaba un placer que en esta ocasión no había medio entre vencer o ser vencido y que había comenzado una lucha colosal y definitiva entre su maldad y la bondad del anciano sacerdote ante estas meditaciones que eran ya un principio de luz caminaba como un hombre enajenado pero mientras caminaba así con los ojos extraviados tenía una percepción clara de lo que podría resultar de la aventura de dé oía todos los ruidos confusos y misteriosos que aconsejan o importunan al espíritu en ciertos momentos de la vida una voz le decía al oído que acababa de atravesar la hora solemne de su destino que ya no había término medio para él que si desde entonces no era el mejor de los hombres sería el peor que era preciso por decirlo así que se elevase a mayor altura que el obispo o descendiese más abajo que el presidiario que si quería ser bueno debía ser un ángel si quería ser malo debía ser un monstruo y aquí debemos volver á hacernos las preguntas que ya nos hemos hecho otra vez tenía su inteligencia alguna sombra confusa de lo que por ella pasaba ciertamente la desgracia según hemos dicho ya educa la inteligencia pero es muy dudoso que juan valian estuviese en estado de comprender todo lo que vamos diciendo si se le presentaban estas ideas las vislumbraba más bien que las percibía y sólo servían para causarle una confusión inexplicable y casi dolorosa al salir de aquella cosa negra e informe que se llama el presidio el obispo le había causado un dolor en el alma del mismo modo que una viva claridad y en los ojos que acaban de salir de las tinieblas la vida futura la vida posible se le presentaba desde entonces pura esplendente y le llenaba de ansiedad verdaderamente no sabía qué era de sí mismo el presidiario había sido deslumbrado y cegado por la virtud como un mochuelo que viera salir repentinamente el sol lo cierto lo que juan valian veía sin duda alguna era que ya no era el mismo hombre que todo había cambiado en él y que no había estado en su mano evitar que el obispo le hablase y le conmoviese en esta situación de espíritu había encontrado a gerbasillo y le había robado sus cuarenta sueldos por qué de seguro no hubiera podido explicarlo era aquella acción un último efecto un supremo esfuerzo de las malas ideas que había traído del presidio un resto de impulso un resultado de lo que se llama en mecánica fuerza adquirida esto era pero era también algo menos digámoslo claramente no era él el que había robado no era el hombre era la bestia que por hábito y por instinto había puesto estúpidamente el pie sobre aquella moneda mientras que la inteligencia luchaba en medio de tantas mortificaciones nuevas y desconocidas cuando la inteligencia despertó y vio esta acción del bruto juan valian retrocedió con angustia y dio un grito de espanto al robar la moneda al niño se había verificado en él un extraño fenómeno que parecía imposible en su situación porque había hecho una cosa de que hacía mucho tiempo no era capaz sea como fuere esta última mala acción causó en él un efecto decisivo atravesó bruscamente el caos que tenía en la inteligencia y le disipó separó a un lado las nubes sombrías y a otro la luz y obró en su alma en el estado en que se encontraba como obran algunos reactivos químicos sobre una mezcla precipitando un elemento y clarificando el otro ante todo antes de examinarse y de reflexionar azorado como el que busca su salvación trató de buscar al muchacho para volverle su dinero y cuando conoció que esto era inútil e imposible se detuvo desesperado en el momento en que exclamaba soy un miserable acababa de conocerse tal como era estaba en aquel instante como separado de sí mismo se figuraba que él no era más que un fantasma y que tenía delante de sí al repugnante presidiario juan valian en carne y hueso con su palo en la mano su blusa su saco lleno de objetos robados a la espalda su fisonomía resuelta y taciturna su imaginación llena de proyectos abominables el exceso del infortunio según hemos hecho notar ya le había hecho visionario en cierto modo esto fue pues una visión vio realmente a juan valian con su siniestra fisonomía delante de sí estuvo casi dispuesto a preguntarse quién era aquel hombre y le tuvo horror su cerebro estaba en uno de esos momentos violentos y sin embargo horriblemente tranquilos en que la meditación es tan profunda que absorbe la realidad momentos en que no se ven los objetos que se tienen delante y se ven fuera de sí mismo las imágenes que existen en el espíritu se contempló pues por decirlo así cara a cara y al mismo tiempo al través de aquella alucinación vio como en una profundidad misteriosa una especie de luz que tomó al principio por una antorcha examinando con más atención esta luz encendida en su conciencia vio que tenía la forma humana y que era el obispo su conciencia comparó sucesivamente estos dos hombres colocados enfrente de ella el obispo y juan valian había sido necesario nada menos que el primero para vencer al segundo por uno de esos efectos singulares propios de esta clase de éstasis a medida que la ilusión se prolongaba el obispo crecía y resplandecía a sus ojos y juan valian se achicaba y desaparecía después de algunos instantes sólo quedó de él una sombra después desapareció del todo sólo quedó el obispo el obispo que iluminaba el alma de aquel miserable con un resplandor magnífico juan valian lloró un buen rato lloró lágrimas ardientes lloró sollozando lloró con la debilidad de una mujer con el temor de un niño mientras lloraba se encendía poco a poco una luz en su cerebro una luz extraordinaria una luz maravillosa y terrible a la vez su vida pasada su primera falta su larga expiación su embrutecimiento exterior su endurecimiento interior su libertad halagada de tantos planes de venganza las escenas de casa del obispo la última acción que había cometido aquel robo de cuarenta sueldos a un niño crimen tanto más culpable tanto más monstruoso cuanto que tuvo efecto después del perdón del obispo todo esto se le presentó claramente pero con una claridad que no había conocido hasta entonces examinó su vida y le pareció horrorosa examinó su alma y le pareció horrible y sin embargo sobre su vida y sobre su alma se extendía una suave claridad parecíale que descubría a satanás con la luz del paraíso cuánto tiempo estuvo llorando así qué hizo después de llorar a dónde fue no se supo solamente parece averiguado que aquella misma noche el conductor que hacía el viaje a grenoble y que llegaba a d hacia las tres de la mañana al atravesar la calle donde vivía el obispo vio a un hombre en actitud de orar de rodillas en el empedrado en la sombra y delante de la puerta de monseñor bienvenido fin del capítulo 13 y fin del libro segundo capítulo primero del libro tercero de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público libro tercero en el año 1817 capítulo primero el año 1817 el de 1817 era el año que luis 18 con cierto aplomo real que no estaba exento de orgullo llamaba el vigésimo segundo de su reinado era también el año en que tenía celebridad messier bruguier de sorcium todas las peluquerías esperando los polvos y la vuelta del ave real estaban pintadas de azul y flor de lisadas era el tiempo inocente en que el conde lynch se sentaba todos los domingos como mayordomo de fábrica en saint germain de los prados vestido de par de francia con su cordón rojo en su larga nariz y aquella majestad de perfil peculiar al que ha hecho una acción brillante la acción brillante de messier lynch fue haber entregado la ciudad siendo alcalde de burdeos el 12 de marzo de 1814 demasiado pronto al duque de angulema esta acción le hizo par en 1817 la moda sepultaba a los niños de cuatro a seis años en grandes gorras de tafilete con orejeras algo semejantes a las mitras de los esquimales el ejército francés estaba vestido de blanco a la austríaca los regimientos se llamaban legiones y en vez de número llevaban el nombre de los departamentos napoleón estaba en santa helena y como inglaterra le negaba el paño verde se veía obligado a volver a su ropa vieja en 1817 cantaba pellegrini bailaba la señorita bigotini reinaba potier y odry no existía aún madama saquí sucedía a forioso aún había prusianos en francia monsieur de la lote era un personaje la legitimidad acababa de afirmarse cortando la mano y después la cabeza a pleñé a carbonó y a tolégon el príncipe telerin gran chambelán y el abate louis designado para ministro de hacienda se miraban y se reían con la risa de dos augures ambos habían celebrado el 14 de julio de 1790 la misa de la federación en el campo de marzo telerin había oficiado como obispo y louis le había ayudado como diácono en 1817 en la arboleda del mismo campo de marzo se veían gruesos cilindros de madera expuestos a la lluvia pudriéndose entre la hierba pintados de azul con restos de águilas y de abejas que habían sido doradas estos restos eran las columnas que dos años antes habían sostenido el solio del emperador en el campo de mayo estaban ya ennegrecidas por el fuego de los austríacos acampados cerca de gros que yo dos o tres de estas columnas habían desaparecido en las hogueras de estos campamentos y habían servido para calentar las anchas manos de los kaiserlics el campo de mayo había tenido de notable que se había celebrado en el mes de junio y en el campo de marzo en este año de 1817 eran muy populares dos cosas la emoción parisiense más reciente era el crimen de Dautun que había arrojado la cabeza de su hermano al estanque del mercado de las flores el ministerio de marina principiaba a inquietarse por no tener noticias de la desgraciada fragata medusa que debía cubrir de vergüenza a chomagué y de gloria a géricol el coronel selve hacía su viaje a egipto para convertirse en solimán bajá el palacio de las termas calle de la arpe servía de tienda a un tonelero aún se veía en la plataforma de la torre octógona del palacio de cluny el cajón de madera que había servido de observatorio a messier astrónomo de la marina en el tiempo de luis 16 la duquesa de duras leía a tres o cuatro amigos en su gabinete amueblado al estilo del siglo X y cubierto de seda azul celeste la curica inédita se borraba en la sene en el louvre el puente de austerlitz abdicaba y tomaba el nombre de puente del jardín del rey doble enigma que ocultaba a la vez el puente de austerlitz y el jardín botánico luis XVIII pensativo señalando con la uña en horacio los héroes que se hacen emperadores y los zapateros que se hacen delfines tenía dos cuidados napoleón y maturán bruno la academia francesa proponía como tema de premio la felicidad que proporciona el estudio messier belard era elocuente oficialmente a su sombra germinaba el futuro abogado general de broé prometido a los sarcasmos de pablo luis courier había un falso chateaubriand llamado machangy esperando que hubiese un falso machangy llamado arlencourt clara de alba y malé cadel eran las obras más notables y madame cotan era considerada como el primer escritor de la época el instituto dejaba borrar de su lista al académico napoleón bonaparte un real decreto erigía a angulema en escuela de marina porque siendo el duque de angulema gran almirante era evidente que la ciudad de angulema tenía de derecho todas las cualidades de puerto de mar sin lo cual la monarquía hubiera estado en peligro se trataba en consejo de ministros de si se debían tolerar las viñetas que representaban juegos gimnásticos y adornaban los carteles de franconi porque reunían a los pilluelos de las calles monsieur pae autor de la inés buen hombre de cara cuadrada con una verruga en la mejilla dirigía los conciertos íntimos de la marquesa de sacené calle de la ville levec todas las jóvenes cantaban el ermitaño de centavelle letra de edmundo geroux el enano amarillo se transformaba en espejo el café de lemblanc defendía al emperador contra el café de valois que defendía a los borbones acababa de casarse el duque de berry con una princesa de sicilia y louvel le seguía ya los pasos hacia un año que habia muerto madama estael los guardias de corps silbaban á la señorita marques los grandes periódicos eran muy pequeños la forma era reducida pero la libertad grande el constitucional era constitucional la minerva llamada chateaubriand chateaubriandte esta té hacia reir mucho al pueblo á costa del gran escritor en los diarios vendidos escribían periodistas prostituidos que insultaban á los proscriptos de 1815 david no tenía talento ni arnault ingenio ni carnault probidad schultz no había ganado ninguna batalla y napoleón verdaderamente no tenía genio nadie ignora que es muy raro que un desterrado reciba las cartas echadas al correo porque la policía convierte su interceptación en un religioso deber pues esto no es nuevo descartes en su destierro se quejaba ya de lo mismo david escribió en un periódico belga lamentándose de no recibir las cartas que le escribían lo cual pareció gracioso a los periódicos realistas que se mofaban con este motivo del proscripto decir los regicidas ó decir los votantes decir los enemigos ó decir los aliados decir napoleón ó decir buonaparte eran cosas que separaban á dos hombres más que un abismo todas las personas de buen sentido convenían en que luis 18 llamado el autor inmortal de la carta había cerrado para siempre la era de las revoluciones en el terraplén del puente nuevo se esculpía la palabra red y vivo en el pedestal que esperaba la estatua de enrique cuarto monsieur pied abría en la calle teres número cuatro su conciliábulo para consolidar la monarquía los jefes de la derecha decían en las grandes crisis es preciso escribir a bacot canuelo mahony y chap de laine declinaban no sin aprobación del hermano de luis xviii lo que debía ser después la conspiración de bordelot el alfiler negro conspiraba por su parte de la verderie se unía á trogoff dominaba décasse liberal hasta cierto punto chateaurian de pie todas las mañanas ante su ventana del número 27 de la calle de saint dominique con pantalón de piel y zapatillas con sus cabellos grises encerrados en un pañuelo los ojos fijos en un espejo y un estuche completo de cirujano dentista abierto delante se limpiaban los dientes que eran hermosos dictando al mismo tiempo la monarquía según la carta a su secretario messier piloche la crítica formando autoridad prefería la font a talma messier defelé se firmaba a messier hoffman firmaba zeta y carlos norier escribía teresa obert había se abolido el divorcio los liceos se llamaban colegios y los colegiales con la flor de lisa en el cuello se daban de puñadas con motivo del rey de roma la contrapolicía de palacio denunciaba a su alteza real la hermana del rey el retrato expuesto en todas partes del duque de orleans que tenía mejor semblante de uniforme de coronel general de úsares que el duque de berry de uniforme de coronel general de dragones lo que era un grave inconveniente la ciudad de parís restauraba a su costa los dorados de la cúpula de los inválidos los hombres formales se preguntaban qué haría en tal o tal ocasión messier de trinquelag messier clausel de montal se separaba en algunos puntos de messier clausel de gusher messier de salaberry no estaba contento el cómico picard que era de la academia en que no había podido entrar el cómico molier hacía representar los dos filibertos en el odeón en cuyo frontis a pesar de haberse arrancado las letras se leía claramente teatro de la emperatriz todo el mundo tomaba partido en favor o en contra de cuñé de montagló fabié era faccioso y bavú revolucionario el librero pelissier publicaba una edición de voltaire con el título obras de voltaire de la academia francesa y decía cándidamente esto llama a los compradores la opinión general era que monsieur carlos loasson sería el genio del siglo la envidia empezaba a morderle signo de gloria y se le aplicaba este verso aun cuando loasson vuela se ve que tiene patas el cardenal fesk se negaba a hacer dimisión y administraba la diócesis de lyon monsieur pain arzobispo de amasia principiaba la cuestión del valle de dap entre suiza y francia por una memoria del capitán dufour general después saint-simon desconocido meditaba su sublime teoría había en la academia de ciencias un fugué célebre a quien ha olvidado ya la posteridad y en una buhardilla un fugué oscuro de quien se acordará el porvenir el nombre de lord byron principiaba a sonar y una nota del poema de milvoie le daba a conocer a francia en estos términos un tal lord baron david de angers se ensayaba en dar forma al mármol el abate caron citaba con el ojo en el comité de seminaristas del callejón de fellantín a un sacerdote desconocido llamado felicitas roberto que fue después la mené en el sena humeaba y se movía con el ruido de un perro que nada una cosa que iba y venía bajo las ventanas de las tulerías desde el puente real al puente de luis xv era un aparato mecánico que no valía gran cosa una especie de juguete un sueño de un inventor fantástico una utopía un barco de vapor los parisienses miraban esta inutilidad con indiferencia messier boufflant reformador del instituto por golpe de estado real orden y hornada autor distinguido de varios académicos después de haberlos hecho no podía conseguir serlo el barrio de saint germain y el pabellón marsan deseaban que se nombrase prefecto de policía a messier de la vau a causa de su devoción de puytran y recamier disputaban en el anfiteatro del colegio de medicina y se amenazaban con el puño tratando de la divinidad de jesucristo cuivier con un ojo en el génesis y otro en la naturaleza se esforzaba por agradar a la reacción hipócrita poniendo los fósiles de acuerdo con los textos sagrados y adulando a moisés con los mastodontes messier francisco de nefchateau digno cultivador de la memoria de parmentier hacía mil esfuerzos para que pomme de terre se pronunciase parmentier y no lo conseguía el abate gregoire antiguo obispo antiguo convencional y antiguo senador había pasado en la política realista al estado de infame gregoire esta locución que acabamos de emplear pasar al estado de era denunciada como un neologismo por messier collard aun podía distinguirse por su blancura en el tercer arco del puente de jena la piedra nueva con que dos años antes se habia cubierto la boca de la mina hecha por bruchet para volar el puente la justicia llamaba al tribunal á un hombre que viendo entrar al conde de artois en nuestra señora habia dicho en voz alta por vida mía que he hecho de menos el tiempo en que veía a bonaparte y a talma entrar del brazo en balsobaix palabras sediciosas seis meses de prisión los traidores se presentaban al descubierto hombres que se habían pasado al enemigo la víspera de una batalla no ocultaban la recompensa e iban públicamente pavoneándose en mitad del día con todo el cinismo de las riquezas y de las dignidades desertores de ligny y de quatrevras en la ostentación de su infamia pagada manifestaban su adhesión monárquica completamente desnuda olvidando lo que se dice en las paredes interiores de las columnas mingitorias de inglaterra please adjust your dress before living ó lo que es lo mismo sírvase vd abrocharse antes de salir esto era lo que sobrenadaba confusamente en el año olvidado ya hoy la historia no se hace cargo de todas estas particularidades y no puede tampoco hacer otra cosa porque la invadiría el infinito sin embargo estos detalles que se llaman pequeños no hay hechos pequeños en la humanidad ni hojas pequeñas en la vegetación son útiles la figura de los siglos se compone de la fisonomía de los años en este año de 1817 cuatro jóvenes parisienses representaron una buena farsa fin del capítulo primero del libro tercero capítulo segundo del libro tercero de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo segundo doble cuator estos parisienses eran uno de tolosa otro de limoges el tercero de caos y el cuarto de montoban pero eran estudiantes y quien dice estudiante dice parisiense porque estudiar en parís es nacer en parís estos jóvenes eran insignificantes todo el mundo conoce su tipo cuatro imágenes del primero que llega ni buenos ni malos ni sabios ni ignorantes ni genios ni imbéciles ramas de ese abril encantador que se llama veinte años eran cuatro óscares cualesquiera porque en aquella época aún no se conocían los arturos quemad en honor suyo los perfumes de la arabia decía la novela óscar adelanta óscar voy a se salía de océano la elegancia era escandinava y caledoniana el género inglés puro no debía prevalecer hasta después y el primero de los arturos wellington acababa apenas de ganar la batalla de waterloo estos óscares se llamaban félix tolomí de tolosa listolier de caos faméil de limoges y blachevelle de montoban cada uno tenia naturalmente su amor blachevelle amaba a favorita llamada así porque habia estado en inglaterra listolier adoraba a dahlia que habia tomado por nombre de guerra un nombre de flor faméil idolatraba a cefina abreviatura de josefina tolomí quería a fantina llamada la rubia por sus hermosos cabellos que eran como los rayos del sol favorita dahlia cefina y fantina eran cuatro encantadoras jóvenes perfumadas y radiantes un poco obreras aún porque no habían abandonado enteramente la aguja distraídas con sus amorcillos y que conservaban en su fisonomía un resto de la serenidad del trabajo y en su alma esa flor de la honestidad que sobrevive en la mujer a su primera caída una de las cuatro se llamaba la joven porque era la menor y otra se llamaba la vieja la vieja tenía veintitrés años y para no callar nada diremos que las tres primeras eran más experimentadas más despreocupadas y más amigas del ruido de la vida que fantina la rubia que aún vivía en su primera ilusión dahlia cefina y sobre todo favorita no hubieran podido decir lo mismo porque había ya más de un episodio en la novela de su vida el amante que se llamaba adolfo en el primer capítulo se convertía en alfonso en el segundo y gustavo en el tercero la pobreza y la coquetería son dos consejeros fatales el uno murmura y el otro halaga y las jóvenes del pueblo tienen ambos consejeros que les habla cada uno a un oído estas almas mal guardadas les escuchan y de aquí provienen los tropiezos que dan y las piedras que se les arrojan se les oprime con el esplendor de todo lo que es inmaculado e inaccesible ¡ah! si la señorita aristocrática tuviese hambre favorita tenía por admiradoras a cefina y a dalia a causa de haber estado en inglaterra había tenido muy pronto casa propia su padre era un viejo profesor de matemáticas brutal y fanfarrón no estaba casado y vivía a salto de mata a pesar de su edad siendo joven vio un día engancharse el vestido de una doncella de servicio en la rejilla de la chimenea de un gabinete y se enamoró de este accidente de él resultó fantina esta encontraba algunas veces a su padre que la saludaba una mañana una mujer de edad y aspecto beato entró en su casa y le dijo no me conocéis señorita no pues soy tu madre enseguida abrió un aparador bebió y comió trajo un colchón que tenía y se instaló allí esta madre gruñona y devota no hablaba nunca con favorita permanecía horas enteras sin pronunciar palabra almorzaba comía y cenaba como cuatro y bajaba a hacer la visita al portero donde pasaba el rato hablando mal de su hija lo que había arrastrado a dalia hacia listolier hacia otros tal vez y hacia la ociosidad era el tener bonitas uñas rosadas cómo habían de trabajar aquellas uñas la que quiera ser virtuosa no debe tener piedad de sus manos en cuanto a cefina había conquistado a fameil por su manera graciosa y halagüeña de decir sí señor los jóvenes eran camaradas las jóvenes eran amigas tales amores llevan siempre consigo tales amistades la filosofía y la sabiduría son dos cosas distintas y lo prueba el que prescindiendo de estas particularidades favorita cefina y dalia eran filósofas y fantina era sabia sabia se dirá y tolomí salomón respondería que el amor es parte de la sabiduría nosotros nos limitaremos a decir que el amor de fantina era un primer amor un amor único un amor fiel fantina era la única de las cuatro a quien no tuteaba más que un hombre fantina era uno de esos seres que salen del fondo del pueblo había salido de las regiones más insondables de la sombra social y tenía en su frente la señal de lo anónimo y de lo desconocido había nacido en M a orillas del M ¿quiénes eran sus padres? ¿quién podría decirlo? nadie había conocido a su padre ni a su madre se llamaba fantina ¿y por qué se llamaba fantina? nadie sabía otro nombre cuando nació existía aún el directorio no tenía nombre de familia no tenía familia no tenía nombre de bautismo la iglesia no existía para ella se llamó como quiso el primer transeúnte que la encontró con los pies descalzos en la calle recibió un nombre lo mismo que recibía en su frente el agua de las nubes los días de lluvia se la llamó Fantinita y nadie sabía más así vino a la vida esta criatura humana a los diez años Fantina abandonó la ciudad y se puso a servir en las quintas de los alrededores a los quince años fue a París a buscar fortuna Fantina era hermosa y permaneció pura todo el mayor tiempo que pudo era una bonita rubia con bellísimos dientes tenía por dote el oro y las perlas pero el oro estaba en su cabeza y las perlas en su boca trabajó para vivir y después amó también para vivir porque el corazón tiene su hambre y amó a Ptolomí amor pasajero para él pasión para ella las calles del barrio latino que hormiguean en estudiantes y grisetas vieron el principio de este sueño Fantina había huido mucho tiempo de Ptolomí pero de modo que siempre le encontraba en los laberintos de la colina del Panteón donde se empiezan y desenlazan tantas aventuras hay una manera de huir que parece buscar pronto tuvo lugar la égloga Blanchebel, Listolio y Fameil formaban un grupo a cuya cabeza estaba Ptolomí este era el genio de la compañía Ptolomí era el estudiante veterano era rico tenía cuatro mil francos de renta escándalo de esplendidez en la montaña de Santa Genoveva Ptolomí era un vividor de treinta años mal conservado tenía ya arrugas había perdido los dientes y le principiaba una calvicie de que decía él mismo sin tristeza entradas a los treinta rodilla a los cuarenta digería mal y tenía un ojo lacrimoso pero a medida que perdía su juventud se rejuvenecía su buen humor reemplazaba sus dientes con animadas gesticulaciones sus cabellos con la alegría la salud con la ironía y el ojo que lloraba estaba siempre riendo estaba aniquilado pero cubierto de flores su juventud liando el petate antes de tiempo se retiraba en buen orden riendo y llena de entusiasmo había escrito una pieza que no le habían admitido en el bodevil y componía a cada momento versos además dudaba de todo lo que es una gran fuerza a los ojos de los débiles siendo pues calvo e irónico era el jefe iron es una palabra inglesa que significa hierro ¿vendrá de aquí la palabra ironía? un día Ptolomí llamó aparte a los otros tres hizo un gesto propio de un oráculo y les dijo pronto hará un año que Fantina Dalia Cefina y Favorita nos piden una sorpresa se la hemos prometido solemnemente y nos la están reclamando siempre a mí sobre todo lo mismo que en Nápoles las viejas dicen a San Genaro Facia yaluta fa il miracolo cara amarillenta hace el milagro nuestras bellas nos dicen sin cesar Ptolomí ¿cuándo darás a conocer tu sorpresa? al mismo tiempo nuestros padres nos escriben nos vemos apremiados por dos partes me parece que ha llegado el momento hablemos Ptolomí bajó la voz y articuló misteriosamente algunas palabras tan alegres que de las cuatro bocas salió a carcajadas un gran entusiasmo al mismo tiempo que Blasbel exclamaba es una gran idea hallaron al paso un café lleno de humo y entraron perdiéndose en aquella espesa atmósfera el fin de su conferencia el resultado de aquel secreto fue una gran partida de campo que se celebró el domingo siguiente invitando los cuatro estudiantes a las cuatro jóvenes fin del capítulo segundo del libro tercero capítulo tercero del libro tercero de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo tercero cuatro a cuatro es muy difícil figurarse hoy lo que era hace cuarenta y cinco años una comida de campo de estudiantes y grisetas París no tiene ya los mismos alrededores la vida que podría llamarse circunparisiense ha cambiado completamente en medio siglo donde estaba el carro está hoy el vagón donde estaba el patache está hoy el barco de vapor y hoy se dice Fecamp cuando entonces se decía el París de 1862 es una ciudad que tiene por arrabales toda la Francia las cuatro parejas llevaron a cabo concienzudamente todas las locuras campestres posibles entonces principiaban las vacaciones y era un claro y ardiente día de verano la víspera favorita que era la única que sabía escribir había escrito a Ptolomí lo siguiente es muy sano salir de madrugada por esta razón se levantaron todos a las cinco de la mañana fueron a Senglou en coche se pararon ante la cascada seca y exclamaron qué hermosa sería si tuviera agua almorzaron en Ted Noir donde no se conocía a Questin jugaron una partida a la sortija en las arboledas del estanque grande subieron a la linterna de Diógenes jugaron los macarrones en la ruleta del puente de Sèvres hicieron ramilletes en Potot compraron silbatos en Neuilly comieron en todas partes pastelillos de manzanas en fin fueron perfectamente felices las jóvenes triscaban y gritaban como una cotorra escapada aquello era un delirio no hacían más que dar golpecitos con la mano a los jóvenes embriaguez matinal de la vida edad adorable el ala de los libelulios juguetea oh quienquiera que seáis ¿os acordáis? ¿habéis ido alguna vez por la maleza separando las ramas para que pasase una linda cabeza que venía detrás de vosotros? ¿habéis bajado alguna vez una cuestecilla mojada por la lluvia con una mujer amada que os detiene por la mano y exclama ay mis botitas nuevas cómo se han puesto pero apresurémonos a decir que faltó esta encantadora contrariedad un chaparrón aunque favorita había dicho al salir con acento sentencioso y maternal las arañas andan por el suelo señal de lluviejos míos las cuatro eran locamente hermosas un viejo poeta clásico muy nombrado entonces un hombre que tenía un aleonor el caballero la buis paseando aquel día bajo los castaños de Saint-Claude les había visto pasar a las diez de la mañana y había dicho sobra una acordándose de las gracias favorita la amiga de Blashebel la de los veintitrés años la vieja corría bajo las grandes ramas verdes de los árboles saltaba las caceras pasaba atrevidamente los matorrales y presidía aquella fiesta con el entusiasmo de una diosa de las selvas cefina y dalia a quienes la fortuna había hecho hermosas de tal manera que se hacían valer más y se completaban por decirlo así uniéndose no se separaban por instinto de coquetería más bien que por amistad y apoyadas y apoyadas una en otra tomaban actitudes inglesas los primeros keepsakes acababan de aparecer comenzaba la melancolía de las mujeres como posteriormente el baironismo en los hombres y los cabellos del bello sexo empezaban a caer lánguidamente cerrar Chris Mc fries the bucks a cordial cefina y peinaba mas technician y el baironismo en los antes de la cu喜� y quartier te había de las jovenes colores de batullo de bros doesn Sin tur era muy alegre pero dejaba conocer el deseo de mando su jovialidad tenía algo de dictadura la prenda principal de su traje era un pantalón muy ancho de mahón con travillas de correa tejida tenía un gran bastón de doscientos francos y como todo se lo permitía una cosa extraña llamada cigarro en la boca no habiendo nada sagrado para él fumaba este tolomí es admirable decían los demás con veneración que pantalones que energía en cuanto a fantina era la misma alegría sus blancos dientes habían recibido evidentemente de dios una misión reír llevaba en la mano más que en la cabeza un sombrerito de paja con grandes cintas blancas sus espesos cabellos rubios acostumbrados a flotar y a desatarse fácilmente siendo preciso componerlos a cada momento parecían hechos para representar la fuga de galatea entre los sauces sus labios rosados charlaban encantadoramente los extremos de la boca voluptuosamente levantados como en los antiguos mascarones de erigón parecían animar a los atrevidos pero sus largas pestañas cubiertas de sombra se bajaban discretamente contra este atractivo de la parte inferior del rostro como imponiéndole silencio su traje tenía un no sé qué de encantador y de flotante llevaba un vestido de barés color de malva zapatos de color de canela con cintas que subían trazando equis por su blanquísima media y una especie de spencer de muselina invención marsellesa cuyo nombre canesú corrupción de las palabras quince haute quince de agosto pronunciadas en la canetier significan buen tiempo calor y mediodía las otras tres menos tímidas según hemos dicho ya estaban descotadas lo que en verano con sombreros cubiertos de flores tiene mucha gracia y gran atractivo pero al lado de estos vestidos ceñidos el canesú de la rubia fantina con su transparencia sus indiscreciones sus reticencias ocultando y enseñando a la vez parecía una invención provocativa de la decencia la famosa corte de amor presidida por la vizcondesa de set la de los ojos de verde mar habría dado probablemente el premio de la coquetería a este canesú que se presentaba en nombre de la castidad lo más sencillo es algunas veces lo mejor entendido esto es lo que sucede siempre fantina tenía un rostro deslumbrador delicado perfil los ojos de azul oscuro los párpados gruesos los pies bien formados y pequeños las muñecas y las coyunturas perfectamente torneadas el cutis blanco que dejaba ver por todas partes las ramificaciones azuladas de las venas las mejillas infantiles y frescas el cuello robusto de las juno sinergéticas la nuca fuerte y flexible los hombros modelados como por costón tenían en su centro una voluptuosa hendidura visible a través de la muselina era una alegría velada por la meditación una escultura exquisita bajo aquellas trenzas y aquellas cintas se adivinaba una estatua y en la estatua un alma fantina era bella sin saberlo los pensadores sacerdotes misteriosos de la belleza que examinan silenciosamente todo hasta la perfección habrían descubierto en aquella joven a través de la transparencia de la gracia parisiense la antigua eufonía sagrada aquella hija de la noche tenía su raza era bella bajo ambos aspectos el del estilo y el del ritmo el estilo es la forma de lo ideal el ritmo es el movimiento hemos dicho que fantina era la alegría pero era también el pudor un observador que hubiera estudiado detenidamente lo que se desprendía de ella a través de aquella embriaguez de la edad de la estación y del amor hubiera encontrado una expresión invencible de pudor y de modestia estaba siempre como un poco asombrada este casto asombro era la nube que separaba a psiquis de venus tenía los dedos blancos largos y delgados de la bestal que remueve las cenizas del fuego sagrado con un alfiler de oro aunque nada había negado a tolomí según veremos más adelante su rostro en el reposo era soberanamente virginal una especie de dignidad grave casi austera le dominaba en algunos momentos y era un espectáculo singular y admirable ver aparecer en él rápidamente la alegría y sucederla el recogimiento sin transición esta gravedad repentina rigorosamente marcada muchas veces parecía el desdén de una diosa su frente su nariz y su barba presentaban el equilibrio lineal muy distinto del equilibrio de proporción y del cual resulta la armonía del rostro en el intervalo tan característico que separa la base de la nariz del labio superior tenía una curvatura imperceptible y encantadora signo misterioso de la castidad que hizo a barba roja enamorarse de una diana de las cuevas de iconia el amor es una falta pero fantina era la inocencia flotando sobre la falta fin del capítulo tercero del libro tercero capítulo cuarto del libro tercero de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo cuarto tolomí está tan alegre que canta una canción española aquel día parecía una aurora continua la naturaleza estaba de fiesta y manifestaba su alegría los parterres de saint cloud embalsamaban el aire el soplo del sena movía suavemente las hojas las ramas gesticulaban en el viento las abejas saqueaban los jazmines una nube de mariposas se posaba en las hojas de los tréboles y las avenas el augusto parque del rey de francia estaba ocupado por un ejército de vagabundos por los pájaros las cuatro divertidas parejas resplandecían al sol en el campo entre las flores y los árboles en aquella felicidad común hablando cantando corriendo bailando persiguiendo a las mariposas cogiendo campanillas mojando las botas en las hierbas altas y húmedas recibían a cada momento los besos de todos excepto fantina que permanecía encerrada en su vaga resistencia pensativa y respetable tú le decía favorita tú tienes siempre alguna cosa allí estaba el placer los pasos de aquellas felices parejas eran un llamamiento a la vida y a la naturaleza y hacían salir de todas partes el amor y la luz hubo un hada que hizo las praderas y los árboles expresamente para los amantes y desde entonces existe esa escuela campestre de los amantes que principia siempre y que durará mientras haya campo y estudiantes de aquí proviene la popularidad de la primavera entre los pensadores el patricio y el plebeyo el duque y par y el último jornalero los cortesanos y los villanos como se decía en otro tiempo son subditos de esta fiesta todos ríen todos se buscan hay en el aire una claridad de apoteosis una transfiguración la del amor los árboles son dioses los gritos las correrías por la hierba las hojas cogidas al vuelo esos ruidos que forman una melodía esas adoraciones que se descubren en el modo de pronunciar una sílaba esas cerezas arrancadas de una boca por otra todo esto brilla y pasa en placeres celestiales las jóvenes hacen un grato desperdicio de sí mismas esto creemos que no concluirá nunca los filósofos los poetas los pintores consideran estos éstasis y no saben qué hacer tanto les deslumbran la partida de citerea esclama waltaud lancet el pintor de la plebe contempla á sus ciudadanos perdidos en el azul diderot tiende los brazos á estos amorcillos y urfé los confunde con los druidas después del almuerzo las cuatro parejas fueron a ver en lo que se llamaba entonces el jardín del rey una planta nueva llevada de la india cuyo nombre no recordamos en este momento y que en aquella época llevaba a todo parís a senclud era un bonito y caprichoso arbolillo de un tallo cuyas innumerables ramas delgadas como hilos enmarañadas y sin hojas estaban cubiertas de miles de rositas blancas lo que daba a la planta el aspecto de una cabellera sembrada de flores siempre había una multitud que la admiraba después de visto el arbusto dijo tolomí os ofrezco unos burros y ajustándose con un burrero volvieron por van bebre e isi en isi tuvieron un incidente el parque vian nacional que era propiedad entonces de la sentista bourguen estaba abierto los jóvenes pasaron la verja visitaron al maniquí anacoreta en su gruta probaron los misteriosos efectos del famoso gabinete de los espejos la estiva emboscada digna de un satiro millonario o de turcarré convertido en priapo y sacudieron fuertemente el columpio sujeto a los dos castaños celebrados por el abate de berny cuando se columpiaban las jóvenes una tras otra lo que producía entre risas universales movimientos de los vestidos que creuse hubiera deseado contemplar el tolosano tolomí algo español porque tu luz es prima de tolosa cantaba en tono melancólico una antigua canción gallega probablemente inspirada por alguna joven lanzada en una cuerda entre dos árboles al balcón de los ojos se asoma el alma para ver lo que enseñas amor me llama fantina era la única que se negaba a columpiarse no me gustan esos genios dijo bastante agriamente favorita dejaron después los burros y encontraron una nueva diversión embarcaronse en el sena y desde pasi fueron a pie hasta la barrera de la estrella estaban en pie según hemos dicho desde las cinco de la mañana pero va nadie se cansa en domingo decía favorita el domingo no cansa el trabajo a las tres las cuatro parejas perdidas de placer descendían por las montañas rusas edificio singular que ocupaba entonces las alturas de boyú y cuya línea se descubría serpenteando por encima de los árboles en los campos elíseos de cuando en cuando preguntaba favorita y la sorpresa paciencia respondía tolomí fin del capítulo cuarto del libro tercero capítulo quinto del libro tercero de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo quinto en casa de bombarda cansados ya de las montañas rusas habían pensado en comer y los ocho algo fatigados habían entrado en la hostería de bombarda sucursal que había establecido en los campos elíseos aquel famoso bombarda cuya muestra se veía entonces en la calle de riboli al lado del pasaje de lorne allí entraron en un cuarto grande pero mal alajado con alcoba y cama en el fondo tuvieron que aceptar este rincón por estar la hostería llena dos ventanas desde donde se descubrían al través de los solmos el muelle y el río y por donde entraba un magnífico sol de agosto dos mesas en una de las cuales había una montaña de ramilletes mezclados con sombreros de hombre y de mujer y en la otra las cuatro parejas sentadas alrededor de un montón de platos bandejas y vasos y botellas frascos de cerveza y de vino poco orden en la mesa y algún desorden debajo los pies bajo la mesa sin reposo armaban un estrépito espantoso dice molier allí pues estaba a las cuatro y media de la tarde la broma que había empezado a las cinco de la mañana el sol declinaba y el apetito se extinguía los campos elíseos cubiertos de sol y de gente no eran más que luz y polvo dos cosas que componen la gloria los caballos de marly mármoles que relinchaban hacían sus cabriolas en una nube de oro los coches iban y venían un escuadrón de guardias de corps con el clarín a la cabeza bajaba por la alameda de neuilly la bandera blanca rosada vagamente por el sol poniente flotaba en la torre de las tuyerías la plaza de la concordia llamada entonces de luis xv rebosaba de paseantes muchos llevaban la flor de lis de plata suspendida de una cinta blanca de aguas que en 1817 todavía no había desaparecido de las botonaduras en varios puntos y en medio de los paseantes que formaban círculo y aplaudían había corros de niñas que tiraban al aire una pelota borbónica célebre entonces destinada á anatematizar los cien días y que tenía por estribillo devolvednos nuestro padre el degante devolvednos nuestro padre gran número de habitantes de los arrabales con sus trajes de fiesta y aún también con flores de lis como los ciudadanos en el gran cuadro y en el cuadro mariñí jugaban a la sortija y daban vueltas en los caballos de madera otros bebían algunos aprendices de cajistas llevaban gorras de papel y se oían sus risas todo estaba hermoso era aquel un tiempo de paz incontestable y de profunda seguridad realista era la época en que el prefecto de policía anglés terminaba un informe reservado al rey acerca de los arrabales de parís con las siguientes palabras bien considerado todo señor no hay nada que temer de esta gente son descuidados e indolentes como gatos el pueblo bajo de las provincias es inquieto pero el de parís no lo es estos son unos hombres muy pequeños señor sería necesario poner dos de ellos uno sobre otro para hacer uno de vuestros granaderos no hay temor ninguno por parte del populacho de la capital es muy notable que hasta la estatura haya decrecido en cincuenta años el pueblo de los arrabales de parís tiene menos estatura que antes de la revolución no es temible en fin es una buena canalla los prefectos de policía no creían que un gato pudiese convertirse en león pero este es el milagro del pueblo de parís el gato por otra parte tan despreciado del conde anglés era muy estimado de las repúblicas antiguas tanto que encarnaba a sus ojos la libertad y así para servir de contrapeso a la minerva áptera del pireo había en la plaza pública de corinto el coloso de bronce de un gato la inocente policía de la restauración creía muy bueno al pueblo de parís no es sin embargo tan buena canalla como se creía el parisiense es al francés lo que el ateniense al griego nadie duerme mejor que él nadie es más francamente frívolo ni más perezoso nadie tiene aspecto más olvidadizo pero no hay que fiarse es dejado pero cuando tiene enfrente la gloria es admirable en su furia dadle una pica y tendréis el diez de agosto dadle un fusil y tendréis un austeritz es el punto de apoyo de napoleón y el recurso de dantón se trata de la patria se alista se trata de la libertad levanta barricadas cuidado sus cabellos encolarizados son capaces de la epopeya su blusa se convierte en una clámide mucho cuidado de la primera calle grenetat que encuentre hará unas orcas y cuando suena la hora este hombre tan pequeño crece se levanta mira de un modo terrible y su aliento es una tempestad de su delgado pecho sale un viento bastante fuerte para deshacer las arrugas de los alpes y gracias al habitante de parís la revolución que le mezcla en el ejército conquista la europa canta este es su placer dadle una canción proporcionada a su naturaleza y veréis cuando no tiene más canción que la carmanyola no hace más que derribar a luis xvi hacedle cantar la marsellesa y libertará al mundo despues de escribir esta nota al margen del informe del conde anglés volvamos á nuestras cuatro parejas la comida como hemos dicho iba concluyendo fin del capítulo quinto del libro tercero capítulo sexto del libro tercero de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de libri box es del dominio público capítulo sexto el amor de favorita palabras de sobremesa y palabras de amor tan difíciles son de coger unas como otras las palabras de amor son llamaradas las palabras de sobremesa son humo famayle y dalia murmuraban una canción tholomye bebía cefina reía fantina se sonreía listolier tocaba una trompetilla de madera comprada en saint cloud favorita miraba tiernamente á blachebel y decía blachebel te adoro esto produjo una pregunta de blachebel qué es lo que harías favorita si dejara de amarte yo exclamó favorita bah no digas eso ni aun en broma si dejaras de amarme me tiraría á ti te arañaría te arrancaría los ojos te daría un baño y te haría prender blachebel se sonrió con la voluptuosa fatuidad de un hombre halagado en su amor propio favorita continuó sí gritaría llamaría á la guardia oh no me cortaría por eso bribón blachebel extasiado se recostó en la silla y cerró orgullosamente ambos ojos dalia sin dejar de comer decía por lo bajo á favorita en medio del tumulto tanto idolatras tú á blachebel yo le detesto respondió favorita en el mismo tono volviendo á coger su tenedor es avaro el que me gusta es el pequeñito de enfrente de mi casa es muy guapo aquel joven le conoces por las trazas debe de ser actor me gustan los actores en cuanto entra en casa dice su madre ay dios mío ya perdí la tranquilidad ahora va á gritar pero no ves que tus chillidos me vuelven loca porque en cuanto vuelve á casa en el desván en las buhardillas á dondequiera que puede subir allí se encarama y empieza á declamar y á cantar y á gesticular pero tan fuerte que se le oye desde una legua gana veinte sueldos al día en casa de un procurador copiando autos y pedimentos es hijo de un antiguo sauchantre de saint jacques du haute pas está muy bien vaya me idolatra hasta un punto que el otro día al verme hacer un poco de almidón para unos rizados me dijo señorita haga usted buñuelos con guantes y soy capaz de comérmelos solo á los artistas se les ocurren cosas como estas ah está muy bien y yo creo que voy á enloquecer por ese chico sin embargo digo á blasebel que le adoro como miento eh como miento favorita hizo una pausa y continuó dalia lo creerás estoy triste todo el verano ha estado lloviendo el viento me encoleriza me irrita los nervios blasebel es muy roñoso apenas hay guisantes en el mercado no sé qué comer tengo spleen como dicen los ingleses está tan cara la manteca y luego ya ves es un horror esto comer en un cuarto donde hay una cama es cosa de aborrecer la vida fin del capítulo sexto del libro tercero capítulo séptimo del libro tercero de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo séptimo sabiduría de tolomí viendo que unos hablaban y otros cantaban tumultuosamente y todos juntos metían ruido tolomí intervino no hablemos así por hablar ni con demasiada viveza exclamó si queremos deslumbrar meditemos el demasiado improvisar vacía tontamente la imaginación quien mucho abarca poco aprieta señores nada deprisa démosle majestad a nuestra francachela comamos con recogimiento festina lente no nos apresuremos ved lo que le pasa á la primavera se adelanta y todo se pierde todo se le hiela el exceso de celo pierde los alberchigos y los albaricoques el exceso de celo mata la gracia y la alegría de los festines nada de celo señores grimaud de la reynière es del parecer de talleyran una sorda rebelión agitó al grupo ptolomí déjanos en paz dijo blachebel abajo el tirano exclamó fameil bombarda bombance y bamboche gritó listolier el domingo existe repitió fameil nosotros somos sobrios añadió listolier ptolomí dijo blachebel contempla mi calma tú eres el marqués de ese título respondió ptolomí este equívoco de mediano gusto produjo el efecto de una piedra arrojada á un charco el marqués de montcalm era un realista entonces célebre todas las ranas se callaron amigos continuó ptolomí con el acento de un hombre que recobra el imperio reponeos no hay que acoger con tanto estupor ese equívoco llovido del cielo no todo lo que de este modo cae es necesariamente digno de entusiasmo y de respeto el equívoco es la secreción del talento que vuela la secreción cae en cualquier parte y el talento después de haber segregado una necedad se remonta y se pierde en el azul del cielo una materia blanquecina que cae y se aplasta sobre una roca no impide al cóndor que siga volando lejos de mí la idea de insultar al equívoco le respeto en proporción de sus méritos nada más las personas más augustas más sublimes y mejores de la humanidad y aún de fuera de la humanidad se han entretenido en hacer juegos de palabras jesú cristo hizo uno acerca de san pedro moisés acerca de isaac esquilo acerca de polinís cleopatra acerca de octavio y notad que este equívoco de cleopatra precedió a la batalla de accio y que sin él nadie se acordaría de la ciudad de torín nombre griego que significa cucharón concedido esto vuelvo a mi exhortación hermanos míos lo repito nada de celo nada de barullo nada de excesos ni aun en chistes juegos de palabras y demás escuchadme yo tengo la prudencia de anfiarao y la calvicie de césar es preciso un límite hasta a los jeroglíficos es modus in rebus es preciso un límite aun a las comedias señoras mías os gustan con exceso las tortas de manzanas no abuséis aun en esto de tortas debe haber arte y buen sentido la glotonería castiga al gloton gula castigo a gulags las indigestiones están encargadas por dios de moralizar los estómagos no olvidéis esto cada una de nuestras pasiones aun el amor tiene un estómago que es menester no rellenar demasiado en todo es preciso escribir a tiempo la palabra finis cuando urja es necesario contenerse echar el cerrojo al apetito llevar a la prevención la fantasía y encerrarse uno mismo en el cuerpo de guardia el hombre sabio es aquel que en un momento dado sabe contenerse confiad en mí porque yo haya estudiado un poco de leyes según dicen mis exámenes porque sepa la diferencia que hay entre la cuestión promovida y la cuestión pendiente porque haya sostenido en latín una tesis sobre la manera con que se daba tormento en roma en tiempo en que munatius demens era cuestor del parricida porque a lo que parece voy a ser doctor no se sigue de aquí necesariamente que yo sea un imbécil os recomiendo la moderación en los deseos tan cierto como que me llamo félix tolomí que hablo en razón dichoso aquel que cuando la hora ha sonado toma un partido heroico y abdica como osila o como orígenes favorita escuchaba con profunda atención félix dijo qué bonita palabra me gusta ese nombre debe ser latino y querrá decir lo mismo que próspero tolomí prosiguió quirites gentlemen caballeros amigos míos queréis no sentir ningún aguijón olvidaros del lecho nupcial y desafiar al amor nada más sencillo ved aquí la receta limonada mucho ejercicio trabajo forzoso descrismaos arrancad piedras no durmáis velad tomad gran cantidad de bebidas nitrosas y de tisanas ninfeas saboread emulsiones de adormideras y de agnocasto sazonad todo esto con una dieta severa reventad de hambre añadid baños fríos cinturones de yerbajos la aplicación de una placa de plomo lociones con el licor de saturno y fomentos con el oxicrato prefiero una mujer dijo listolier la mujer replicó tolomí desconfíad de ella desgraciado el que se entrega al corazón cambiante de una mujer la mujer es pérfida y tortuosa detesta a la serpiente por celos del oficio la serpiente es para la mujer lo que la tienda de enfrente para el tendero tolomí gritó blasbel tú estás borracho pardiez dijo tolomí pues ponte alegre replicó blasbel consiento en ello respondió tolomí y llenando su vaso se levantó gloria al vino nun te bache canam perdonad señoritas esto es español y la prueba señores vedla aquí tal pueblo tal tonel la arroba de castilla tiene dieciséis litros el cántaro de alicante doce el almud de canarias veinticinco el cuartal de las baleares veintiseis la bota del zar pedro treinta viva este zar que era grande y viva su bota que es más grande todavía señoras un consejo de amigo si os parece bien tomad a un vecino por otro lo natural del amor es equivocarse la enamorada no está hecha para acurrucarse y embrutecerse como una criada inglesa que cría callo en las rodillas no está hecha para eso la dulce enamorada debe errar alegremente se ha dicho humano es el error yo digo que el error es un amante señoras os idolatro a todas josefina o josefina figura más que chafada seríais encantadora si nos viera de perfil tenéis el aspecto de una cara muy bonita sobre la cual se han sentado por equivocación en cuanto a favorita oh ninfas y musas un día que blachevelle pasaba el arroyo de la calle guerin boiseau vió una joven de medias blancas y muy estiradas que enseñaba las piernas este prólogo le agradó y blachevelle amó la que amaba era favorita oh favorita tú tienes los labios jónicos había un pintor griego llamado euforión al cual apelidaron el pintor de labios sólo aquel griego hubiese sido digno de pintar tu boca escucha antes que tú no había criatura digna de este nombre tú estás hecha para recibir la manzana como venus o para comerla como eva la belleza comienza en ti acabo de mentar a eva tú eres quien la has creado tú mereces el privilegio de invención de la mujer bonita oh favorita dejo de tutearos porque paso de la poesía a la prosa hablabais de mi nombre ahora poco esto me ha enternecido pero seamos lo que queramos desconfiemos de nuestros nombres pueden engañarse yo me llamo félix y no soy feliz las palabras son engañadoras no aceptamos ciegamente las indicaciones que nos hacen sería un error escribir a lieja para tener tapones y a pau para tener guantes mis dalia yo en vuestro lugar me llamaría rosa es preciso que la flor huela bien y que la mujer tenga talento nada digo de fantina es una soñadora una delirante una pasionaria una sensitiva es un fantasma en forma de ninfa y con el pudor de una monja que se extravía en la vida de griseta pero que se refugia en las ilusiones que canta que ora que mira al cielo tal vez sin saber lo que ve ni lo que hace y que con la vista en la inmensidad vaga por un jardín donde hay más pájaros que existir pueden oh fantina sabe bien esto yo ptolomí soy una ilusión pero no me oye la rubia hija de las quimeras por lo demás todo en ella es frescura suavidad juventud dulce y matinal claridad oh muchacha digna de llamaros margarita oh perla sois una mujer del más bello oriente señoras un segundo consejo no os caséis el matrimonio es un injerto en unos prende bien y en otros mal huid de este riesgo pero bah qué les estoy diciendo mis palabras son perdidas las mujeres en punto a matrimonio son incurables y todo cuanto podamos decir los sabios no impedirá que las chalequeras y ribeteadoras sigan soñando con maridos ricos y llenos de diamantes pero en fin sea hermosas mías recordad lo que os voy a decir coméis demasiado azúcar sólo una falta tenéis o mujeres la de rumiar siempre azúcar oh sexo roedor tus lindos pequeños y blancos dientes adoran el azúcar pero sabed que el azúcar es una sal toda sal es secante la más secante de todas las sales es el azúcar absorbe a través de las venas los líquidos de la sangre de aquí la coagulación después la solidificación de la sangre de aquí los tubérculos en el pulmón de aquí la muerte por esto es por lo que la diabetes confina con la tisis con que no comáis azúcar y viviréis me dirijo ahora a todos los hombres señores haced conquistas robaos los unos a los otros sin remordimiento vuestras queridas cámbiate parejas unos con otros en amor no hay amigos donde quiera que hay una mujer bonita están abiertas las hostilidades nada de cuartel guerra de exterminio una mujer bonita es un casus belli una mujer hermosa es delito flagrante todas las invasiones de la historia están determinadas y señaladas por mujeres la mujer es el derecho del hombre rómulo robó las sabinas guillermo robó las sajonas césar robó las romanas el hombre que no es amado se cierne como un buitre sobre los amores del prójimo por lo que a mí hace a todos esos infortunados que están viudos les dirijo la sublime proclama de bonaparte al ejército de italia soldados carecéis de todo el enemigo lo tiene tolomí se detuvo escupe tolomí dijo blasebel al mismo tiempo este acompañado de listolier y de fameil entonó con la música de una canción lastimera uno de esos cánticos de taller compuesto de las primeras palabras que a la imaginación se ocurren medio rimados medio sin rimar vacíos de sentido como el movimiento de un árbol o el ruido del viento que nacen del vapor de las pipas y se disipan y desvanecen como el humo que las mismas arrojan no era un cántico de esta suerte lo más a propósito para calmar la improvisación de tolomí vació su vaso lo llenó de nuevo y volvió a comenzar abajo la sabiduría olvida todo cuanto he dicho no seamos ni hombres de pudor ni de prudencia ni de pro brindo á la alegría alegrémonos completemos nuestros cursos de derecho con la locura y la comida indigestión y digesto que justiniano sea el macho y que francachela sea la hembra goce los abismos rueda oh creación el mundo es un grande diamante yo soy dichoso los pájaros son admirables qué fiesta tan general el ruiseñor es un farineli gratis es tío yo te saludo oh luxemburgo oh geórgicas de la calle madame y de la alameda del observatorio oh estudiantes meditabundos oh encantadoras niñeras que mientras cuidáis los niños os divertís en bosquejar otros las pampas de la américa me agradarían si no tuviese a mi disposición las bóvedas del odeón mi alma vuela hacia los bosques vírgenes y hacia las sábanas todo es bello las moscas zumban revoloteando en torno a los rayos del sol de un estornudo del sol ha nacido el colibrí abrázame fantina se equivocó y abrazó a favorita fin del capítulo séptimo del libro tercero capítulo octavo del libro tercero de los miserables de víctor hugo traducido por nemersio fernández cuesta esta grabación de libri box es del dominio público capítulo octavo muerte de un caballo se come mejor en casa de hedón que en casa de bombarda esclamó cefina yo prefiero bombarda á hedón declaró blasveil este tiene más lujo es más asiático ved si no la habitación de abajo tiene espejos en las paredes en francés espejo y sorbete se designan con la misma palabra glas de aquí el equívoco intraducible que hay en esta frase y la réplica siguiente a mí me gustan más en el plato dijo favorita blacheville insistió mirad los cuchillos los mangos son de plata en casa de bombarda y de hueso en casa de hedón ahora bien la plata es cosa mucho más preciosa que el hueso excepto para los que tienen una barba de plata observó tolomí en este momento miraba la cúpula de los inválidos visible desde las ventanas de bombarda hubo una pausa tolomí gritó faméil hace poco listolía y yo teníamos una disputa disputar es bueno respondió tolomí pero reñir es mejor disputábamos sobre filosofía y bien a quién prefieres tú a descartes o a espinosa a desoyer dijo tolomí dictada esta sentencia bebió y continuó consiento en vivir todo no ha concluido en la tierra pues que todavía se puede disparatar doy por ello gracias a los dioses inmortales se miente pero se ríe se afirma pero se duda lo inesperado brota del silogismo esto es bello hay también aquí abajo seres que saben alegremente abrir y cerrar la caja de sorpresas de la paradoja estos señoras que bebéis tan tranquilamente es vino de madeira sabedlo de la cosecha del corral das freiras que se halla a trescientas diecisiete toesas sobre el nivel del mar atención al beber trescientas diecisiete toesas y el señor bombarda el magnífico fondista os da esas trescientas diecisiete toesas por cuatro francos y cincuenta céntimos famei le interrumpió de nuevo tolomí tus opiniones son de ley cuál es tu autor favorito berr quién no chou y tolomí prosiguió honor a bombarda igualaría a minofí de elefanta si pudiera cogerme una almeja y a tigelión de queronea si pudiera traerme una etaria porque señoras también en grecia y en egipto había bombardas apuleyo nos lo cuenta hay siempre las mismas cosas y nada nuevo nada inédito en la creación del creador nihil sub sole novum dijo salomón amor omnibus idem dijo virgilio y carabina se embarca con carabin en la galeota de senclud como aspasia se embarcaba con pericles en la escuadra de samos una postrer palabra sabéis lo que era aspasia señoras aunque vivió en un tiempo en el que las mujeres no tenían todavía alma era un alma un alma de color de rosa y púrpura más abrasada que el fuego más fresca que la aurora aspasia era una criatura en la cual se tocaban los dos extremos de la mujer era la prostituta diosa sócrates y además manón lescó aspasia fue creada para el caso de que a prometeo le hiciese falta un molde una vez lanzado tolomí difícilmente se hubiera detenido a no haber caído un caballo en la calle en aquel mismo momento al choque paráronse la carreta que aquel arrastraba y el orador era el animal una yegua vieja y flaca digna del matadero que arrastraba una carreta muy pesada al llegar delante de casa de bombarda la bestia agotadas las fuerzas se había negado a dar un paso más este incidente había atraído gente apenas el carretero indignado jurando y perjurando había tenido tiempo de pronunciar con la conveniente energía la palabra sacramental arre acompañada de un implacable palo la yegua cayó para no volverse a levantar al ruido de la gente los alegres oyentes de tolomí volvieron la cabeza y éste se aprovechó de la ocasión para terminar su discurso con esta melancólica estrofa ella era de este mundo en que coches y carros tienen igual destino pobre caballo suspiró fantina y dalia exclamó a que fantina va a compadecerse de los caballos vaya si es menester ser tonta de remate para eso en aquel momento favorita cruzando los brazos echando la cabeza hacia atrás miró resueltamente a tolomí y le dijo pero y la sorpresa justamente ha llegado el momento respondió tolomí señores la hora de sorprender a estas damas ha sonado señoras esperadnos un momento la sorpresa empieza por un beso dijo blasebel en la frente dijo tolomí cada uno depositó gravemente un beso en la frente de su querida después se dirigieron hacia la puerta todos cuatro en fila con el dedo puesto sobre la boca favorita aplaudió al verlo salir qué divertido es dijo no tardéis mucho murmuró fantina os esperamos fin del capítulo octavo del libro tercero capítulo noveno del libro tercero de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de libri box es del dominio público capítulo noveno alegre fin de la alegría una vez solas las jóvenes se echaron de pechos dos a dos en cada ventana charlando sacando fuera las cabezas y hablándose de una ventana a otra vieron a los jóvenes salir del brazo de casa de bombarda los cuatro se volvieron hicieronles varias señas riéndose y desaparecieron en aquella polvorienta la muchedumbre que invade semanalmente los campos elíseos no tardéis mucho gritó fantina que nos traerán dijo cefina de seguro que será una cosa bonita dijo dalia yo quiero que sea de oro replicó favorita muy pronto se distrajeron con el movimiento y la gente que cruzaba y que se veía por entre las ramas de los grandes árboles era la hora de salida de los correos y diligencias casi todas las mensajerías del mediodía y del oeste pasaban entonces por los campos elíseos la mayor parte seguían el muelle y salían por la barrera de pasi de minuto en minuto algún gran carruaje pintado de amarillo y negro pesadamente cargado con ruidoso atalaje disforme a fuerza de baúles maletas vacas y cajones lleno de cabezas que enseguida desaparecían haciendo añicos el empedrado cruzaba al través del gentío sacando chispas del pedernal como una fragua con el polvo por humo y cierto aire de furia aquel estrépito alegraba a las jóvenes favorita exclamó qué tumulto parece que arrastran montañas de cadenas sucedió que uno de estos carruajes que se distinguía no muy fácilmente a través de los árboles se paró un momento y luego volvió a marchar al galope esto chocó a fantina es particular dijo yo creía que la diligencia no se paraba nunca favorita se encogió de hombros esta fantina es sorprendente yo voy a verla por curiosidad las cosas más sencillas la deslumbran una suposición yo soy un viajero y digo a la diligencia voy delante subiré cuando paséis por el muelle la diligencia llega me ve se detiene y subo esto sucede todos los días tú no conoces la vida querida pasó algún tiempo de pronto favorita hizo un movimiento como quien se despierta ah dijo y la sorpresa es verdad añadió dalia y la famosa sorpresa cuánto tardan dijo fantina cuando fantina acababa más bien de suspirar que de decir esto el camarero que les había servido la comida entró llevaba en la mano algo que se parecía a una carta qué es eso preguntó favorita el camarero respondió es un papel que esos señores han dejado abajo para estas señoras por qué no lo habéis traído antes porque esos señores añadió el camarero mandaron que no se os entregara hasta pasada una hora favorita arrancó el papel de manos del camarero era una carta en efecto calla dijo no tiene sobre pero ved lo que tiene escrito encima esta es la sorpresa rompió vivamente el sobre abrió la carta y leyó sabía leer oh amadas nuestras sabed que tenemos padres vosotras no entenderéis muy bien qué es esto de padres así se llaman el padre y la madre en el código civil pueril y honrado ahora bien estos padres lloran estos ancianos nos reclaman estos buenos hombres y estas buenas mujeres nos llaman hijos pródigos desean nuestra vuelta y nos ofrecen hacer sacrificios somos virtuosos y los obedecemos a la hora en que leáis esto cinco fogosos caballos nos arrastran hacia nuestros papás y nuestras mamás levantamos el campo como dice busué partimos hemos partido huimos en brazos de lafitte y en alas de quellar la diligencia de tolosa nos arranca del borde del abismo el abismo sois vosotras oh nuestras bellas amantes entramos de nuevo en la sociedad en el deber y en el orden al gran trote a razón de tres leguas por hora importa a la patria que seamos que seamos como todo el mundo prefectos padres de familia guardas campestres y consejeros de estado veneradnos nos sacrificamos lloradnos rápidamente y reemplazadnos pronto si esta carta os produce pena rompedla adiós durante dos años os hemos hecho dichosas no nos guardéis pues rencor la comida está pagada las cuatro jóvenes se miraron favorita fue la primera que rompió el silencio y bien exclamó lo mismo da es una buena broma es muy graciosa quien la ha ideado debe de ser blasbel replicó favorita esto hace que le vuelva a querer tan pronto ido tan pronto amado esta es la historia no dijo dalia esta idea es de tolomí se conoce á la legua en ese caso dijo favorita muera blasbel y viva tolomí viva tolomí gritaron dalia y cefina y rompieron á reir fantina soltó tan bien la risa como las demás una hora después cuando estuvo ya en su cuarto lloró era ya hemos dicho su primer amor se había entregado sin reserva a tolomí como a un marido y la pobre joven era madre fin del capítulo noveno y del libro tercero capítulo primero del libro cuarto de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público libro cuarto confiar es a veces entregar capítulo primero una madre que se encuentra con otra en el primer cuarto de este siglo había en montfermeil cerca de parís una especie de figón que ya no existe este figón a cargo de unas personas llamadas thenardier que eran marido y mujer se hallaba situado en un callejón titulado del boulanger por cima de la puerta se veia una tabla clavada descuidadamente en la pared en la cual se hallaba pintado algo que en cierto modo se asemejaba á un hombre que llevase á cuestas á otro hombre con grandes charreteras de general doradas y grandes estrellas de plata unas manchas rojas querían figurar la sangre el resto del cuadro era todo humo y representaba una batalla debajo del cuadro se leía esta inscripción mesón del sargento de waterloo nada más frecuente que ver un carro ó una carreta á la puerta de una taberna pero esto no obstante el vehículo ó mejor dicho el fragmento de vehículo que obstruía la calle delante del figón del sargento de waterloo una tarde de la primavera de hubiese ciertamente llamado la atención por su masa de cualquier pintor que lo hubiera visto era la parte delantera de uno de esos carretones que se usan en los países montuosos y que sirven para cargar maderas y troncos de árboles componíase de un eje macizo de hierro en el cual encajaba un pesado timón y que estaba sostenido por dos ruedas desmesuradas todo el conjunto era amazacotado pesado y deforme como hubiera podido ser el afuste de un cañón gigante los caminos habían dado a las ruedas a las llantas a los cubos al eje y al timón de aquel armatoste una capa de lodo sucio y amarillento estucado muy parecido al que de buena voluntad se emplea para adornar las catedrales la madera desaparecía bajo el barro y el hierro bajo el moho debajo del eje colgaba una gruesa cadena digna de un goliad forzado aquella cadena hacía obedecer no ya á la viga que estaba destinada á conducir sino á los mastodontes y mamutes que hubiera podido arrastrar tenía cierto aspecto de objeto de presidio pero de un presidio ciclópeo y sobrehumano y parecía como desligada de algún monstruo homero hubiese amarrado con ella a polifemo y shakespeare a calibán por qué aquella desmesurada carreta ocupaba aquel sitio en la calle lo primero para obstruirla y lo segundo para que se acabara de enmohecer en el viejo orden social hay también una porción de instituciones que ocupan del mismo modo la vía pública y que tampoco tienen otras razones para estar en ella el centro de la cadena colgaba debajo muy próximo al suelo y en su medio como sobre la cuerda de un columpio estaban sentadas y agrupadas aquella tarde en una unión perfecta dos tiernas niñas la una como de dos años y medio la otra como de dieciocho meses la más pequeña en los brazos de la mayor un pañuelo prudentemente atado impedía que se cayesen una madre había visto aquella espantosa cadena y había dicho buen entretenimiento para mis niñas por lo demás las dos niñas graciosamente ataviadas hasta con cierto cuidado brillaban por decirlo así parecían dos rosas entre el hierro viejo sus ojos eran un triunfo sus frescas mejillas sonreían una de las niñas era rubia castaña la otra morena sus inocentes rostros eran dos admiraciones encantadoras un espino florido que había cerca enviaba a los transeúntes perfumes que parecía provenían de ellas la de dieciocho meses enseñaba su lindo vientre desnudo con la casta indecencia de la infancia por cima y alrededor de aquellas cabezas delicadas sumidas en la felicidad e inundadas de luz la gigantesca carreta negra por el orín casi terrible toda llena de nudos y de feos ángulos se redondeaba como la boca de una caverna a la distancia de algunos pasos acurrucada en el umbral del cigón la madre mujer poco agradable de aspecto pero interesante en aquel momento columpiaba a las dos niñas por medio de una larga cuerda protegiéndolas con su mirada temerosa de un accidente con esa expresión animal y celeste propia de la maternidad a cada vaivén los horribles anillos despedían un sonido estridente que parecía un grito de cólera las niñas se extasiaban el sol poniente participaba de aquella alegría y nada tan hermoso como el capricho del azar que había hecho de una cadena de titanes un columpio de querubines al mismo tiempo que mecía a sus hijas la madre con voz de falsete entonaba una canción entonces célebre preciso es decía un guerrero su canción y la contemplación de sus niñas la impedían ver y oír lo que pasaba en la calle esto no obstante una persona se la había ido aproximando cuando empezaba la primera estrofa de su canción y de improviso oyó una voz que decía muy cerca de su oído tenéis dos hermosas niña señora a su adorada y mojina respondió la madre continuando su canción y volviendo después la cabeza hallábase a algunos pasos delante de ella una mujer la cual llevaba también en sus brazos una niña además llevaba un abultado saco de noche que parecía muy pesado la hija de aquella mujer era uno de los seres más hermosos que pueden verse era una niña de dos o tres años por la coquetería de su adorno hubiera podido competir con las otras niñas tenía una gorrita de lienzo fino cintas en la chambra y además lazos en la gorra el pliegue de su falda levantada dejaba ver un muslo blanco apretado y firme era admirablemente sonrosada y bien hecha la hermosa niña inspiraba el deseo de morder en las manzanas de sus mejillas de sus ojos nada podía decirse sino que debían de ser grandísimos y que tenían magníficas pestañas estaba dormida dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad los brazos de las madres son hechos de ternura los niños duermen en ellos profundamente en cuanto a la madre era pobre y triste su aspecto tenía el traje de una obrera que tiende a convertirse en aldeana era joven acaso hermosa pero con aquel traje no lo parecía sus cabellos de los cuales se descubría un mechón rubio parecían muy espesos pero se ocultaban severamente bajo una gorra de beata fea estrecha apretada y sujeta debajo de la barba cuando se tienen buenos dientes la risa los pone de manifiesto pero aquella mujer no se reía sus ojos parecían secos desde hacía mucho tiempo estaba pálida tenía aspecto cansado y algo enfermizo miraba a su niña dormida en sus brazos con ese aire particular de la madre que ha criado a su hijo un ancho pañuelo azul parecido a los que usan los inválidos doblado en forma de pañoleta ocultaba pesadamente su talle tenía las manos ásperas y salpicadas de manchas rojizas el índice endurecido y agrietado por la aguja una manta negra de lana tosca y gruesos zapatos era fantina tal era fantina con dificultad se la conocía sin embargo al examinarla atentamente se descubría siempre su hermosura un pliegue triste que parecía un principio de ironía arrugaba su mejilla derecha por lo que hace a su traje aquel traje aéreo de muselina y de cintas que parecía hecho de la alegría de la locura y de la música lleno de cascabeles y perfumado de lilas se había desvanecido como la bella escarcha que se finge diamantes a la luz del sol pero que al deshacerse deja enteramente negra la rama en que posaba diez meses habían transcurrido desde la famosa sorpresa qué había sucedido durante estos diez meses fácil es adivinarlo después del abandono la miseria fantina había perdido consecutivamente de vista a favorita cefina y dalia el lazo una vez cortado por el lado de los hombres se había deshecho por el lado de las mujeres quince días después se hubieran admirado mucho si se les hubiera dicho que eran amigas aquello no tenía razón de ser fantina había quedado sola habiéndola abandonado el padre de su hija y estos rompimientos son irrevocables se encontró absolutamente aislada con el hábito del trabajo de menos y la afición al placer de más impulsada por sus relaciones con tolomí a despreciar el pobre oficio que sabía había descuidado sus medios de trabajo y todas las puertas llegaron a cerrársele no le quedó ningún recurso apenas sabía leer e ignoraba el arte de escribir en su niñez no la habían enseñado sino a poner su nombre un memorialista tuvo que ponerle una carta para tolomí después otra luego una tercera tolomí no contestó a ninguna y cierto día fantina oyó decir a sus compañeras que miraban a su hija por venturas se toma en serio tener esos niños el que los engendra se encoge de hombros entonces pensó que tolomí se encogería de hombros también cuando oyera hablar de su hija y que el padre no tomaría por lo serio a aquel ser inocente su corazón se puso tétrico para todo lo que hacía relación a aquel hombre pero qué partido tomar no sabía a quién dirigirse había cometido una falta pero el fondo de su naturaleza era según puede recordarse pudor y virtud conoció que se hallaba en vísperas de caer en el abatimiento y de resbalar hasta el abismo necesitaba valor lo tuvo y sirvió de nuevo ocurrió la idea de volver a su pueblo natal a eme a orillas del eme acaso allí la conocería alguno y le daría trabajo sí pero érale menester ocultar su falta entonces entrevió confusamente la necesidad posible de una separación más dolorosa aún que la primera compungióse su corazón pero se resolvió como se verá fantina tenía el feroz valor de la vida había ya renunciado valientemente a las galas se había vestido de percal colocando toda su seda todos sus adornos todas sus cintas y todas sus blondas en su hija única vanidad que le quedaba bien santa por cierto vendió pues todo lo que tenía lo cual le produjo doscientos francos y después de pagar sus pequeñas deudas vinieron a quedarle unos ochenta francos próximamente a los veinte y dos años y en una hermosa mañana de primavera dejó a parís llevando su niña a la espalda el que las hubiese visto pasar a una y a otra se hubiera apiadado de ellas aquella mujer no tenía en el mundo más que aquella niña y aquella niña no tenía en el mundo más que aquella mujer fantina había criado a su hija y esto la había fatigado el pecho por lo cual tosía un poco ya no tendremos ocasión de hablar de félix tolomí limitémonos a decir que veinte años después en los tiempos del rey luis felipe era un robusto abogado de provincia influyente y rico prudente elector y jurado severísimo siempre hombre alegre hacia el mediodía fantina después de haber caminado de cuando en cuando para descansar un rato mediante tres o cuatro sueldos por legua en lo que entonces se llamaban pequeños coches de los alrededores de parís se encontró en montfermeil en el callejón de boulanger al pasar por delante de la hostería de thenardier las dos niñas tan contentas en su columpio monstruo produjeron en ella una especie de deslumbramiento y se detuvo ante aquella visión de alegría tenía aquella visión sus encantos las dos pequeñas niñas fueron una para aquella madre contemplábalas toda conmovida la presencia de los ángeles es anuncio del paraíso creyó ver por cima de aquella hostería el misterioso aquí de la providencia aquellas dos niñas eran evidentemente dichosas mirábalas y las admiraba conmovida de tal modo que al tomar su madre aliento entre los dos versos de su canción no pudo menos de decirle las palabras que se acaban de leer tenéis dos hermosas niñas señora las criaturas más feroces se sienten desarmadas cuando se acaricia a sus hijos la madre levantó la cabeza y le dio gracias e hizo sentar a la transeúnte en el escalón de la puerta porque ella estaba también en el umbral las dos mujeres hablaron me llamo la señora ternadier dijo la madre de las dos niñas tenemos esta hostería después siempre con su canción añadió entre dientes preciso es soy caballero partir para palestina era la señora ternadier una mujer colorada robusta y angulosa el tipo de la mujer de soldado en toda su desgracia aunque por un capricho con cierto aire sentimental que debía a sus lecturas novelescas era una carantoña hombruna las antiguas novelas que se incrustan en las imaginaciones de las bodegoneras producen esos efectos aún era joven pues apenas contaba 30 años si aquella mujer que estaba acurrucada hubiese estado derecha acaso su alta estatura y su aspecto de coloso ambulante propio de las selvas habrían asustado a la viajera perturbado su confianza y desvanecido lo que tenemos que referir el destino se entromete hasta en que una persona esté de pie o sentada la viajera refirió su historia un poco modificada contó que era trabajadora que su marido había muerto que faltándole trabajo en parís iba a buscarlo fuera a su país que había dejado a parís aquella misma mañana a pie que como llevaba a su hija y se sentía cansada había encontrado el coche de Vilmombla y había subido que de Vilmombla Montfermeil había venido a pie que la niña había andado un poco aunque no mucho porque como era tan pequeñita había tenido que cogerla y que la alhaja se había dormido y al decir esta palabra dio a su hija un apasionado beso que la despertó la niña abrió los ojos unos grandes ojos azules como los de su madre y miró qué nada todo con ese aire grave y a veces severo de los niños que es un misterio de su luminosa inocencia ante nuestros crepúsculos de virtudes podría decirse que saben que ellos son ángeles y nosotros sólo hombres después la niña se echó a reír y aunque su madre quiso detenerla se deslizó al suelo con la indomable energía de un pequeño ser que quiere correr repentinamente descubrió a las otras dos sobre el columpio se detuvo enseguida y sacó la lengua en señal de admiración la tía Ternadier desató a sus hijas las hizo bajar del columpio y dijo jugad las tres aquellos ángeles se avinieron enseguida y al cabo de un minuto las niñas de la Ternadier jugaban con la recién llegada a hacer agujeros en el suelo placer inmenso la recién llegada era muy alegre la bondad de la madre se hallaba escrita en la alegría de la chicuela había cogido un palito que le servía de pala y cavaba enérgicamente una fosa como para una mosca la misma obra de un enterrador viene a ser cosa de risa hecha por un niño las dos mujeres continuaban hablando ¿cómo se llama vuestra niña? Cosette léase Eufrasia, no Cosette la niña se llamaba Eufrasia pero de Eufrasia había hecho la madre Cosette por ese dulce y gracioso instinto de las madres y del pueblo que cambia Josefa en Pepita y Francisca en Paquita es este un género de derivados que pierde y desconcierta toda la ciencia de los etimologistas hemos conocido una abuela que del nombre de Teodora había llegado a formar el de Gnón ¿qué edad tiene? va para tres años lo mismo que mi niña mayor mientras tanto las tres criaturas se habían agrupado con una actitud de ansiedad profunda y de beatitud había severificado un acontecimiento acababa de salir de la tierra un gran gusano y tenían miedo y estaban en éstasis sus frentes radiantes se tocaban y parecían tres cabezas en una aureola lo que son los niños exclamó la tía Ternadier cualquiera diría que eran tres hermanas estas palabras fueron la chispa que probablemente esperaba la otra madre porque tomando la mano de la Ternadier la miró fijamente y le dijo ¿queréis tenerme a mi niña? la Ternadier hizo uno de esos movimientos de sorpresa que no son ni el asentimiento ni la negativa la madre de Cosette continuó mirad yo no puedo llevar a mi hija a mi país el trabajo no lo permite con una criatura no hay donde colocarse son tan ridículos en mi país el dios de bondad es el que me ha hecho pasar por vuestra hostería cuando vi vuestras niñas tan bonitas tan compuestas y tan contentas me chocó dije para mí esta es una buena madre podrán ser tres hermanas además que yo no tardaré mucho en volver queréis encargaros de mi niña veremos dijo la Ternadier pagaré seis francos al mes entonces una voz de hombre gritó desde el interior del figón no se puede menos de siete francos y eso pagando seis meses adelantados seis por siete son cuarenta y dos dijo la Ternadier los daré dijo la madre además quince francos para los primeros gastos añadió la voz del hombre total cincuenta y siete francos dijo la tía Ternadier y al través de sus números cantaba vagamente preciso es decía un guerrero los pagaré los pagaré dijo la madre tengo ochenta francos yendo a pie me quedaré con que llegar a mi tierra allí ganaré dinero y tan pronto como reúna un poco volveré a buscar mi amor la voz del hombre repuso y la niña tiene equipo ese es mi marido dijo la Ternadier vaya si tiene equipo mi pobre tesoro ya he conocido que es vuestro marido vaya y buen equipo un equipo desmedido todo por docenas y trajes de seda como una señora ahí lo tengo en mi saco de noche habrá que dejársele volvió a decir la voz de hombre ya lo creo que se lo dejaré dijo la madre no sería mala picardía que yo dejase a mi hija desnuda entonces apareció el rostro del amo está bien dijo el trato quedó cerrado la madre pasó la noche en la hostería dio su dinero y dejó su niña ató de nuevo su saco de noche desprovisto ya del equipo y partió a la madrugada siguiente calculando volver en breve con facilidad se disponen estas separaciones pero causan desesperación una vecina de los Ternadier encontró a aquella madre cuando se alejaba y volvió diciendo acabo de ver una mujer que va llorando por la calle que es un dolor cuando la madre de Cosette hubo marchado el hombre dijo a su mujer con esto satisfaré mi pagaré de cien francos que vence mañana me faltaban cincuenta sabes que si no hubiese tenido aquí al escribano con un protesto no has armado mal a ratonera con tus niñas no creía yo coger ese ratón dijo la mujer fin del capítulo primero del libro cuarto entonces no